A los presidentes Buenas noches A ver que ponga esto por aquí Bienvenidos A un directito en push, no iba a hacer directo hoy Tío, plan, no iba a hacer Estoy solo yo esta noche, no O sea, dije hace tiempo, dije hace unos días Que quería, digo yo, me apetece Echarme un Minecraft yo, solo Me apetece, y hoy que como no puede ninguno de los dos Y digo yo estoy en push, el martes No hicimos directo en push porque estaba en Los Ángeles Entonces no podía, y he dicho, y yo porque no cojo Y me hago un Minecraft hardcore Me abro un mapa en hardcore Y empiezo yo una aventura, ¿sabes lo que te quiero decir? Y digo yo, me apetece en verdad Así que vamos a hacer un directito de eso Básicamente, que además hace que no juego al Minecraft solo Si digo años No estoy exagerando Siempre que juego al Minecraft juego con alguien Y me apetece estar, yo que sé Solo y da por ahí vuelta y tal Y yo, a ver que tal, y yo está fuera de André también Si no jugaría con ellos Pero eso Me apetece hacerme un mundo hardcore Sin trampitas Eso sí Y darle esta noche, tío Porque además he dicho, y yo A las 12 y tal Hoy era el típico día Iba a editar Coño Iba a editar, ¿sabes? Y sabéis lo típico O habrá pasado también Cuando tenéis que trabajar O tenéis que estudiar Tenéis tiempo ¿Sabes? Y os vais a poner a ello Y decís Hoy no voy a hacer nada ¿Sabes? Como que ya lo prevés Que empiezas a estudiar Por ejemplo Y dices Uf, no voy a hacer nada hoy En plan, ¿para qué me voy a mentir a mí mismo? Y voy a estudiar Pues lo mismo Iba a ponerme a editar Y he dicho Es que no vas a hacer nada ¿Sabes? Hoy no vas a editar Entonces En vez de perder puto tiempo Dice Digo Yo voy a recuperar Las horas de push del martes Y a tomar por culo Lo que pasa es que es tarde y tal Pero bueno Yo qué sé, tío Esto es la libertad que hay aquí De Haz las 2 horas Pero cuando te salen los cojones Pues ahora me salen los cojones Yo qué sé No pasa nada Así que nada Buenas noches a todo el mundo, tío ¿Te copias de Andrés Rubio y PewDiePie A leer el capo y medio Twitch? Sí Seguramente sí O sea Desde que empecé Literalmente No estoy ni de coña ¿Algún vídeo u opinión Del nuevo Call of Duty 2 vs 2 con Rumi o algo? ¿Cómo? Tengo cosillas aquí guardadas Tengo vídeo aquí del COD Que tengo que meter en el vídeo de Los Ángeles Pero Mi opinión es buena Del Call of Duty este En serio Las sensaciones y tal Fueron muy buenas, tío Me lo pasé muy bien Me pareció Me daba miedo el tema de Porque no paraban de decir En la conferencia que hicieron antes En la charla Antes los desarrolladores No paraban de decir Realista, realista, realista Y yo pensando Y yo Un COD no tiene que ser realista Eso para empezar, ¿sabes? No me convirtáis el COD En un arma Porque entonces Esto no tiene sentido Entonces yo fui como Un poco escéptico, ¿no? Cuando nos sentamos a jugar Dije A ver si con esto del realismo Las armas tienen un retroceso Que esto no es divertido ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a mí me pareció Lo jugué y dije Vale, vale Es un Call of Duty ¿Sabes lo que te quiero decir? Pagados Y pagados mis cojones Ojalá, chaval Ojalá me pagaran Me pagaron el viaje Y el hotel Lógicamente Pero no me pagan nada Por hablar bien del juego O sea que Eh... ¿El comen de qué? Pateto, ¿qué pasa? Ah, bueno Espérate que hay un filipollas Dale, fuera No te preocupes Si no dura aquí nada la gente No te rayes Cualquiera que diga Quiero que sea Supongo que esto es La consecuencia directa de Por eso siempre he dicho Que a mí Crecer en parte me gusta Porque lógicamente Mola crecer ¿No? En Twitch En Youtube Mola, tío Eso siempre mola Lógicamente Pero Por otro lado Lo que no mola Lógicamente De que te vea más gente Es que tiene más probabilidad De que se te llene un poco Todo de De gente que no quieres ¿No? Básicamente Eh... Y lo noto mucho últimamente En Twitch y tal, tío Lo noto mucho A ver, normal Si en un directo hay 3.000 personas Pues lógicamente Es que alguien Siempre en todos los directos Va a soltar algo Lo que pasa es que Como no estoy acostumbrado Pues siempre digo yo ¿Por qué esto? Opinión de los de Ninja Eh... ¿Qué opino? Pues... ¿Qué opino? ¿En qué sentido? ¿En si me parece bien? ¿En si me parece mal? No puedo opinar A un nivel muy... Eh... Profundo Porque personalmente No lo conozco Y no sé por qué Ha tomado la decisión De pirarse de Twitch Hombre Supongo que La mayor parte De la culpa De esa decisión Es por dinero Lógicamente Que diga el que quiere Volver a sus Raíces como streamer Un cipote y medio Primer directo Que hace en Mixer o Segundo Está haciendo un directo En Lollapalooza Tú cuando empezaste en Twitch Hacías directos En Lollapalooza Eso devuelve a las raíces En fin Eh... Obviamente es por pasta Tío Obviamente Y Ninja en Twitch Pegó un bajón Brutalísimo Tío Pegó un bajón brutal Eh... Acordaos de cuando La... El boom de Fortnite Tenía 200.000 Suscriptores Y ha pasado De los 200.000 A los 18.000 O sea El bajón ha sido Brutal Y... Supongo que Básicamente por eso O sea Tiene más suscriptores Que Ninja mucha gente ya De la comunidad americana Muchísima De hecho Ninja no es de los que más tiene Ni de coña Aunque sea el canal de Twitch Más grande en cuanto a followers Entonces yo supongo que Por esa parte Y yo Mixer La habrá ido con una de millones Que es que ni No lo vamos a ganar Todo lo que estamos aquí No lo vamos a ganar en 3 vidas Entonces habrá dicho Y yo Estoy viendo que en Twitch Esto no va para adelante Me voy para Mixer Y... Yo que sé Y acumulo pasta Hasta morirme Yo que sé La vida es muy larga Eh... Lo que se cuestiona mucho De sus decisiones Si yo tomo esa decisión Es decir Si ahí me viene Mixer Y me ofrece Un millón de euros Yo creo que no sería raro Que yo dijera Hostia Un millón de euros Un año Permitidme irme a Mixer ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero De una persona Que ya es rica Ahí viene El... El... El tema de Más Y más Y más ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro El caso que he puesto es hipotético A mí no me van a ofrecer Un millón de euros En mi putísima vida Obviamente por eso digo yo Si me lo ofreciesen Poxa Y yo es un millón de euros ¿Sabes lo que te quiero decir? Por hacer streaming Hacer lo mismo En otro lado Esa cantidad de dinero Que te puede solucionar La vida tío Que la vida es larguísima Eh... No es... Vamos El que diga que no sería Es un poco hipócrita Por esa cantidad Lógicamente A mí me van a ofrecer Un millón de euros Cuidado que esto no se malinterprete A mí me van a ofrecer Un millón de euros Y me ofrecieron mucho dinero Al mes A cambio de unas visitas Que tienes que llegar en Mixer Mixer no va por Por suscriptores Ni nada Mixer Iba O va No lo sé todavía Por visita Si ganas O sea Si llegas a 100.000 visitas Había unos pagos Eh... No podré decir cuántos Lógicamente Pero bueno Era mucho dinero Y dije que no Cuando en Twitch ganaba Un cuarto De lo que me ofrecieron Porque dije Y yo confío en lo de Twitch Y yo creo que va igual Eh... Entonces eso Pero que la decisión Pues eso viene de alguien Que ya es rico de por sí Entonces pues Entiendo que la gente Se lo tome más Bueno y la gente Que lleva suscrita Ninja Mix En Twitch Yo que sé Cuatro años Tres años Claro Es que eso es una putada Igual que si yo Me ofrecieron un millón Y me piro La gente que lleva dos años Suscrita ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Es difícil tío No es tan fácil Como creéis De... Me quedo Me voy ¿Sabes? No es tan fácil Seguro que no es una decisión Que se ha tomado en una tarde Esa decisión A lo mejor han sido Meses De pensar Y decir yo ¿Qué me conviene más? ¿Qué no me conviene? Pero yo creo que la mayoría De la culpa de que Ninja Se haya ido a Mixer Es porque en Twitch Ninja ya no es lo que era En cuanto a cifras y tal No viewers Porque siempre tiene un montón Sino suscriptores Que es lo que te da el dinero Básicamente Entonces Supongo que por ahí Un tío que es rico Que vive en la casa En la que vive Que tendrá unos gastos Vamos yo no sé cuánto Gastará Ninja al mes Simplemente en... En... ¿En qué iba a decir yo tío? En... En Vivi Entonces pues Necesita un nivel económico Mucho más alto Y supongo que Twitch Ya no se lo dará Dice yo Pues me piro No tengo ni idea Así que... Pues supongo que habrá sido Por eso tío Sinceramente crees que este nuevo code Va a remontar la armada racha Que lleva Call of Duty Yo llevo jugando The World War 2 Desde... World... W2 que es Y la verdad que le tengo ganas A este nuevo code Desde World War 2 Nada más llevo jugando No te creas tú Que Call of Duty No sé si os referís A que ahora en Youtube De repente se va a poner de moda Para nada Para nada Yo creo que Call of Duty Va a seguir como está en Youtube Muerto Básicamente Depende de quien lo suba Pero... Para nada Para nada Es que lo malo de esto Es que ya todo el mundo Lo compara todo con el Fortnite Es un puto coñazo tío Cualquier juego que sale Ya tiene que ser Supera a Fortnite Y así un éxito Si no supera a Fortnite No para nada tío Eso yo creo que así no funciona Ah Te refieres a ver El Modern War 2 Eh... Tío Depende Si has empezado a jugar Call of Duty Hace dos Call of Duty Este te va a flipar Seguro Si llevas jugando Call of Duty Como yo Desde el puto Call of Duty 2 Que estamos hablando Del año 2004 Pues lógicamente tío Ya te has cansado De Call of Duty Tú no puedes tirarte Jugando lo mismo Toda la vida Hay algún punto En tu vida Te vas a cansar Muchos youtubers De Call of Duty Que llevan jugando Y subiendo Call of Duty Años y años Siguen con la esperanza De quiero que este Me mole Y quiero que este Lo pete y tal Pero es como Es imposible Que te mole lo mismo Que te mola el Warfare 2 Es que es imposible Eh... A TheGrefg, Agustín Y todo eso Lo mandaron a la mierda En Mixer Lo usaron para prepararse Para prepararle La plataforma a Mixer ¿Cómo? Eso he escuchado Tío Que no renuevan Algo así Lo han dicho ellos Si tú me lo dices Es porque algo Han dicho ellos Lógicamente No van a seguir ellos En Mixer ¿Y qué van a hacer tío? ¿Qué van a hacer Si se pierden de Mixer? Si se pierden de Mixer Tío A ver Alguno que otro Podría hacer directo En Twitch Hombre Grefg en Twitch Funcionaría seguro Es Grefg Va a funcionar Donde se ponga El hijo puta ¿Sabes? El Agustín Puede que también Menos de lo que yo me espero La verdad Pero seguro que Están escuchando ofertas Pero eso como lo sabéis Tío Es que en Twitch No pagan Por hacer directo En Twitch Nadie te paga En Twitch Por hacer unas horas No En Twitch Te lo tienes que currar tú Que yo sepa A nadie de Twitch España Twitch le paga Le dice Oh ¿Vienes a hacer directo En mi plataforma? Toma dinero Que yo sepa No Grefg en Twitch Lo petaría Como lo petó DJ Mario Sí Grefg lo petaría Traería lo que decir Mucha gente muy joven Pero Grefg puede pedirlo Y el señor Twitch Le pagará No sé yo No sé yo Si Twitch no le paga a Ninja No le va a pagar a Grefg O sea Como ve Tengamos los pies en la tierra ¿Sabes lo que te quiero decir? Si Twitch no le ha pagado a Ninja Para mantenerlo en su plataforma Le suda la polla ¿Sabes lo que te digo? Que Ninja se haya pirado Twitch dirá Bueno pues pírate esa Stacks más o menos A Stacks tampoco le paga Twitch Eh ¿Has oído hablar de Nonolive? Sí También me ofrecieron irme ahí Y Streamcraft Y todo eso Lo más bajo Que se me entienda bien ¿Vale? Pero la página Obviamente la plataforma De streaming Más penosa Que hay Dentro de todo esto Y donde peor Te puedes ir Es Streamcraft Eh Dicho por gente Que bueno Gente que yo conozco Que sabe mucho De estas páginas Y tal Bueno Gente que Curra en páginas de streaming Y tal Conocías y tal Eh Streamcraft es Lo peor No te puedes ir Por calidad De De página Y por trato Y por todo O sea Irte a Streamcraft es como Que te paga mucho dinero Sí Pero escúchame Te estás yendo A la mayor mierda del mundo No, no La isparece una página De porno Mateus Ya ves Es que son basura Tío, ya te digo Eh Y pagan una barbaridad De dinero Que no te lo pueden ni imaginar Tío Porque son páginas chinas Y tienen dinero A punta pala Streamcraft ¿Qué coño es? Otra página Para hacer directo Tío Está Twitch Streamcraft Nonolive Está Facebook También para hacer directo Está Mixer Y no sé si hay alguna más Tiene que haber más seguro ¿Ha visto que los piscineros Están subiendo páginas De apuestas trucadas? No tío No lo he visto Pero Vaya mierda Si eso es verdad ¿Sabes? Vaya mierda Tío Es que las páginas De apuestas Hoy mismo me ha llegado Un correo De una página De apuestas Tío Online Y en cuanto me llegan Esos correos Los elimino Es que ni contesto Cojo y elimino No quiero saber No quiero saber No quiero saber nada Tío Porque luego Vienen los follones Te copias de Orson No El Orson Se copia de mi Perdona Que se ha llamado En el Minecraft El Orson Se ha puesto el nombre Y yo Juan Que es que El hijo puta Es El Orson Va por la calle Andando Y va con 95 capas De ironía Es imposible Saber realmente ¿Sabes? Yo creo que Conocer a ese chaval Tiene que ser imposible Tío Conocerle en serio ¿Sabes? Es decir Te tomo una cerveza Con él Y eso que yo He estado con él Tomando algo Y eso Y tomando algo Es verdad que sí El Orson En internet Si es muy irónico Pero en persona No lo es tanto Para nada En persona Es un chaval No me corriente Pero en internet Lleva 98 capas De ironía encima Y es imposible Pillarle por ningún lado Yo creo que eso Al final Es contraproducente Tío Eso al final Se te vuelve en contra Porque la gente Cuando tienes Tantísima capa de ironía El día que Por lo que sea Tenga que hablar en serio En internet De lo que sea Puf Nadie le va a tomar en serio ¿Sabes? Todo el mundo va a responderle Con coñas y tal Y eso al final Es un poco frustrante Pero vaya que No creo que Le pase nada Es algo que te quiero decir Pero vaya que Lo digo Como por ejemplo A mí también me ha pasado a veces De ser demasiado irónico Ser demasiado Satírico a veces también Y tal Y al final eso Cuando quieres contar algo en serio La gente un poco No sabe cuando Deja de ironía Cuando habla en serio ¿Sabes? Él es un gamer Yo también Su comunidad da miedo Se echas de esa anarquía Es lo que tú Lo que tú generas Tío Lo que tú transmites Al final ¿Qué pasó con Drakemall? Nada tío No pasó nada En plan Me enviaron otro correo Cuando hice el vídeo En plan Hemos visto que has hecho un vídeo Acerca de Drakemall Y que no te ha gustado la página Contasta con nosotros No sé qué Para ver tus problemas Lo que te pasa con la página Y no le contesté Porque para qué coño Le voy a contestar Para qué voy a entrar en debate Es que no sé qué tengo que hablar yo con nadie Hablo de lo que me sale la polla Cuando me sale la polla ¿Sabes? El Minecraft lo tengo abierto Para que no me pete Pero eso tío Un directito hoy chill Es que no sé por qué Siempre que estoy en push Digo venga Hoy es un directito de chill Porque en mi canal No puedo hacer un directito de chill Es que no No es que no pueda Sino porque no lo pienso En plan de ellos ¿Por qué no cojo en mi canal Y ahora a las 12 de la noche? Ahora porque tengo que recuperar las horas Pero digo ¿Por qué me da como más Rechazo el hacerlo en mi canal Siendo de chill? Si da igual ¿Sabes? Ni que tuviese yo que estar en mi canal chillando No tiene sentido ¿Estás empezando? Sí, acabo de empezar No he jugado siquiera todavía ¿Por qué hay más gente? Ya, pero te debería da igual ¿Sabes? La gente me está viendo Supongo yo que por como yo soy Entonces si un día quiero estar De chill Hablando cada 15 minutos Puedo estarlo Entiendo que yo tenga el miedo ese Me veo desde fuera incluso Entiendo el cague ese de Hostia, es que hay más gente No quiero que la gente se aburra Pero no debería O sea, debería hacer Esto que estoy diciendo aquí Lo podría hacer en mi canal Perfectamente Lo que pasa es que siempre da más rechazo En plan de hostia Aquí es como que te sientes más escondido ¿Sabes? Vengo a push y me siento más Recogido Somos menos Y es como Y en verdad hay mil personas ¿Sabes? Pero me siento más Venga, vamos a estar aquí de chill Si, total Y yo, ¿cuánto tiempo llevas suscritos? Muchas gracias, chérrate Y yo, yo y mi amigo Somos los que te regalamos Lo del muñeco Que se parecía a Alex el capo Un ojo a la virule Gracias por haberle subido En mi canal Porque aquí no es Eh... El puto muñeco este, tío Que todo el mundo decía Que era Alex el capo Y era yo De hecho hay un Un gif animado Que me hizo un chaval en Twitter Y de ahí lo puedo sacar Pero no sé dónde está ese tweet El Lord no se llama Y yo juega en Minecraft Ya lo sé, tío ¿Dónde sale eso? Claro, no se ve el nombre En la cabeza Ni nada en el Minecraft Cuando juega A ver si se ve No, no se ve Es que cuando... ¿Qué cojones? Los putos anuncios No vea, eh Dos minutos cada anuncio, tío A mí a veces me echéis la culpa En plan de ellos Vaya anuncio Yo los anuncios al principio No los pongo Eso los pone Twitch Intento salvar el mundo Intenta salvar el mundo Porque se me da bien Vamos a necesitar A los mejores en esto A la de tres Tenemos un asunto pendiente Sí, a ver si se ve, tío A ver si se puede ver El nombre que llega No es que sea cheto Es que yo soy el administrador Bueno, pero no lo use No lo use Ah, bueno Aquí está con el mangel Entonces se le ve Ah, founder ¿Dónde yo? ¡Mangel! ¡Mangel! ¿Quién es tu skin? ¿Eh? ¿Qué es tu skin? Esta esquina llevaba yo Desde los inicios, tío ¿Pero qué es? Pues un alcalde corrupto Borrachio Con un pigarro de la boca ¿Por qué estás jugando Con dubstep de fondo, tío? Ahí está ¿Por qué coño estás jugando El mangelo con dubstep, tío? ¡Qué puto asco, tío! Quita el puto dubstep, cabrón Era la alarma ¿De qué? ¿De las notificaciones? Madre mía, tío ¡Madre mía! ¡Hostia! Bueno, creo que no se ve, ¿no? No se ve, ¿cierto? Da lagaso ¿Se ve o no se ve? Decidme, please ¿Por qué no se ve este puto juego de mierda? Ah, ahora se ve Por cierto, tenía que quitar la música, tío Vamos a activar esta vaina, ¿no? Esta vaina bacana Eh, mira todos los mundos que tengo, eh Masilandia Este mundo lo hice con Masi Cuando le empecé a enseñar a jugar al Minecraft, tío Porque me dio curiosidad Dije, yo te voy a enseñar a jugar, tal A ver si te llama la atención A ver si juegas tú Sería la polla que jugase Eh... Pusheame los huevos Sí, esto es un mundo que no hicimos en push ¿Dónde estás? Pusheame los huevos No sé lo que estoy haciendo No, en realidad no Esto es un mundo que hicimos para push Hace ya unos meses Y en verdad este año, no veas Estamos jugando un montón al Minecraft Bueno, estamos Vosotros no tengo ni puta idea Yo sí Eh... Pero no veas El vicio está durando Normalmente el vicio dura dos semanas Y de hecho ya estoy empezando a notar el bajón ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero todavía me apetece Hostia, ¿dónde estoy? What the fuck ¿Cómo? ¿Este qué mundo es? Perdón Este es el mundo de las setas Ah, claro, claro Mirad, mirad Este es el mundo ese de las setas Aquí me estaba haciendo yo una trampa de pescar Creo Sí, sí, sí ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis de esta casa y tal? Uy, bachetado yo Al Andrés se lo nota un huevo cuando se aburre Ya, tío Eso no lo tiene aprendido para los streamings Es para los streamings Si tú estás aburrido Tienes que... Si te aburres te pidas Pero no estoy jugando aburrido Hostia, que había una isla para allá Claro, como no tenía renderizado tan alto Dios mío Bueno, pues este es el mundo de... ¿Qué hice para push? Hace ya... Hace ya tiempo El sequeiro al final nada, ¿no? No, tío Ni me lo pasé No sé qué me pasa Será que me estoy haciendo viejo, tío Modo extremo se llama esto, ¿no? Ahí está Vamos, modo extremo Venga, ¿cómo llamamos al mundo? Porque no pone hardcore, tío Pone extremo Es rarísimo Oigo... Súper bajo con los cascos, tío Creo que porque lo tengo... Enchufado al monitor Porque se me ha jodido la torre Es que tengo que cambiar la caja de la torre Es que me cago en la puta Las aventuras de Javi me gustan Me ha gustado, tío A mí cuando algo me gusta Esto que es estructura aleatoria Mundo por defecto Todo igual, ¿no? Vale Vámonos Con las aventuras de Javi En hardcore ¿Vale? Una única vida Si muero en este directo A tomar por culo Ni reiniciar Ni mierda Si muero, tomo por culo Lo del skyblock está largo Sin una excepción Ya sabéis Uh, buen spawn, ¿eh? El... Uh, y buen spawn, ¿no? Me faltaría agua Madre mía ¿Qué me creo yo aquí? Speedrunner Hostia, por cierto Eh... Paquetes de recursos El hardcore Hardcore Bueno, no, no lo podemos poner Claro, si estamos jugando en hardcore Eh... Caballo Aquí tenemos una huevecita Bueno Lo del skyblock lo ha matado El skyblock ha sido un desastre Mira, aquí tenemos ya comida Así que vamos a ir corriendo Hostia, cuánto pollo, tú ¿Cómo va de sonido y tal? Muy bajo, a lo mejor Se oye bien ¿Queréis más volumen en el juego? ¿Queréis un poquito más? Está bien Súbele un poco a tu voz A mi voz, no sé Tengo un micro de mierda, tío Tengo un micro de mierda Ojalá tuviese una... Una tarjeta de sonido Y me pudiese bajar a mí la voz Que ojalá A ver, que eso Básicamente si tienes dinero Pues te compro un micro Pues debería comprarme un micro nuevo, tío Y dejar el Yeti ya Y jubilarlo de una puta vez O llevarme el micro El Yeti pa' Málaga Y dejarlo ahí, tío Súbele la música Le subo la música al Minecraft Cuando el DJ sube la música Ya baila como nunca Eh... ¿Sí o no? Voy a dejarlo como está, tío Si todo el mundo me dice que está bien Yo pa' qué coño Mira, Ana Eh... Esto los speedrunners Hacen así, hacen así ¿No? Y hacen Fun, fun, fun ¿No? Hacen cuatro, perdón Y se hacen la mesa Se hacen los palos Puede ser Se hacen doce palos, ¿no? ¿No era así como se lo hacían? Y se hacían ya sus cosas Vamos a hacer esto Vamos a hacer también un hacha Tío, yo estoy acostumbrado todavía A hacer los crafteos a mano, ¿sabes? Y no... No, esto es lo básico, ¿no? Básicamente Vamos a pillar aquí Pollito para esta noche Ya tenemos cena Que nos va a hacer falta Por cierto, había mil pollos Don Danío, tío Afloja un poco la música La música del Minecraft No hay que aflojarla, tío ¿Por qué la gente la quita Cuando juega? La música del Minecraft Es maravillosa, tío A mí me trae unos recuerdos Cuando empezó la jugada Que no vea Y muérete, pollo ¿Sabéis que el hacha de madera Tiene el mismo daño Que la espada de diamante? No es broma Lo leí el otro día En la combo Lo de las hitbox A veces A mí Me raya Vale, por aquí hay otro pollo, ¿no? Me estoy centrando en coge comida Básicamente Y había un montón de... Me va raro el juego, tío ¿Por qué? Esto está así A 60 Vale, 24 60 FPS Vamos a bajarle el renderizado Un poquito Y ya está, tío ¿Por qué coño quiero yo tanto? Ok Que lo tengo a 32 chunks ¿Sabes? Que me creo yo aquí Que tengo un PC De la NASA Cuando Minecraft No está del todo bien optimizado ¿Sabes? O sea, ya lo arreglaron un montón Porque Minecraft Era un desastre al principio, tío Está un poco alto de más La música ¿Qué coño el idioma? Vamos a bajársela a la 45 Yo creo que ahí está bien ¿Dónde coño están los pollos? Pero si había mil Hay vacas Me valen Me valen ¿Dónde tengo la espada, por cierto? Vamos para allá Ah, mira, tenemos agua Tú, pues yo creo que incluso ¿Vosotros haríais una casa en el spawn? O Andaríais hacia otro sitio A ver En lo del spawn da igual Porque no voy a reaparecer ¿Sabes? Si muero, pues he muerto Pero no sé si Andar, andar Si me encuentro una aldea Sería la polla ¿No? Me podría hacer una casita Acerca a una aldea Mira, para allá Tenemos pantano y todo Hostia, es que esta zona está muy bien Tenemos montaña Tenemos pradera Donde van a spawnear animales Tenemos ovejas Para dormir ya Bueno, si pillamos hierro A esa oveja la esquilo No, tío Es que esta zona es muy buena No, tío Tenemos agua Pantano Montaña Animales Yo que sé Pues la montaña Ahí arriba Ahí arriba lo veo guay Para hacerse una casa ¿No? Muérete, coño Vale, ahí tenemos más cerdos Dime que hay Es que solo hay una oveja Tío, si hubiese tres ya Yo ahora mismo me masturbaba Aquí delante de todos vosotros No, no la haría Pues esta oveja no la puedo perder, eh De hecho, como de spawnear La he cagado Necesito la cama, tío Bueno, si no me voy a una cueva Y pico por la noche ¿Qué hago, tío? Es que necesito hierro Para hacerme las tijeras Mira cómo come Vaya pedazo de spawnear Sí, sí, te lo juro, tío Es que ha sido increíble La voy a tener que matar, tío Porque es que no hay otra, ¿sabes? ¿Y me suelta lana? Me ha sueltado uno de lana Bueno, algo es algo Vamos a ver Ahí hay esa armón y cosa Yo lo que quiero es comida Vamos a por los cerdos Vamos a por los pollos Tenemos comida Mira qué suerte, tío Mira cuánto animal Carbón ahí Es que, tío Es que, tío, no me jodas Parece esto Mira, arcilla ¿Vos acordáis de la arcilla? Esa cosa que nadie usa en el Minecraft ya Para hacer ladrillos La rosalía Mira, hace un abrigo de piel De cerdo Qué asco, el abrigo todo feo Dile así, porfa Vale No sé por qué siempre queréis saber estas cosas Supongo que para jugar Vosotros mismos más para que yo, ¿no? Y eso En plan ¿Qué os creéis que yo soy? ¿Aleu vago? ¿Qué digo? Morirte, puto ¿Dónde estás? Aquí Pero mira esto, loco Esto es una pared Me voy a hinchar, loco A comer Esto es una locura, tío 18 filetes ¿O no? Más todo el pollo que tengo ahí Cuando tengo pollo ¿Qué es pollo? Es que mira esto, tío Es que mira esto 31 Una piezas de carne, tío Esto es una locura Has dicho que ibas a masturbar delante de todo ¿Por qué? ¿Por qué? No, dije si aparecían 3 ovejas No hay 3 ovejas No me iba a masturbar Lógicamente Mira, mira Hay gente ahí ahora Probando el Minecraft por primera vez, tío Yo sé, por ejemplo Por lo poco que he visto de Lolo jugando Es que no había jugado al Minecraft en su vida Te juro que flipo De la gente que está en el mundo de internet y tal Y no han jugado al Minecraft en su puta vida Pero nivel... ¿En qué capa salen los diamantes? Cosas así, ¿sabes? A ver, que entiendo que eso a lo mejor un poquillo más de... Pero yo me parece una cosa tan rara Me parece un juego tan... No sé, que alguien ha tenido que probar una vez en su vida Por lo menos si sube vídeos a YouTube Y cosas así, ¿no? Hazte la casa en la montaña Sí, me la haré ahí atrás Pero primero necesito árboles de abajo y todo Vamos a... No me voy a hacer la casa aún Voy a hacerme como una especie de... Tiendita o algo así aquí abajo Pillo materiales Pillo mucha madera Para llevármela arriba Busco una cueva ¿Quién dice que en este directo encontramos diamantes, tío? Hombre, yo lo digo, la verdad No estoy a mentir Eh... Venga, vamos a empezar a hacer ya las cosas hard Eh... Hostia, que no he picado piedra Que soy un gilipolle Ayer vi un youtuber que tiene años haciendo vlogs Y no sabía ni hacer un pico Hombre, entiendo que haya gente que no haya jugado nunca Porque no le llamaba ni la atención Y mucha gente nunca ha jugado Minecraft Simplemente por los gráficos, ¿eh? Simplemente por eso Obviamente, pues es un... Que es lo primero que te entra en la cabeza Por la cara Por los ojos Por lo visual, ¿no? Entonces Si no te gusta como se ve Minecraft Pues no te llama la atención jugarlo Pero... No sé, tío Me parece... Fue un fenómeno tan exagerado Me pica la nariz muchas veces, tío En este directo hay menos gente Un chavo me mandó un correo un día Explicándome que lo de que me pica la nariz Es un signo nervioso Cuando sabes que te está mirando gente y tal Te pone nervioso y... Me dijo no sé qué De un... No sé qué mierda hacer cuerpo Una reacción Y te pica la nariz Tenemos hasta caballos Si encuentro una silla de monta Me los monto, loco Jaje... Jiji... Vale, vamos a pillar también una espada Yo creo, ¿no? De... De piedra Y... ¿Qué más me podría hacer de piedra? Tío, un hacha, ¿no? Porque voy a tener que pillar árboles a muerte Así que... Yo creo que con esto va... Bastante fino, ¿no? A ver Eh... Como cuando te metes cocaína Más o menos Eh... Debería hacer también un horno Y... La carne que tengo aquí Algo de carne cocinarme Por lo menos, ¿no? Porque... Porque mira como tengo el hambre ya Y... Aquí... No es ninguna puta broma Así que vamos a hacernos esto Y debería haber más carbón Por aquí arriba, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo se llamaba este bioma, tío? Cuando le daba al F3 sale, ¿no? Eh... Mountains, este bioma Pero no había uno que se llama Toll no sé qué Va chetado Y yo, te lo juro Cuando hemos empezado Mira aquí una... Mira esto, papá, tío Mira esto Es que esto es una locura Este que mapa es, tío Vaya suerte he tenido Es que a veces aparece En un pantano de mierda, por ejemplo Sin nada alrededor O a veces aparece en unas islas Que... Que... Que hasta que no pillas un barco Y andas 5.000 bloques No te encuentras nada Y a veces, pues... Sales en un sitio En el que... Eh... Está todo Es la ropa... Sí, es la skin del vídeo De mi nuevo coche, tío Me la hizo un chaval Con los pantalones De los Minions y todo Que hay redstone y todo Ah, no Que es Andesita o de eso No sé Como tengo el brillón claro Esto lo veo Que si estoy en directo No voy a ponerme el brillón oscuro Para que no veáis una mierda O sea En teoría usar el F3 Como hacer trampa Así, hombre En la versión de... De Windows Hay una opción En lo gráfico Que te pone que se vean las coordenadas Entonces arriba a la izquierda Siempre se ven las coordenadas En las que está Es verdad que lo de que se vean las coordenadas Pues lógicamente El personaje dentro del universo de Minecraft Las coordenadas Es imposible que las sepas, ¿sabes? Pero Te deberías hacer una brújula O algo así Y no para que te salgan las coordenadas Pero vaya Quien no usa el F3 jugando, tío No me jodáis ¿Para cuándo los meme 3? ¿3 o 4? ¿Cuánto vídeo de ready llevo ya? El 4 Sería el 4 Eh... A ver si grabo ready también este finde Me he bajado ya la demo del pro Que me lo habéis dicho Pesaba nada 5 gigas y pico Y esto porque pesa tan poco, tío Puto chino Como comprimen Como le gusta 3, 3 vídeos de ready, eso Voy a por el cuarto Me da miedo a veces Tardado un poco Porque yo Entiendo que si no Hago yo vídeos de ready La gente se ha aburrirado Hace memes en ready Porque no ven el feedback De hostia He hecho un meme y lo ha visto ¿Sabes? No tiene ni puta idea Entonces Quiero hacerlo cuanto antes Además aquí como tengo el cromo y eso Pues Pues le damos Me parece No debería hacer ready tan seguido Ya Ahora mismo Bueno ahora no lo he hecho tan seguido De hecho el vídeo este de ready Que habéis visto el otro día Lo grabé hace dos semanas ¿Sabes? Porque estaba en Málaga No estaba aquí coño en Madrid Lo voy a hacer al mes a lo mejor En plan Lo mejor del mes Y ya está No lo voy a hacer todas las semanas La verdad Porque al final me voy a cansar Pronto y como que paso Mira ready diariamente No para intentar no spoilearme Para los vídeos Pero casi diariamente Oye mira esto tío La es plan Ay dios Ya está Ahora me debería masturbar en público Pero lógicamente pues no lo voy a hacer Mira esto papu Ya está Ya tengo cama tío Mira la primera noche Easy peasy Es que esto es una locura Es que a veces cuando tienes suerte Pues eso Ya hay otra vaca Se está empezando hace de noche Así que vamos a ir ¿Qué puedo hacer? Esto Esto a mí del Minecraft Es lo que me ¿Qué es eso rojo? ¿Qué es eso de ahí al fondo? Es que no distingo Y no tengo lo del Optifine Veo algo rojo allí ¿Lo veis vosotros? Lava ¿Cómo va a ser lao? Si era lava en naranja No roja Una seta ¿Es una seta? ¿Y qué coño hace una seta ahí en medio? Tengo que ir rápido al horno Pero rapidísimo Que aquí aparecen Unas de mobs Que no vea Vamos, vamos, vamos Tendré los filetes cocinados Yep Bueno, voy a hacerme la cama Y me voy a dormir Vámonos A sobarla, tú Easy peasy Es que esto es lo que a mí no me mola mucho, tío Coges la cama Te duermes ahí en medio Y ya está Y el día Ya está Día siguiente, ¿sabes? Facilísimo Eso a mí Yo qué sé Lo cambiaría, ¿sabes? Haría que si estás en medio de la nada Y te pones una cama Que te puedan despertar los bichos pegándote De hecho, eso era un bug Que había en la beta del Minecraft Ya un montón de tiempo, tío A veces te dormías en tu cama Y te despertaba un zombie pegándote Vamos a cocinarnos esto Y nos vamos para la cueva Lo que pasa es que necesito un sitio Para guardar todas estas mierdas Porque tengo un montón de Bueno, tengo aquí esta basura Que es que no la quiero ya para nada No, yo para qué quiero la espada esta, tío Y el pico este Y el hacha Por si acaso Pero es que yo esto No lo quiero ya para nada, ¿sabes? El pico siempre va al primero Espada, hacha Y su puta madre Vale Mira, tenemos cinco de cuero ya Eso y el bambú Ya podemos hacernos libros No muchos, pero bueno Usa las de combustible para el horno Ya, también es verdad También tengo los palos y tal Pero bueno, de verdad Vamos a llevar... No, mira cuántos filetes Que mira cuánta comida, tío Esto lo cocino yo ahora ¿Cómo se hace un ahumador? ¿Cómo se hace un ahumador? No me lo puedo hacer, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hace? No he conseguido el material para hacerlo Fíjate lo ruido de la cueva Con mucho arte Con troncos pelados Ah, es verdad Era con... Horno y cuatro troncos Era con troncos pelados Vale Eh... Mira, aquí está el ahumador Horno Madera de jungla No, vale Sin corteza, ¿no? Ah, da igual Que tenga corteza o no Vale Pues mira, ahí tenemos un árbol Hacemos un ahumador Para hacernos la comida Lo que pasa que luego no puedo... No, 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 da igual Bueno, sí, me puedo hacer... Ah, sí, sí Coño, no me lo vamos a hacer, joder Aunque ahora es un poco inútil Porque entre que me lo hago Y tú ya se me ha cocinado Toda la comida Pero bueno, para el futuro ¿Qué versión de Minecraft es? La última La 1.14.3 Creo que estamos, ¿no? 1.14.4 No me acuerdo Madera virgen Sí, eso Hacemos así ¿Esto cómo va? Párate Uy, he desgastado... Espérate, espérate Que estoy malgastando aquí El fuego que queda Eh, vamos a hacer otro horno Porque como voy a perder El horno que he de ahora Porque voy a hacer el nuevo Bueno, ¿qué coño? Lo hago ahora y ya está Ahumador Ala, venga, ya lo tenemos Y ahora cogemos Hacemos así Y hacemos así Todo esto para 5 filetes Que no merece nada la pena Lo que acabo de hacer, tío Y esto, mira, si es que... Ya se está haciendo el pollo Esto ha sido una gilipollez Pero bueno, para el futuro El ahumador viene de puta madre, tío Cocina muy rápido, ¿sabes? La comida Vale Ok Recomiendas ir a los ángeles Muy caro para ir ¿Cuánto recomiendas llevar Si vas una semana? De dinero ni idea Llévate dinero Porque los ángeles es caro Pero a mí como Yo y yo, ya te digo O sea, lo que es vuelo Estancia y algunas comidas No las pagaban Entonces Que si recomiendo ir Sí Recomiendo ir Pero tampoco yo creo Que es una cosa que Seguro que hay sirios En Estados Unidos Mucho mejores que los ángeles De verdad, ¿eh? O sea, yo me fui un poco decepcionado ¿Sabes? Está bien, tío Es que es un sitio Tan típico, ¿no? Del planeta Tierra Que es como ellos Y a los ángeles Pues es como una cosa Tachar, ¿no? En la lista Pero que luego va Y tampoco es para tanto En serio Tampoco es para tanto De hecho De hecho, ya digo O sea, no Es una ciudad un poco Sucia Un poco No tiene mucho que ver No sé ¿Te gustaría visitar Japón? Sí Mucho Yo creo que me gustaría más Que los ángeles, ¿no? Es mucho más distinto Y mira que los ángeles En muchas cosas de la cultura americana Es muy distinto a España, ¿no? Pero Japón tiene que ser Es otro mundo, vaya Pero, bueno Que eso está lleno de chino Ya para allá no voy Lleno de otaku ¿Para dónde voy, tío? ¿Por aquí? ¿Me voy a hacer yo la cueva por aquí? ¿O qué? No, es que me voy a hacer la cueva En el puto spawn A ver Eh... Pues mira What? ¿Por qué? ¿Esto es broma? ¿Esto es puta broma? ¿Qué cojones? ¿Es la mejor seed Del planeta? ¿Qué coño? Ah, y es de arañas Bueno Bastante mierda Bueno, tenemos hilo Ilimitado, tío Hermano Tiembla el riche Escúchame, tío ¡Qué putísima suerte! ¡Qué locura! ¡Qué suerte tengo, tío! Espérate, espérate Espérate, espérate Una manzana de oro Pan Vale ¿Y aquí? Aquí hay más mierda Montura para el caballo ¿Otra neintas? ¿Otro pan? ¿Esto qué es, tío? Esto, lógicamente, lo voy a dejar aquí Bueno, los cofres me los llevo Los cofres me los llevo Y vamos a hacer aquí Y vamos a hacer aquí Esto para tirar para arriba No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer O sea Es que flipo, tío Qué putísima suerte Vale Vamos a poner aquí también esto Venga, vámonos para arriba Dos anuncios ¿Por qué? Y yo voy a cambiar eso, ¿eh? O sea, lo que no puede ser Es que estéis aquí viendo un puto directo Interrumpiendo cada cinco minutos Es que no me sale de los huevos, vamos No me sale de los huevos, ¿sabes? En verdad Si no me sale de los huevos Pues no hago y ya está Pero me parece un poco excesivo A mí solo uno ¿Y eso por qué, tío? ¿Qué había en los cofres? Había name tags Una manzana de oro Una montura Que por cierto Voy a por los caballos Pero ya Estaban allá al fondo O sea ¿Cuánto llevamos jugando al Minecraft, tío? Tenemos De todo Vamos, es que tenemos hasta un puto caballo Tenemos un putísimo caballo, tío La seed de la semana Completamente, chaval Y encima Y yo, es que Me creo perfectamente Que cualquiera que vea esto Se crea que esto yo Y yo, por la cara Ya sería yo triste, ¿eh? Para yo Haber preparado esto previamente O algo así O sea, hay que ser tristísimo, tío Pero Es que ha sido Además La cueva a la que voy Esta mismo Que está abierta Pum Una 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 mineshaft No, ¿cómo se llama? Un de estos Tú, hijo de puta Un ¿Esto cómo era, tío? Había que darle con la mano vacía ¿Puede ser? Vale Y así lo enamoran, ¿no? Venga, se enfada Y ahora yo me vuelvo a subir Esto Esto es Insistente Esto lo que hay que hacer No, no Pero mate Álvaro Álvaro reina, tío Intensifies Ay, que se mata El gilipolle Tenemos una name tag Es que le podemos poner nombre A nuestro caballo Ole, ole El 360 Bisbal Le voy a llamar a Bisbal Ha hecho un 360 Propio de Bisbal Mejor amigo para siempre Pues claro Toma La montura Y ahora la name tag Ah, pero para la name tag Necesito un yunker, ¿verdad? Venga, Bisbal, vámonos A ver que nos matamos, Bisbal Hostia puta Te puede meter una patada A mí, ¿por qué? Vámonos ¿Dónde me llevó el caballo, tío? Mira, es que podría hacer Una bajada epiquísima Por aquí, tío Pero de momento Nos vamos a hacer a casa Aquí al lado del spawn, ¿vale? Para tenerlo vigilado Y de hecho Nos hacemos la cueva Al lado del spawn Yo me haría la casita por aquí Este tío hay que atarlo, ¿no? Este es un mierda Este se pira Uy, espérate Madera primero A ver, a ver, a ver Un segundito Uf, que me da miedo Que se pire, ¿eh? Los caballos se iban, ¿verdad? En plan A los caballos Le suda la polla, ¿no? Vamos a dejar esto aquí Mételo en un hoyo Joder, o perro Tío, con bizbaz Vamos a hacer Algo así ¿Qué hace esta mierda? Bueno, digo así Tengo que hacerle dos alturas Vamos a hacerle Vamos a hacer una casita pequeña Primero O sea, una gilipolle de casa Vaya, tampoco te dirá tú Que vamos aquí a rayarnos El caballo este Me da un miedo, tío Esto es muy grande La verdad Voy a necesitar mucha madera Para la casa que acabo de hacer Pero bueno Vale No te pires, loco No te pires No te pires A lo mejor Como tienen una montura No se aleja Cierto número de bloques A lo mejor Lo han programado así Aunque conociendo a esta gente No creo Ponle una cuerda Pero para una cuerda Necesito el lineballs, tío Y no tengo No tengo cuerda Directamente Así que vamos a hacer Una casita pequeña Atamos al caballo Si podemos Lo metemos dentro de la casa Vamos a meter ahí a Bisbal Me quiero hacer un yunque Que para el yunque Necesito hierro A mansarlo además O sea, que nos vamos a la cueva Pillamos un yunque Llamamos Le ponemos nombre a Bisbal Y bulería, bulería Esto es mejor que la hacería El PewDiePie Hacerme caza El PewDiePie No tiene ni puta idea Dios mío Qué suerte he tenido Con esta puta shit, chaval Qué puta locura, tío No me había pasado eso En mi vida Tú jugando al Minecraft Mira que he jugado ahora No te pires, cabrón Le voy a meter, eh Hostia Que el caballo aquí no cabe, ¿no? Y puerta doble, ¿eh? ¿Verdad? Hostia Qué coñazo Vale, pues espérate Bueno, de altura De altura va bien Ah, pues no Si yo pongo un bloque aquí ¿Se asfixia? Sí, ¿verdad? Hostia Tiene que ser tres de altura Vale, pues espérate Vale Eh, vamos a pillar entonces Más madera No Pero tú sí O sea Yo sí, ¿de qué? Pero si te subes Te asfixias Claro, claro Es verdad Vale, vale Sí, sí Hay que hacer tres de altura No pasa nada Tenemos un montón de árboles aquí Es que te lo juro Esta silla ha sido la hostia, tío Vamos a ver ¿Cuánto llevo? Hostia ¿Cómo llevo el inventario? Bueno, tengo cofres Un segundo, tío Vamos a pillar 64 de madera Y ahora pillo los cofres Y pongo las cosas allí Pues la versión de Windows 10 Eh, está mucho más completa En muchas cosas, tío Por ejemplo Si estás durmiendo en la cama Y la rompes Te sale una notificación De tu spawn Se ha roto, ¿sabes? Cosas así Que en realidad te llevan Un poco de la mano Porque Minecraft siempre ha sido La puta aventura, ¿eh? En Minecraft nunca había un tutorial Esto del librito Esto no estaba antes Tú antes para saber Cómo hacerte Lo que sea Tenías que mirarlo en internet, ¿sabes? Y eso era La aventura máxima, tío Tú te metías al Minecraft Sin tener ni puta idea de nada, tío Y esa era la gracia, en parte Bueno, y sigue estando esa gracia Porque pueden no mirar el libro Yo, de hecho, el libro es que no lo miro O sea, no sé que sea un crafteo Que no me sepa hacer Pues ahí sí lo miro Pero normalmente no... ¿Dónde vas, picha? Normalmente no miro el libro Porque no tengo La costumbre, básicamente Vale Eh... A ver, chaval Y yo Bueno Ah, bueno Es que esto aquí no debería ir Para empezar Vale Eh... ¿Esto qué pasa? Vale Eh... Vamos a ir poniendo Lo que viene a ser Lo necesario aquí Está tranquilo Y va Ponemos el horno aquí Ponemos la mesita Bueno, en realidad Para ahorrar espacio Yo lo que hago es esto Eso no es lo que hago Lo que hago es esto Es que ahorras espacio al final Deja de comer hierba, niño Me va a quitar toda la hierba La casa Le dejo un hueco de hierba A él Lo pongo ahí en esa esquina Y que coma la hierba De allí Hago aquí una valla ¿Sabes? Y aquí el horno Ok, vamos a ir cocinando Ah, no tengo nada para cocinar La verdad Tengo aquí dos cofres también Vamos a ponerlos Aquí, ¿no? Porque se ve feo Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver toda la mierda que tengo Tal, 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 tal El pan Eh... Esta mierda La cama la ponemos Vamos a poner la cama Aquí Vemos al Bisba Ahí dormido Eh... El disco de música Todo la... ¿Anciano se llama esto? Tu puta madre Ah, aciano Cojón Pólvora Los ojos de araña Esta tierra La lana blanca Votadme La de ahorita Votadme Y esta mierda Ahora la voy a usar Así que... Ok Te voy a hacer una valla Niño, espérate ¿Qué haces ahí? Aquí otro árbol Hostia, ¿y la hacha? A la cama Sí, debería irme a la cama ya Pero bueno Vamos a jugárnoslo un poquito ¿Qué es la vida sin riesgo? Dijo Platón Cuando conocí a Rafa Mora Comencé a jugar El Minecraft Cuando ni siquiera había Barra de hambre Yo igual Yo igual No había barra de hambre No había camas No vea Todo esto era campo Eh... Debería... Sí Bloque de arriba Sí debería ir Me van a hacer Pupita los bichos Espero que no Eh... Puertas Hostia Necesito madera Fucking fucking ¿Ves que no uso la mesa Para hacer las puertas Y estas cosas, tío? Las puertas Iban desde aquí, ¿no? Vale Hostia No, son tres de altura, ¿verdad? Aquí se ahoga el caballo Oh fuck Mierda ¿Y cómo lo saco? Con pistones a lo mejor, ¿no? Eh... O sea, me ahogo yo En el caballo Puertas de valla En vez de puertas normales Puertas de valla Me hago la salida con el caballo Y mi entrada normal a la casa En plan... Eh... ¿Cómo eran las puertas de valla, tío? Las puertas de valla como eran Hostia, con madera normal, ¿verdad? Y con palos ¿No? Sí Puerta de valla de roble ¿No me puedo hacer otra? Sí Vale Dos de estos ¡Hijo de puta! Tira para atrás, loco ¿Dónde vas? ¿Gilipollas? Estás quieto Vale El puto caballo rayadísimo, tío Haciendo el villigin Uno, me ahogo ¿Soy gilipollas, tío? ¿Qué me pasa en la cabeza? Pues así ha abierto y ya está A ver Un poco feo Pero... Ah, tengo una idea Tengo una idea ¿Llego a la mesa de crafteo? What the fuck ¿Te imaginas que me...? Es que estaba subido a la cama, tío Yo creí que me estaba comiendo el culo Vale, un momento Me estoy rayando Espero que no vea, ¿eh? Feísimo, tío Uy, me cago en la puta Eh... Vamos a ver Bueno, si lo rodeo Si toda la casa la rodeo así Está bien La verdad Eh... Pero bueno, no es tan feo, ¿eh? No empecéis a criticar Hijo de puta Que soy muy criticón Y ahora El caballo vive conmigo Aquí tiene columpiste, hermano Y ahora lo que voy a hacer va a ser Quita, niño Le voy a hacer aquí unas vallas En plan Así Y otra puerta Y otra valla, por si acaso Entonces Y ahora cojo ya va así Uy, qué chico A ver, vente para acá ¿Eres tonto? Oh, gilipollas Te pregunto solo No te quito Eh... Hostia No La puerta debería ir aquí La puerta debería ir aquí Y esto aquí Está, ¿no? El cofre lo voy a echar para allá El cofre lo voy a echar para allá Vale Eh... Cofre, además tengo espacio todavía en el inventario Así que no pasa nada Eh... Bueno, podría ponerlo arriba No, coño, ¿por qué todo se tapó esto? Tienes que hacerle dos puertas ¡Ay! ¿Que son dos puertas? ¡Ay, güey! Pinche pendejo ¿What? ¿Y por qué no puedo hacerme puertas? Así, joder Ah, que son dos puertas Y yo, puto por culero de mierda El caballo, eh Sinceramente O sea, me estoy arrepintiendo De haberte salvado la vida En verdad le he esclavizado un poco Pero bueno Eh... Venga, vamos a dejar la mierda Eh... Vamos a ver Todo esto que tengo aquí arriba Vamos a dejarlo todo Y vuelvo a coger Esto, tío, también lo hago mucho Porque soy un poco gilipollas Eh... Vamos a ver Pico Hacha ¿Por qué se pone aquí? ¿No se pone a la izquierda? ¿Esto que está hecho para zurdo? Eh... La espada Eh... Comida Lógicamente que pide la comida Oye, esto está desconfigurado ¿Qué cojones? Eh... Hueso para los cultivos Aquí tengo más comida No necesito tanta comida Pero vamos En lo que viene a ser la vida entera Eh... Pico tal Vale Esto me debería llevar Madera siempre encima también Mmm... Yo creo que ya está, ¿no? Bueno Eh... Ahí está Eh... Antorchas De momento Uy, me falta una ahí Toc, toc, toc Tengo toc Eh... No me parece Es que no me parece cómodo El puto libro, tío Prefiero hacer las cosas a mano Uy, qué coño Bueno, sí Hay que iluminar la zona de fuera También de todas maneras O sea que Vaya mierda de casa, loco Exagerado O sea... Exagerado, tú Vamos a pillar Bueno, ya no tengo más luces Eh... ¿Qué más textura lleva? Ninguno, tío El vanilla Yo al Minecraft siempre juego en vanilla Vamos a dormir A la cama Va bien esto, eh Tranquilos Esta mañana Venga, ya me ha decidido Bisbal está aquí A su putísima bola Vamos a ir A... La cueva A la cueva que tenemos aquí al lado Vamos equipados Vamos a ir a la cueva Y vamos a pillar hierro Le vamos a hacer Y le vamos a poner nombre A este tío Vamos a ir por aquí Por el spawn Vale Esto me da toque Así que fuera Lo he hecho con la espada Lo siento Vale Venga Y vamos Uy, esto Que te da en la frente También me da mucho coraje Y a partir de aquí Pues me hago la bajada Me puedo hacer la bajada aquí Por ejemplo Vale Y además nos llevamos Este bloque de piedra Que está muy bonito Para decorar luego Vamos para abajo A ver que nos encontramos Estoy escuchando murciélago O sea que Probablemente Debajo de aquí Hay una cueva Y expande la casa Sí, sí Y obviamente Esto es el principio, tío No podéis tener bulla Esto es una aventura Espero que a largo plazo ¿Sabes? Podría ser la serie de bugs, tío Míralo Es que Ya te digo Esto está súper mal equilibrado En el puto Minecraft, tío Entonces sale hierro En la capa Deberían Copiarse el Terraria, tío Con las cuevas Te lo juro, eh Hace biomas dentro de las cuevas Que en vez de 30 capas de cuevas Haya 200 De Cave Update Es lo que pide mucho la gente Ahora en el Minecraft, tío Que la próxima actualización Sea la actualización de las cuevas Y que cambien el sistema de cuevas Por completo Y así cambia El juego entero, en realidad Eh, pues bueno Hemos conectado esto con esto Y estamos haciendo un poco el gilipollas Pero bueno Eh, es que aquí hay más hierro O sea, que es que no Eh, vamos a ver Aquí tengo yo mierda de esta, ¿no? Se me ha, se me ha caído el hierro Cógelo Más carbón aquí Un puto Enderman Lo cual Me, hostia Me congratula Niño Cuidado, eh Aquí poca broma, tío Esta gente hace mucho daño, eh Mira lo que me ha quitado Tres corazones de un flechazo, creo O cuánto me ha dado uno Otro esqueleto escucho Si seguimos por aquí Aquí abajo hay una cueva, eh Justo abajo mía Abajo de mí Debajo mía Debajo de mí Esto siempre me raya el André, tío Detrás mía no se dice Se dice detrás de mí Anda, cómeme la polla Se dice normal ¿Qué digo, tío? Parece que estoy hablando solo Porque nadie ha dicho nada Venga, vamos El escudo, sí, sí Voy a cocinarme el hierro Tenéis razón Tenemos bastante hierro aquí, eh Es que Bajo un poquito más Pillo un poco más de hierro Y ya voy full hierro, tío Es que te lo juro Está muy mal equilibrado, tío Es que al principio Es muy fácil, tío Si sabes qué hacer Deberían hacerlo un poquillo más chungo, tío Vámonos por la casa Vamos a ver ¿Cuánto llevamos de hierro? Catorce Me da... Bueno, voy a hacerme el pico primero La espada Pico y espada de... De hierro Eh... Bueno, aquí no es Aquí Vamos a ver ¿Qué pasa, viva, tío? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué come? El caballo que come Eh... Manzana, es verdad Comía manzana esta gente, ¿no? Aquí tengo yo algo crudo o algo así No, tengo aquí mierda Exactamente Eh... Huesitos Vale, tengo catorce huesos ya, eh Esto y pluma Vaya de roble Puerta Esto tengo que hacerme un cultivo Si me da la puta gana Tengo la caña de azúcar Para plantarla Tengo pan Tengo... El caballo no tiene que comer Pero si le pegan al caballo ¿Cómo le recuperan la vida, tío? No se puede Es que al lobo Si se le puede recuperar la vida ¿No? Eh... Al caballo no se le puede recuperar la vida O sea, si le pegan Te jode Y va a morir Eso es lo que me estáis diciendo Es... Eso es lo que intentáis decirme Pues perfecto, tú Bueno, vamos a gastar ya el pico Ya que estamos, ¿no? Lo gastamos y... Y ya está Y esto me lo voy a poner aquí Porque como de momento no tengo antorcha O sea, escudo Con trigo, pipo My God So good joke Motherfucker Ok Esto aquí... Venga Esto cómo va Ya que estoy... Venga Tengo hierro Me debería hacer un cubo, ¿verdad? Debería hacerme un cubo Pero... Vamos Eso sí que es importante El puto cubo Y a partir de aquí Tengo seis de hierro Que me da para hacerme... No Me da para hacerme bota O casco Botas Bota y casco, ¿no? O bota o casco Algo de eso Me hago el casco mismo Ya que estoy mal Me hago el casco Y esto lo atraviesas, tío Es un poco raro, ¿eh? Ah, coño El escudo Tenéis razón Soy gilipollas Es verdad Eso era con madera Eh... Sin tocar, ¿verdad? ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está el escudo? Qué asco de canción esa, ¿eh? La de vamos para la playa Me da un asco, tío Brutal ¿Dónde está el escudo, tío? ¿De cojones, tío? No lo veo, ¿eh? Estoy ciego Aquí Vale Madera normal y... A un momento Ah, cállate Que me falta uno de madera Tócate el cipote María Antonieta Pues vamos a pillar madera ¿Qué cojones? Este árbol mismo ¿Es madera sin tocar? No, no Es madera refinada Porque salían Planchas de madera, ¿no? ¿Se llamaba aquí esto? No sé Sí, yo es la actualización del... Yo haría una actualización de cueva Sería la polla eso Y quitaría el delay al pegar El sistema de combate este nuevo que hicieron Me parece una mierda Eh... A ver ¿Es con madera coño refinada? ¿O con qué es? Sí, es con madera... O sea, no es con madera virgen Es con madera, pues, hecha así Y ahora me puedo hacer Eh... El escudito ¿Qué coño hago, tío? Madre mía, es que yo con lo del libro me lío Que te cagas Perfecto Ya tenemos escudo Ya está Esto está hechísimo ya, tío Nos acabamos de pasar Minecraft En 15 minutos estamos en el nether Os lo digo yo 5 Tengo Pues me da justo para el cash Está guapo el bug Eh... Bien, casquito Ok Pues nada Vámonos por la hueva Eh... Llevo todo Sí, vámonos Let's go Ojalá fuese más como el terraria así, tío Si le meten combinaciones De jugabilidad Rollo terraria Muy aventurero y tal Es que puede ser el Minecraft Mmm... Vamos El mejor videojuego que se ha hecho nunca, tío Literalmente Carbón siempre hace falta un montón Así que vamos a pillar todo lo que podamos de carbón ¿Hasta cuándo estará en directo? Pues no lo sé, tío Si hago más de dos horas Por lo que sea Porque me lo estoy pasando bien Y a ver Si hago más de dos horas Eso significa que son más de las dos de la mañana Pues eso me lo... Entre comillas Descuento del martes, ¿no? Digo yo Porque si hago más horas Imagínate que hago tres horas O si hago tres horas y media O... Yo qué sé Hago tres horas Cuarenta y cinco Y no hago directo al martes Me dijo de puta Vámonos A tomar por culo el pico Venga Vamos a... Ir bajando también Deberíamos haber... Debería haber llenado el cubo de agua, tío Aunque... Que... Creo que lo voy a hacer, de hecho Creo que lo voy a hacer Voy a subir Voy a llenar el cubo de agua ¿Para dónde era, tío? Por aquí Voy a llenar el cubito de agua Esto quítamelo Porque me creo que es una escalera De algún sitio De hecho lo era Papita hierro Así que... Eso Vamos a ponernos el piquito aquí Eh... Vamos a ver Vale Eh... Tío Me gustaría preguntaros Porque yo cuando veo Minecraft A mí es que me... Me... Siempre me ha enganchado un montón Un montón ver Minecraft Sobre todo cuando he jugado Lo he visto más que cuando no he jugado Pero una de las cosas que más me vicia Es cuando la gente hace las cosas rápido Y hace papas, papas, papas Y va picando, va picando Eso me... ¿Qué he venido yo hace aquí? Ah, ha pillado agua, coño No entero nada Si tiene el hostia Puedes ponerle una cantocha De mano... De la luz De luz de la mano todo el rato Mmm... ¿Qué? Ah, vale Ya te entiendo Eh... No, hombre Mi amigo Paco No petes, bro No vas a petar, tío Es un máquina Eh... Vámonos para abajo Por aquí Derecha o izquierda, tío Derecha o izquierda ¿Qué haría Bascal? En este preciso momento Lógicamente bajaría por la derecha Bajaría por la derecha Vamos Por lo que viene a ser La extrema derecha Jaja Bromas de mierda Eh... ¿Aquí qué hay? Absolutamente nada, ¿verdad? Voy a ir por la derecha Porque por ahí parece que tampoco hay mucho Y de hecho Yendo por aquí Escuché bichos Así que por aquí Tiene que haber una cueva Es que aquí En este punto Tiene que haber una cueva, tío Aquí abajo Así que vamos a picar Sí, con el Texture Pack Este de los del hardcore Los creepers tienen bigote Eh... Los esqueletos tienen los ojos rojos Las arañas también tienen algo Los zombies también Tienen como toquecitos De hecho creo que escucho agua, tío Escucho agua, sí, sí, sí Están por aquí, parece, ¿no? Esta que capa es 34, tú, bueno, vea Esto graba Odio la graba Pero vaya O sea El bloque que más asco me da del Minecraft Sin dudísima Qué asco De bloque, tío Qué putísimo asco Y encima está esto lleno, tío Están aquí abajo Encima hay agua, eh Más graba No me lo puedo creer, tío Por favor, te lo pido No me tortures, tío Es que no voy por aquí, eh Es que me sudo la polla O sea Evito la graba A toda costa Dios mío Están al lado mía, ¿no? Aquí está What is up? Vale Ok Vamos a tapar esto Es que no me quiero liar luego Porque yo en las cuevas Me pierdo facilísimo Así que Voy a tapar esto Perfecto Y si lo tapo Ya sé que tengo que ir para allá Vámonos Muchas gracias A las mil personas Que hay aquí, tío Con lo tarde que es Y tal A ver, es viernes ¿Es viernes hoy? Creo que sí No sé que había ido Desde que volví de allí, tío Estoy perdísimo Eh... Muchas gracias, tío A todo el mundo que está aquí Eh... Vamos a ver Esto qué pasa Yo vengo por aquí ¿De dónde he venido yo, tío? He venido allí, ¿no? Modo chat de... Y yo, Juan ¿Esto qué coño es? Por aquí Y la mierda que parió Vamos a ver No me quiero liar, tío Así que tapa esto Y ahora esto me lo quitas Que me molesta Perfecto Y ahora he venido por aquí Madre mía Willy Rexo Por aquí Venga, esto lo quitamos Madre mía Qué pijo de mierda soy Eh, ¿qué ha pasado? Me ha dado lag Mi propio mundo individual Cojones Este juego está roto, tío ¿Qué coño? ¿Y yo por dónde he venido? ¿Esto por qué se ha tapado? Una... ¡Ello! ¡Una polla! ¿Pero esto qué es? ¡Una puta polla! Una bruja, tú Ay, qué susto ¡Una mineshaft! Yo no he tenido esta suerte En Minecraft En mi putísima vida ¿Qué me estás contando? Pero esta sí, tío O sea, apuntárosla si queréis Para vuestras cosas Pero esto es una locura La madre que me parió Y en el spawn, eh No es que haya tenido que moverme Ni nada En el puto spawn ¡Oh, Dios! Dice eso siempre que encuentro una mina Para nada, tío Si me encuentro una mina Andando después de picar 400.000 bloques ¿Cómo voy a decir? ¡Qué suerte! Pero aquí, tío Que no he hecho nada Es que no he hecho nada No me he movido A ver si saco pedernal Ah, ya he sacado cuatro Coño Vale Eh, vamos a hacer una bajada aquí Eh Debería hacerla aquí, de hecho Una bajada que sea esto Ya está O sea, tampoco te callen mucho Y ponían torchitas y eso Pim Pam Eh, vale Aquí zombi y tal Uy, 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 uy Uy, 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 uy No pueden pasar ¿Vale? Pelearse, pelearse Me gusta Adiós Mierda, hijos de puta Hijos de puta, mi enene No pueden pasar ¿Por qué no pueden pasar? Es que son gilipollísimas, tío Conmelo huevo Conmelo huevo Madre mía La trampa de zombie improvisada, ¿eh? Oh, Dios mío Dale, dale al zombie ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! ¿Sos de puta? ¿Sos de puta? ¿Sos de puta? ¿Cómo aguanta? Bueno, ya va a full world Madre mía, tío No seré yo el putísimo Yo qué sé Willyre ya no juega el... ¡Oh, Dios! Segundito Este agua hay que cortarla Lógicamente este agua Pues hay que cortarla Así que vamos a cortarla Vamos a cortarla por lo sano Vamos a poner luces, tío Aquí lo que hacen falta son luces ¿Dónde hay una puta bruja, loco? Que me estoy cagando en la puta Estoy en el puto spawn Es que no me he movido del puto... Ah, míralo A mí también tiene... ¿Qué es ese ruido, tío? ¿He llegado por el final? No, tío Esto es el puto principio Me encontró una mines Y me encontró de dos Hostia, le podría haber hecho Una trampa al zombie ahí, eh Pegándole con el de este ¿Por qué hay tanta grava, tío? Me debería haber hecho una pala Nunca me hago una pala Ahora pico el hierro y tal Sí, sí Ya estoy empezando como una mierda En el inventario, tío Venga Bueno, aquí tengo madera ¿Qué pone la camiseta del zombie? ¿Y qué? ¿Rob? Ah, se llaman... ¿Te llamas Rob? ¿O a muerte? Vale Nivel 13, eh Hola, amigos ¿Qué tal? Vamos a picar hierro, tío Vamos a pillar hierro a muerte Todo el hierro que veamos Y todo el que me he dejado atrás Porque atrás me he dejado un montón Perfecto Me voy a ir a la casa Me voy a hacer full hierro Y ya bajo otra vez Madre mía Este es el mejor Gameplay de Minecraft Que habéis visto En vuestros 58 años de vida, tío Por lo menos el que más suerte ha tenido Sin duda, vaya Estoy Dora Mion Hostia Que la mancha sigue para acá Guay Por abajo Esto es la polla Es que esto es la polla Es que esto es la polla O sea No es el lapislazo Tampoco es una cosa que tú digas Hostia, qué suerte, ¿no? Uy, que me caigo, papi Restones Que ya lo tengo todo Me falta diamante, ¿sabes? Y por la mancha bajando y tal De forma natural Muy probable que me encuentre Así que Pasamos el manchal una noche Te imaginas que voy a Lent, tío Esta noche ¿Te imaginas que me encuentro en la Stronghold? Eso ya sería Vamos Tendría que hacer una especie De comunicado oficial De que yo esto no lo he preparado Yo qué sé Me tendría que Que currar Que me creáis Vaya Que esto le... Vamos, de hecho es que lo he hecho delante vuestra Lo de crear un nuevo mundo y tal Es imposible que os creáis Que esto está preparado Pero es que sería tan sospechoso Encontrarme la Stronghold también Sería... Vaya De perder la confianza vuestra Eh... Voy a picar el hierro de allí también ¿Qué haces, güey? No pegues a los pinches Vaya mierda Sistema de combate, macho Preferiría el del Final Fantasy VII No te imaginas El Minecraft por turno Cuidado, eh Bueno, van a hacer el Minecraft Dungeons Que eso no va por turno Pero... Eh... No sé Me mola que vayan a hacer algo así con Minecraft Tío Algo distinto Que no sea Minecraft Pero que... Básicamente use Todo lo de Minecraft Hasta luego Con Alberto Cuidado Por aquí Ya... Estoy... Jugándomela, tío Vamos a pillar el oro también Ya estoy explorando demasiado Cuando debería irme a casa A cocinar el hierro, ¿sabes? Debería irme a hacerme la armadura Y ahora me da toda la tentación de... ¿Y qué hay para allá, sabes? Que hay un poquito más para allá Mira, más hierro Que esto me hace falta a mí Oigo lava, eh, también Oigo lava Y no lejos Ergo Está cerca Hay más lápiz lazuli Por aquí sigue Yo me voy a perder Es que el problema es que me voy a perder Me toco la polla Me parto la polla, tío Es que me parto la polla Vale Más carbón Raíles propulsados de esto con resto Y yo, coño ¿Semillas de qué? De remolacha Vaya mierda de alimento Es que la voy hasta a tirar Es que no quiero la remolacha yo para nada Y esto me lo llevo Uy, esto no lo llevo para nada Voy a hacer hierro y ya me voy Me voy, ya me voy, me voy ¿A qué altura estás? A la 14 O sea, que es que por aquí Pueden salir diamantes perfectamente Más probable en la 11 por ahí Pero en este rango de capas De la 9 a la 15 Creo que era, ¿no? Cuando salían más diamantes O sea, que puedo estar andando por aquí Y pum, ahí diamantes Te imaginas que me sale Es que sería súper preparado Es que ahora estoy todo rayado Pensando que no me creí, tío Eh, ahí hay más hierro, tío Y si lo pillo y me piro Es que me voy a perder Ya me he perdido, literalmente Ya me he perdido O sea, yo ya no sé dónde estoy Es que mira la de hierro que hay, tío Con la de hierro que tienes Niño, no tengo que ¿Qué hace, loco? Spawn De arañas venenosas, ¿verdad? Vale Me alejo un poco Eh, vamos a pillar redstone Es que en verdad, ¿para qué? Pero bueno, si tengo ya un bloque De alimentario ocupado por la redstone Pues ya lo pillo Ya me pillo experiencia Nivel 15 Vamos a pillar este hierro Y esa redstone Y me voy para arriba, os lo juro No tengo armadura Lo sé, lo sé Es que me la estoy jugando Pero madre mía Dos melas de hierro Uy, cuidado Cuidado con picar para abajo, eh Que estoy aquí muy confiado Y lo mismo me llevo La sorpresita de mi vida Madre mía ¡Cuánto puto hierro! Perfecto Y la redstone Para mí Que te vayas a tu casa Me dice Pepe del aguacate Lo siento, tío Voy ya De verdad Eh, ¿cuánto llevo de redstone? Vale, ya llevo casi El stack entero 43 de hierro Voy a comer Espérate Que voy todo el amión Hostia, ¿verdad? Este hierro Que no lo he pillado Vamos para allá El pico se me lo ha gastado O sea, que guay Subo Lo cocino todo Me hace más hornos De hecho Porque tengo muy poco hornos A ver si se volve Es que esa es la cosa Yo ya la orientación La tengo un poco en el ojete Hay un zombi Que va aquí también Eh, hola Me queréis hacer una puta emboscada Cabrones Madre mía Cuando se juntan a este punto Double shot Hostia Perfecto Era por allí, ¿no? O por dónde era ¿Nenito? ¿Por dónde era? Cuánto hierro Por todos lados Lava Enderman What the fuck ¿Por dónde era? ¿Una rabín? La madre que me parió, tío Por aquí no es Eso seguro Por aquí no es seguro Es para allá Por aquí he venido, ¿no? Es que mira la de hierro que tiene, tío La de hierro que tiene Es que no puedo dejarme este hierro, tío Es que esto es una locura Vamos a ver Por allí no era Por allí tampoco Era por allí Yo he venido de allí, ¿verdad? Y luego de la izquierda he venido No, he venido de ¿De dónde he venido? Puede ser que yo haya venido de aquí Aquí me pego con los zombies Aquí hay una antorcha O sea que probablemente sea para allá No porque de aquí he venido Vale, entonces para allá para el fondo, ¿no? Había diamante Casi cuela esa broma del 2007, tío Casi cuela ¿Por dónde era, tío? Me estoy rayando Era por aquí Dime que era por aquí Hostia Es que yo me rayo, tío Creo que era por aquí Eh, espérate, espérate Loco que me está ¡Por favor! No me lo puedo creer Qué puta mala suerte, tío La avaricia, tío Exactamente Bisbal, tío Mirad que sitio, tío No me lo puedo creer, tío La puta trampa aquí abajo La puta mineshaft Hostia, mira la que tenía aquí abajo No me jodas que tenía Eh, ¿estáis viendo esta mineshaft? ¿Cómo de grande es esto, tío? ¿Cómo de grande era esta mineshaft? ¿Son dos juntas en una o algo así? No creo, ¿no? Son dos mineshafts Vale, vale, claro, claro No tenía sentido No tiene sentido que esto sea tan grande, tío Parece una ciudad, tío Qué putísima locura Son más pequeñas normalmente, ¿no? No me digas que está aquí la stronghold ¿Eso no es la stronghold? ¿El qué? ¿El qué? Busca la stronghold A ver si la tenía cerca ¿Cómo era eso? Locate Ah, no puedo, ¿no? No puedo hacer eso, tío Porque no puedo poner truco Eh... ¿Y entonces qué pasa? Eso es porque está la stronghold Que no está, que no está Vamos, yo aquí no la veo, ¿eh? Abre el LAN y puedes usar trucos Ah, es verdad Sí, 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 es verdad Que no estamos en una... Que no estamos en una sociedad Menos 1592 A 1741 bloques de distancia Hostia, pues no está tan lejos, ¿eh? O sea, está casi 2000 bloques Aquí no está, ¿eh? Está 2000 bloques Pero vaya que no está tan tan lejos, tío Y yo, pues ya está Mala suerte, ¿sabes? O sea, le he cagado He tenido la mayor suerte del mundo para SID Y... Y me han matado, tío Dos zombies me han acorralado ahí Tenía lava a mi izquierda quitándose No sabía reaccionar He corrido He saltado al bloque donde estaba la lava quitándose Con la esperanza de que justo cuando yo llegara al suelo Ya la lava se habría quitado Y he muerto, tío Y me jodo Y es lo que hay Qué pena, tío Hostia, esto podría haber sido la polla, tío No me jodas Bueno, ¿qué coño? Yo seguiré jugando hardcore Me he sudado el cojo Madre de mi vida, tío Mira esto, tío En el puto spawn O sea, es que no... No soy consciente de la putísima suerte, tío Bueno, pues nada Guardar esta casa como... Como lo que pudo ser y nunca fue Con Vival ahí dentro Hacer una captura ahí Por greedy, tío Por avaricia, exactamente Por decir, un poquito más de hierro Un poquito más Ahora por aquí Ahora por aquí Por al final te matan, tío Si hubiese bajado Con la armadura de hierro ya hecha Esa gente no me habría matado Pero Es lo que hay Rip hardcore y skybron el mismo día Sí, sí, hoy no es mi día del Minecraft Hoy no es mi día del hardcore, tío Y Vival va a morir Sí, sí, claro Si no hay nadie aquí Bueno, tío De hambre no creo que muera No para de comer hierba Ya se ha muerto Acabo de llegar Y yo he tenido Una mala suerte, tío En la cueva Además, no me estaba curando Había recién comido, creo No me acuerdo Y Vival... La silla la he puesto varias veces Por si la queréis Marca tú no, André No, no, no Esta es lo que tiene O sea, el mundo este Se ha jodido De hecho, el mundo ya no existe, ¿no? Estoy en modo espectador Pero ¿y ahora qué hago? No puedo jugar, ¿no? Quiero decir ¿Cómo se elimina la carpeta del mundo? ¿Sabéis lo que os digo? Podemos poner otra silla E intentarlo otra vez Si queréis O sea, le damos a un nuevo mundo Y otro mapa Yo no voy a ponerla silla otra vez Esos son trampitas, tío No hay ninguna manera de revivir No, coño Esto es hardcore No hay... Bueno, sí la hay, creo Pero... En cambio, en modo de survival No voy a jugar en este mapa No, no, no No se puede O bueno, tendría que abrirlo en LAN En el menú lo borras Pues, amigos Las aventuras de Javi Hasta siempre Qué pena, tío Qué puta pena Esperando a los maricones Y esto de cuando es 1-13-1 1-14-4 Esta es la versión Vale Hacemos un speedrun Vamos a hacerlo F por bisbal Ya verás La mierda de mundo La que voy a aparecer ahora, tío Ya verás, ¿eh? Se puede venir el bisbal 2.0 Eh... Bueno Y yo parece que es la misma seed Solo que el pantano El pantano Yo vengo de allí El pantano estaba aquí Eh... No sé Yo voy a picar el árbol este Tintin 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 Creo que he visto ahí Bloques de tierra De aldea, ¿eh? Creo Creo que lo he visto Y no estoy de coña No me lo puedo creer, ¿eh? Exactamente Esto es de aldea No me jodáis Esto es de aldea Esto es de aldea Me parto la polla Me parto la puta polla Una aldea Al lado de la esto Eh... Ovejas ahí de todo Esto está hecho otra vez ¿Pero esto qué es, tío? O sea, esto es una locura El spawn está ahí, ¿eh? El spawn está ahí Ahí está el pantano Pues tú imagínate Eh... Bueno, de hecho Debería hacerme un esto Y ya está Y le robo los cofres a esta gente Y ya tengo hierro Madre mía Bueno, ¿qué coño? ¿Para qué mato ovejas? Si esta gente tiene camas, ¿no? Ah, bueno Mejor, mejor Les dejo dormir en sus camas De hecho Me quiero alejar un poco Para que los zombies No spawnen aquí Y no se los carguen Porque si puedo tradear con ellos Pues también se le da polla Imagínate que hay un aldeano Como el del otro día Que a cambio de palos Me da esmeraldas ¿Sabes? Voy a pillar también cerdos Este Mira, mira, mira Esto Gilom the Golem También lo tenemos aquí Increíble, tío El mine que lo han hecho más fácil O yo tengo mucha suerte Mira, mira Esta mierda para la... La hoguera esta que te haces Para que salga humo Viene de puta madre también Para localizar tu casa, ¿sabes? Entonces le voy a pillar eso también Que eso es trigo Que eso es pan a muerte O sea Me ha vuelto la motivación, ¿eh? Voy a seguir jugando, tío Esto puede ser Las aventuras de... Las aventuras de Camacho Perdón Las aventuras de Javi Era un sueño de Camacho Que se despertó aquí ¿Qué digo, tío? ¿Tú qué haces? Este no hace nada, ¿no? Este no tiene profesión ¿Qué va? ¿Este qué va a hacer? Este como yo ¿Yo le he dado al aldeano? No le he dado, ¿no? Vamos a pillar esto Mira un gato Mira más pollo, más cerdo Esto lo han hecho más fácil seguro, tío Esto no tiene ni pie ni cabeza Vamos a pillar un poquillo de trigo de este Le he pegado al aldeano No me he dado cuenta Esta gente tampoco tiene trabajo, ¿verdad? Vaya panda de mierda Este sí Sacerdote A cambio de carne podrida Me da emeraldas Uh Carne podrerita Uy, mira el cristal ese amarillo Qué bonito Y esta gente Se están liando aquí Esta gente no es de nada El pozo Nada Pin Eh... Carbón Perfecto Vamos a pillar carbón Otro mundo preparado Uno de carbón, ¿sabes? Bueno, tengo toda la suerte Con la seed, pero Ese es el que te da underpearls El sacerdote, ¿verdad? Mira, aquí está Killam the Golem Defendiendo el sitio Eh... ¿Dónde está el spawn, tío? Está por aquí, ¿verdad? A ver si yo lo encuentro Sí, era por ahí arriba Es que en el spawn Era donde estaban los caballos Bueno, sí Aquí me deja la mesa de crafteo Eh... Ok Bueno, voy a hacer la cama primero, ¿no? Vamos a hacernos la cama Vamos a hacernos... Espérate un segundo, tío ¿Tú qué eres? Tú no eres nada Todo el timo por carne podría Hombre, timo... Él a mí, ¿no? Él a sí mismo, ¿no? Que... Que se está vendiendo todo barato, tío A cambio de carne podría Que a ver Si te haces un spawn de zombie O sea, si te haces una trampa de zombie Eso, vamos Es un encantamiento de puta madre Porque tienes esmeraldas Por la cara, prácticamente Uy, mira cuántas patatas, tío Let's go Pepita de oro y libro Vale Ya tengo comida Es que las patatas cocinadas Son el mejor alimento de este juego Tío, mira cuántos gatos también Si pillo un pescado te lo doy Y tengo gatos Madre mía Me encantaría tener una name tag, tío Para ponerle el nombre al gato De hecho Vamos a ir al mar Si es que lo encuentro Y voy a pillar un pescado Con los puños Mira cuántos animales, tío Mira calabazas y todo, tío Una oveja marrón Mira, ahí está el mar No, hay un río por lo menos Mira cuántas ovejas Es que tenemos para acá Tenemos de todo Tenemos de todo, primo No va a ser el mejor Si pico para abajo Y me encuentro una Una trampa De mobs Eh... Mira, mira, champiñones Eh... Sospecharía... Mira, mira, este salmón Sospecharía bastante Hay que darle... Mira, un burro Un burro Hay que darle pescado crudo, ¿verdad? Da igual el pescado al gato O tiene que ser uno en concreto No, no Da igual el pescado, ¿no? Si es que lo que quiere es pescado Perfecto Un burro, tío Qué guay El burro para qué era Le podían meter peso, ¿no? O sea, le podían meter... Inventario Y yo No, no, no Y yo Hermano Madre mía Me ha hecho la TC14, ¿eh? La espada se me va a romper ya ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? El gatito, gatito No me jodas, tío Justo cuando quiero el gato Ya no está Esto es la hostia, tío ¿Dónde está el gato? El gato gaming Aquí está Aquí, aquí, aquí Tiene que ir lento, ¿verdad? Tiene que ir lento a por él Puede ser Mierda, no lo veo Gatito ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? ¿Por qué se va? Es gilipollas No te muevas No muevas ni la cámara ¿Qué se va, coño? ¿Cómo que no me muevas? ¿Este gato es tonto? Vale, vale, vale Viene, 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 viene ¿Qué haces? ¿Este tío es un normal o gilipollas? ¿Puede venir? ¿Pero qué hace? Ah, ¿por qué movió la cámara? ¿Pero dónde va? ¿Cómo que no voy a poder mover ni la cámara? ¿Entonces cómo le doy de comer? No muevo ni la cámara No la estoy moviendo Ven a mi puntito Ahí está Tengo un puto gato Tengo un putísimo gato Me coméis los putos huevos Venga, tú ¿Cómo se va a llamar? Santi, graba, cojones Santi El gato se va a llamar Santi Santi, graba, cojones El niño feo, este carbo A ver lo que tiene aquí Está casi ya mirado Vamos, ahí Muchas gracias Murren Van Por el resup A mi canal Muchísimas gracias, tío Mira cuánta patata Mira cuánta manzana Bien, bien, bien Un sapling Podría dormir aquí Pero tengo el riesgo De que spawnen zombies y tal Así que A ver Uy, ¿tú qué eres? Ah, vale Tú eres el de ¿Tú qué tienes aquí? Uy, Dios mío Pero qué Ay, mierda Claro, pero si le quito La mesa de pociones Le quito La profession Ah, pues no se la ha quitado Sigue siendo sacerdote ¿Por qué? Tengo que comer, por cierto ¿Tenéis horno alguno? Bueno, las casitas de arriba no he ido Uy, qué va Esto no cura nada, sí Vale No es instantáneo Ok Joder, vaya casote Tiene esta gente aquí, tío Y mira esto Esto que era Todavía no sirvió para nada A ver, estas casitas de aquí Si alguno tiene un horno Si no, me lo hago yo No tengo ni piedra, de hecho Que ando corto de todo, tío Esta cadamaría está guapa, eh De hecho, creo que me la voy a llevar Ah, no, si ya me la he hecho Esto que es, Dios mío Sois agricultores aquí, eh Joder Ahora, ¿un horno? No voy a tener un horno Nos vais a dar un arco de puta Un horno no tiene Tócate la polla Tengo que comer, tío Con urgencia Voy a irme aquí cerca del pantano Por lo menos Voy a pillar esto Que es mío Voy a pillar mi mesa de crafteo Me voy a hacer una ¿Qué me recomendáis? Irme lejos de la aldea, supongo, ¿no? Por el tema de los zombies Es que hacerme la casa aquí, por ejemplo En esta esplanada Pues no, no Es que está la aldea al lado, claro Eh, tengo pan, es verdad Muchas gracias, Pauco, también No sé si ha sido un mes, dos o tres No tengo ni idea Pero muchísimas gracias Tengo el gato detrás, ¿no? Eh... En el pantano salen en lime Sí, pero era con la luna llena O algo así, ¿verdad? Por la noche A 200 bloques de la aldea A 200 bloques, ¿cuántos es, tío? Si me voy para allá un poco Claro, pero no me sé las coordenadas O sea, si ahora mismo Donde está la aldea Según mi posición Pero las coordenadas de la aldea Mira, aquí estaría bien Al lado del pantano y tal En esta mini esplanada Esto es lo suficientemente lejos Que va, ¿no? Esto yo creo que no es lo suficientemente lejos Vamos a... Mira, yo me voy a hacer la casa aquí En este huequito, tío De hecho Me lo tengo que hacer ya ¿Dónde hay mi pico? ¿Dónde hay piedra? Necesito horno Necesito horno ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué... ¿Qué coño es esto, tío? Pero si es todo un mundo individual Cállate, niño Ah, siempre van a estar cargados Los chum de la aldea Porque esto es pa' un chum O sea, que lo mismo llego Y están todos muertos un día Mineshaft abajo Se escuchan carretillas Me estáis trolleando, ¿no? Me estáis trolling Eh, 12 de tierra Subo pa' arriba Vámonos ¡Rápido, gatito! Que vienen los bichos ¿Dónde está el gato? Vente pa' acá Hostia, que no tengo nada, ¿eh? ¡Vente pa' acá, loco! ¿Ven? ¿Este tío es gilipollas? Bueno, pues ahí te quedas, tío A ver lo que te salgan los cojones Eh, vale Ahora viene, ¿no? Este tío es tontísimo, tío Bueno, ¿qué coño? Si puedo ponerla en la cama y dormir O por culo Vale Ah, cuando duerme se sienta Perfecto Me voy a hacer el pico de hierro De... perdón, de piedra Y me tengo que hacer el horno Mira cuánta comida tengo, ¿eh? Mira cuánta patata, tío Y esta gente no tenía un ahumador Voy a volver a la aldea ahora Tengo que seguir robándoles, eh, tío Lo que pueda Es verdad, el gato se debería llamar Doraemon Tiene razón Lo que pasa es que no tengo una name tag Es que he tenido toda la suerte, tío Veo un caballo debajo de una mineshaft Y en la mineshaft name tags O sea, puedo ponerle nombre al caballo En ese mismo momento Es que esto aquí no me va a pasar ni de coña Crea la fogata Sí, pero la fogata va a mi casa No para la aldea Mira, ya hay lava también Aquí tenemos pantano Más bosque por allí Caña de azúcar, he visto también Mira, caña de azúcar hay bastante Hay bastantes animales Mira qué bonito aquí, ¿eh? Para hacer tú una casa en el pantano y tal Aquí está chulo Vamos a matar un poquillo más de animales, tío Vamos a... Vamos a hacer un poco de arroba peta Para cocinarme ya todo el tirón Y tener comida para... Bueno, en verdad con las patatas Entre que las planto y tengo patatas cocinas Me podría hacer vegano El gato este no veía No me jodas Hostia, ha sido puñetazo Tenía que ser duro en la vida real Eso, ¿eh? Vale Vamos a volver a la aldea un momentillo Para echar otro vistazo rápido Tengo hasta mesa de pociones Obviamente robada, ¿no? Si la necesita esta gente para lo que sea Es que claro No me voy a meter con los intercambios ahora, ¿sabes? No tiene sentido Con la fogata cocina en la carne También es verdad Tengo para hacerme la... Oye, ¿pero dónde estaba la aldea? ¿Estaba aquí? Perdón Estaba para allá, ¿no? Era para allá Creo ahora que si voy a la izquierda Me la encuentro Sí, aquí está Es que he visto esto He visto esta tierra Mira, mira lo que tiene aquí este señor ¿Y tú qué intercambio tienes? 26 patatas o una esmeralda Bueno, ¿y esto qué es? Esto es trigo ¿Y no tienes patata? Aquí, no Aquí tienes patata Por lo que veo Y zanahoria Se raya en plan ¿Me estás robando? ¿Esto qué es? Más zanahoria Dámela Quita doramión Y yo al final le voy a dar el gato, tío Mira qué coño Dámelo todo Y ahora te replanto yo lo que no quiera Uy, te he pisado eso, perdón Eh, vale Yo el trigo no lo quiero Sinceramente Entonces toma Me han dado un logro además O sea Perfecto El resto si lo quiero Gracias ¿Esto qué coño es? Eh Vale Por esas casas ya las he mirado Esta casa creo que no la he mirado Puede ser No me suena haber mirado esta casa Bueno, sí Yo creo que sí, ¿no? Sí la he mirado Es que tengo la sensación De que hay una casa Que no Que no he entrado, tío Alguna casa me estoy dejando ¿Sabes? Pero no sé cuál Porque me parece rarísimo Que no tengan cofre ¿Aquí he entrado? Sí, aquí también he entrado En estas del fondo he entrado En esta de aquí Y en esta Bueno, sí Aquí no había entrado No hay nada Aquí Tampoco hay nada En esta con estos bloques Esto está chulo, ¿eh? Estos bloques Otra mesa de pociones Perfecto Pues ya está No me hace falta la otra No tengo ni que devolverla La otra para mí ¿Esto qué es? Trigo Dame patata No te la quedes tú, cabrón Se la está quedando él Aquí también ¿Sabe coño era? Uy, remolacha Qué asco La remolacha para ti, loco Bien, zanahoria Give it to me Vale Más zanahoria Patata Zanahoria Zanahoria Esto está hechísimo, tío Es que está hecho Trigo ya he pillado de este Vale Y espada No tengo, ¿no? Vale Pues yo creo que la aldea Ahora sí que sí Está explotada ¿Qué coño pasa? ¿Por qué tiene una set aquí, tío? Este tío es tonto ¿Ocupas editor? No, yo no tengo editor, tío Porque no quiero No por En plan Que no haya encontrado Ni nada Es que no De momento no quiero Me vendría bien, ¿eh? No te voy a mentir Pero no quiero De momento Me estoy bebiendo un gazpacho Fresquito a tu salud Y yo, grande Que te aproveche, tío Me flipa el gazpacho, tío Lo que pasa es que A mí no me gusta el de bote Me gusta el que hace mi madre Y obviamente Porque mi madre No va a estar dando gazpacho aquí Hasta que yo me muera ¿Otro cultivo? No, este ya lo había pillado yo, ¿no? Ok, vamos a pillar Estas calabazas, ¿no? Ya que estamos Ya que están aquí No las voy a dejar aquí ¿Eso es un lobo? Ah, no, eso es una puta oveja, tío Vale Pues vamos a hacer El horno aquí Podría hacer el ahumador, ¿no? Podría hacerlo Hostia, ya tenía palos a muerte Pareco, gilipollas Si me quiero hacer Sí, me podría hacer el ahumador De hecho, muy justo ¿Cuánto es, tío? Dios bendiga, América El ahumador era así Y ahora, pues... Ahumador ¡Bitch! Perfecto Vamos a cocinar Todas las patatas que tengo Que son 50 Vale Ahí está cocinándose Tengo un gato Eh... Bien Yo de aquí me iría, tío Quizás hacia allí, ¿no? Es que me gustaría Estar cerca del pantano También para lo que decís De los... Da igual, tío ¿Cuánto trigo he pillado? 24 balas de heno Me voy para allá Me hago una columna de humo enorme Y ya está, tío Y siempre lo tengo localizado Por eso no hay problema De hecho, me voy a craftear Ahora mismo la hoguera ¿Cómo era la hoguera? ¿Era con carbón? Puede ser ¿Cómo era la puta hoguera? Es que ni me sale Así Carbón vegetal Palo y tronco Vale Carbón vegetal Pues fácil Aquí hay un árbol Hay que quemar esto Ah, pero esto en el ahumador No se quema, ¿verdad? Necesito horno Puede ser Y ya de ahí Nos vamos a la cueva Y buscamos diamantes, tío Así del tirón Eh... Carbón vegetal Hay que quemar esto, ¿no? Pero aquí no puedo quemar Carbón vegetal Mirad la de patatas Que se han cocinado Con un carbón Locura absoluta Y completa Lo que no tengo es piedra, tío Necesito piedra Aquí tenemos piedra a muerte Bien, 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 bien Vamos bien Vamos a pillar piedra Voy a comer Patatas cocidas Que este es el mejor alimento De este juego, tío Bueno, no tanto Pero como se pueden replantar Y tal La carne Bueno, puedes críar cerdo Pero es más coñazo Críar cerdo Que plantar patatas Con carbón normal Te vale ¿Ah, sí? ¿En serio? Oye, la campanita Hasta me la llevo Perdona Con vuestro permiso La campanita me la llevo, tío Si no os importa Va yo para mi casa Eh, me debería quedar patatas Tenéis toda la razón, tío La mitad de esto Zanahorias, vale Eh, ¿qué iba a hacer yo? La hoguera, ¿no? Vale, necesito Aquí pone carbón vegetal Ay, carbón Palos Y Madera Ah, sin corteza Sin corteza Qué cosa más Delicada, coño Vamos Nos las hemos Brrrr Rouston ¿Qué pasa? Tres palos Tronco sin corteza La hoguera, ¿no? Ah, coño El carbón Gilipollas Madre mía Dontísimo, tío Se va a cocinar con lo que queda, ¿no? Uf, espero que sí Puede que no, ¿eh? No, creo que no Me va a quedar una o dos sin cocinar Según mis cálculos de la NASA Sí, se me va a quedar tres sin cocinar O sea que mis cálculos A la puta mierda Vale Pues me llevo esto Y me llevo el ahumador Y me voy a hacerme una puta casa Y esto pues ya lo arreglais vosotros Eh... Uf, allí hay mucho tronco Esplanada Mira, me voy a hacer la casa allí, tío Me la voy a hacer aquí En esta esplanada de aquí Tengo la aldea ahí a la vista Tengo, eso Agua Importante Tengo mar Incluso Me podría encontrar luego barquitos y tal Podríamos ir a la aventura Por allí tengo setas Animales Y si ya me encuentro en la cueva Tengo calle de azúcar por allí Y la puedo plantar aquí, de hecho Mira, 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 mira Puto Minecraft, tío Qué jodazo Por aquí Allí hay como color raro en el agua, ¿lo veis? Podría hacer la casa aquí, ¿no? Yo creo que sí Además tengo árboles por ahí Y por allí O sea que No problema Lo que pasa es que hay un terreno un poco complicado Me la voy a hacer aquí de momento En plan cutre O como siempre, ¿sabes? En plan cutre Como si alguna vez no me fuese a hacer yo la casa en plan cutre Uf, es que necesito una casa con urgencia Tengo muchísima mierda, tío Mira, esto me va a servir ¿Qué coño pasa con la hierba, tío? ¿Por qué no construyo encima de la hierba automáticamente? Esto me va a servir como para delimitarme un poco el espacio ¿Busca algún barco? Eh, sí O sea, me puedo hacer yo un barco E irme a buscar cositas ¿Yo por qué coño no construyo encima de la hierba, tío? Aquí estamos en mi casa Voy a necesitar mucha más madera Porque con esto no me llega ni de coña Pero bueno Vamos a hacer una casa así pequeñita y funcional Para nosotros y para el gato Vamos a pillar los árboles de aquí Está anocheciendo ya Lo cual es una putada Tenemos al burro ese ¿Qué hago con el burro? Y el burro como se captura, ¿lo sabéis? Otra cosa ¿Tengo que pillarle pescado al gato para algo? Creo que no, ¿no? Es que me acuerdo del lobo Que para que subiese la vida del lobo Tenías que darle carne ¿La música no estaba sonando distorsionada? No, tío Juan, siempre haces casas de mierda y enanas Coño, para empezar, ¿no? Luego la expando O la elimino y hago otra En ese mismo espacio ¿Y yo por qué no llegas? Porque si este si llegas, ¿por qué a este no? Ahora Es igual que el caballo Vale No tengo montura Así que... Putadita Bastante gorda 48 No la da Aquí tenemos una cuevecilla, ¿no? Ah, no, pero esto es una cueva de agua típica, ¿no? El típico jacuzzi ¡Vamos, Doramion! ¡Cesazo de noche! ¡Cesazo de noche! ¡Ting, ting, 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 ting ¡Uy! Ah, no, no, ¿qué coño? ¡Uy! Vale, me estoy como en el fornite, ¿eh? Construyo mejor que en el fornite aquí Eh, aquí ya son tres, ¿verdad? Sí Vale Me quedo sin madera Puede que me dé, ¿eh? Sí, me va a dar Hostia, cago obvio de casa, tío Coño, hace Juan Alberto Debería haber hecho una altura más Me cago en Dios Bueno, mira, da igual Necesito algo pequeñito ahora mismo Eh, ¿dónde tengo mi mesa de crafteo? Vale, vamos a hacer una puerta Bueno, tres puertas ¡Gato, ven! ¿Dónde está el gato? Mira, gato, a lo que te dé la gana Si quieres estar adentro, está adentro Si quieres estar afuera, pues está afuera Eh, de acuerdo No, la hoguera no la voy a poner Lo que quiero poner es Hostia, carbón no tengo Mierda para mi culo, ¿eh? Voy a ir un bloque hacia abajo Pero, no Es que debería hacer un bloque hacia arriba Mejor Vamos a poner la cama primero, tío Vamos a dormir Que es muy, muy agobiante, tío Pero vaya, más o menos como mi piso de Madrid, ¿sabes? Y gratis, o sea que No me puedo quejar No me puedo quejar para nada Es que debería expandir esto por aquí también Es que ya digo No quiero perder el tiempo ahora en construir, tío Me quiero hacer algo Para ir a dormir E irme a la cueva A pillar cosas ¿Por qué no pruebas a hacer una casa encima de un árbol? Podría estar guay por allí Pasa que por allí hay muchos árboles, ¿no? Esto hay que quitarlo también, tío Me quiero hacer un barco también Y explorar Es que en realidad no sé ni para qué me hago una casa Básicamente va a tener un sitio donde tiene cofres y guarda cosas Así que Eso, voy a hacer aquí un almacén o algo así Y soy un puto ermitaño, tío Y voy por ahí explorando y cosillas, tío Madre mía, soy flipado Ahora sí, ¿no? Ahora sí da para... O sea, esta es la altura que yo quiero, ¿no? Sí Pero lo que no me va a dar es la madera O sí Según mis cálculos de matemático de Washington No me daba el suelo Pero bueno, así no es tan agobiante, ¿no? He hecho lo mismo He hecho lo mismo, ¿verdad? Vosotros reís, pero los que estéis suscritos sois vosotros, quiero decir Los que pagáis dinero por ver esta mierda sois vosotros Reís lo que queráis, pero quiero decir Porque hay lag aquí y no hay lag en un real Es que no tiene sentido Es que no sé por qué estoy quitando estas tampoco, tío Si es que estas no tengo que quitarlas, tío Es que no sé qué estoy haciendo Es que estoy drogado ¿Y esto por qué está aquí? A ver Esto sí tengo que quitarlo Esto sí Esto de aquí me voy a ir Mejor que la tel Hombre, y mejor que el maltozano Mejor que el dayo al tozano Y mejor que todo su puta madre A ver, ¿entiendes? Espera un momento Ahora sí, ¿no? O sea, es así Es que no sé por qué he quitado los bordes Ya hacía yo, digo Para lo que yo quiero hacer creo que la madera no me da Y efectivamente, ¿cómo coño me va a dar, tío? ¿Cómo coño me va a dar? Ahora sí, tío Vente, mierda de persona, tío Qué asco, loco ¿Dónde hay más madera? Por allí Vamos a picar por allí Cabo vio de casa No es una casa Es un... Oh, un lobo No tengo huesos Mierda Podría tener un lobo y un gato, tío En el primer capítulo Esto se... Oh, perdón Jesús, ¿eres tú? ¿Me has escuchado, Jesús? Jesús, ¿puedes hacer que este lobo lo amaestre? Lo amaestre Lo pueda domar con un hueso o dos Como mucho Bueno, Jesús, que te den por culo ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí metieron la cruz, hermano A ver si me hace caza Su puta madre, el Jesús Y no hay más huesos por ahí Desde que le toquen a un muerto por la mañana Es que es el único lobo que hay, ¿sabes? ¿No quieres carne? Sí, te gusta la carne, cabrón ¿Eh? ¿Me sigue? Quiere huesos Este cabrón quiere huesos, claro Pero si le saco carne, me sigue, ¿no? Ah, no, se pira Es cabrón Bueno, voy a picar madera Que es para lo que yo venía Ya es tuyo, que va Me he hecho zapirado Ah, no, está ahí Tiene la cola para abajo O sea, no tiene mucha vida, ¿no? El gato debería haberlo dejado El gato es que puede dejarlo en la casa El gato no te sirve de nada andando por ahí Da por culo, básicamente ¿Te vienes conmigo? Hijo de puta, vente No viene Que se pira Pues nada, no viene con la carne Vamos a terminar la casita Bueno, la casita Es la mierda esa, tío El cubo ese de dos por dos El gato espanta a los creepers Por eso lo voy a dejar en la casa Dale huesos Sí, sí, ya Pero es que no tengo huesos, tío De hecho, me he encontrado ahí Uno de un esqueleto que ahora ha muerto Pero no tengo más huesos Entonces Le he dado dos Porque hay veces que Y yo, hay veces que tiene ¿Eh, tortugas? Bueno, yo para qué coño Tiro tortugas, eh Esto va a poder Pero siempre están ahí Es lo bueno Ay, mire, hay caña de azúcar aquí Vale Tiene una zona buena otra vez, tío He tenido suerte con el puto spawn Dos veces, tío Vale, vamos a hacer esto Es que mira la mierda que tengo encima O sea, es que yo todo esto Tengo que Tengo que Que organizármelo, tío Voy a hacerme un cofre De una puta vez Vale Y voy a Vamos a hacer ventanas Para que entre un poquito de luz Porque esto es increíble Esto es increíble Como decía Quien decía eso Bien, vale, gustame antes Opaco, alcácer Para los sobrados Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer un Bueno, el ahumador Lo podemos poner también Y me quiero hacer un horno Si no os importa Bueno, de hecho Me tengo que hacer un horno Por huevo Así que Eh, bien ¿Qué me iba a hacer yo ahora? Eso Cofres Tengo que hacerme cofres Necesito hacerme dos Bien Tengo que hacerme dos cofres Vale Quiero guardar basura De hecho Lo que hemos hecho antes Lo guardamos todo Y ahora cojo La campana y estas cosas Que son cosas La mesa de pociones Son cosas que yo ahora mismo No voy a usar Esto sí La cama también Las puertas no Vale Esto sí Esto sí Porque quiero cocinarlo Eh Esto Esto Junto con esto ¿Vale? La mesa de pociones Nada Tenemos un pico aquí Que lo mismo nos hace falta Eh Tenemos pan y vino Esto podemos hacer Un pepino No, esto podemos hacer Cultivo Tenemos manzanas Que podemos hacer manzanas de oro Veinte manzanas de oro Nos podríamos hacer, eh Si tuviese oro suficiente Eh ¿Qué más necesito, tío? Madera, palos Importante Y flechas Por si me dan un arco Esto Eh Vale Y ahora cristal Para esto y tal Necesito hacerme una pala Important shit ¿Y por qué coño Se ha puesto el gato Encima del cofre? Gilipollas Que no puedo abrirlo ¿Y yo? ¿Por qué hace eso? ¿Qué está, coño? ¿Han dicho piedra? ¿Por qué se ponen Encima de los cofres Los gatos? ¿Tonto o qué? Siéntate ahí Venga Ahí la esquina Mi gato cuando me ponga a estudiar Tener gato es muy otaku También, eh Yo tendría gato seguramente En un futuro Tendré gato, perro Y perra O dos perras Es que si no Me tapa las vistas Y no veo De hecho Por aquí atrás también Me las tapa Así que vamos a hacer Un poco de Obras Manolo Obras Manolo Te quitamos Toda mierda No sé qué me pasa Esta noche Estoy como Creo que me estoy volviendo loco Lo he dicho ya en alguna que otra ocasión Pero yo creo que de tanto directo De tanto digital Como cuando hace directo Y vídeo Bueno, vídeo no tiene por qué Pero los directos La mayoría del tiempo Están solo en tu casa Creo que me estoy volviendo loco De tanto hablar solo Porque yo ahora mismo realmente O sea, estoy hablando a vosotros Pero es raro Porque no os veo Y lo mismo no estoy ahí Soy un producto de mi imaginación Tío Y yo, po Estoy aquí Shattered Island Lo voy a spoiler Eh... Vámonos Un poquito más La casa es fea Pero quién soy yo Para juzgar con la carita que llevo Ya, eso te iba a decir No sé ni quién eres Esto es una mierda, eh Porque me da vistas a la basura O sea, yo me meto en mi casa Y tengo vistas a... Esto ¿Tú qué? Vale Ah, tengo tierra ya a muerte Cállate Hostia, ¿yo para qué coño me he hecho esto? Hostia, que necesito carbón Me cago en Dios Vale Pues vamos a hacernos la cuevecita por aquí Me voy a hacer otra pala Me voy a hacer otra pala Y nos vamos a hacer la cuevecita Me voy a hacer una espada también Por si acaso Vamos a ver Vamos a ponernos ahí la cama La cama la voy a poner aquí Eh... Vale, así compacto Y me voy a hacer una cuevecita rápida Una cueva express Pues aquí mismo ¿No? Pon la hoguera Pues... Eso Sí, ¿por qué no? Podría ponerla Eh... Podría ponerla, por ejemplo Eh... Aquí mismo ¿Sabes lo que te digo? Si hago bastante profundidad ¿Cuántas? ¿Cuántas de estos de no eran máximo, tío? Para... ¿Me entendéis? ¿Cuántas eran máximo? Para que sea la columna más grande de humo ¿Dos son? Yo voy a poner todo lo que pueda Tres He puesto A ver cuánto hace esto de humo Debería ser bastante Debería ser bastante Debería ser la columna Una puta locura De hecho Eh... Necesito A ver Voy a quemar algo con Con esto Porque es que necesito Urgentemente Carbón Y no tengo, ¿sabes? Por lo menos Para hacerme Ya ves Esto mira como se quema Que locura Te da para hacer todo filete de mierda Pues entonces voy a quemar Voy a... ¿Puedo quemar madera con madera? ¿Por qué no? No tiene mucho sentido, ¿no? Debería poder quemar Madera con madera, ¿no? Me voy al sofá ¿Me pongo Twitch en la tele Con el Chromecast? Te lo pongo y hasta quedarme dormido Gran plan, tío Me da hasta envidia Fuera coña Eh... Me da hasta envidia Estoy igual al Minecraft, ¿sabes? No es tan grande La columna de humo, ¿eh? Y he puesto tres Vale, vamos a comer esta mierda Va, voy a buscar carbón Es que carbón Tampoco debería rayarme mucho Porque es que Incluso te puedes encontrar carbón En la superficie En plan Allí en la piedra de allí Allí puede haber carbón En cualquier sitio, ¿sabes? Cuando me hace falta el carbón No me lo encuentro Y cuando no me hace falta No hay Bueno, tampoco tan grande La columna de humo, ¿eh? Yo creo que son más Esa madera no se puede quemar ¿Cuál? Ah, es verdad Es la madera virgen, joder Soy gilipollas Vale, vamos a... ¿Cuántos son? Uno He puesto dos He puesto tres Tres Voy a ponerle cinco ¿Vale? Por probar Básicamente por probar Vale Y ahora necesito carbón Así que me voy a ir Abajo Me voy a ir a la mina aquí Que me he hecho yo otra pala, ¿no? Sí, me la he hecho Vamos a... Vamos a hacer una mina Y vamos a buscar carbón Vale Y ya con el pico Bueno, vamos para abajo Debería encontrar carbón Pronto, tío Aunque bueno Puedo cocinar Esto nunca lo he probado Me lo habéis dicho mucho ahora mismo Mira, nunca lo he probado Puedo cocinar aquí, ¿verdad? Mira qué guapo Esto nunca lo había hecho yo Me estoy haciendo ahí los filetes ¿Y cuándo sé que están cocinados? ¿Tengo que quitarlos yo? ¿Saltan solo? Oh, Dios mío Los mocos que tengo Vamos a ver Maca, bitch Let's go Saltan solos Vale ¿Y suena algo? ¿Suena como... O algo así? Ah, si estoy en la cueva No lo voy a escuchar Lógicamente Joder, macho Soy un poco eficiente En vez de hacerme una puta bajada De... De uno de piedra, tío Me la hago de tres A ver, como un señorito, tío Para gastar pico Tres veces más Esto no es nada práctico, tío Pueden hacer de spawn Mira, mira, mira esto ¡Ay! Coño, joder Gilipollas Qué susto Qué curioso, tío Bueno, yo la bala de Eno Esta ya no la quiero para nada Aquí A ver Cuero Manzana Libro Tierra Lo que viene a ser Es que debería hacerme varios cofres, ¿no? Pero bueno, aquí que hay alimentos Los voy a poner aquí Lo que son los alimentos Los alimentos Eh... Todos los bloques aquí Eh... La piedra Esta mierda aquí Flores y tal La campanita y las mierdas Vale A ver Eh... Con el Eno puedes hacer pan Bueno, sí Si no lo voy a usar para nada más Porque yo esto para que lo quiero usar ¿Cómo era esto? ¿Así? 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 ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo se podía hacer pan? Ah, con un bloque Hostia Aquí hay trigo Pero a muerte Tío Hermano, tengo pan para toda la vida Literalmente Bueno, no tosto 57 panes Tío Es que voy bastante bien de todo, tío La verdad Mira aquí más filetes Cuidado con no quemarme Pero... Hostia, tío Esto es un puntazo, ¿eh? En verdad No lo usas para nada Porque esto no vale para nada Esto no vale para nada Hacerte la comida aquí Una mariconada Porque lo mejor es hacerte eso Pillarte piedra Hacerte un horno Y... Te hacen toda la que te dé la gana Necesitas carbón Pero... Ahora mismo me estás haciendo el apaño Porque no tengo carbón Básicamente Venga, vamos a seguir bajando Que creo yo que en algún momento Empezaré a hacer la bajada de uno Porque esto es una gilipolle Mira, hierro Bien, bien, bien Necesito carbón Pero hierro me viene bien Ya ves que si me viene bien, tío Para hacerme el pico de hierro De hecho, que voy a subir ya Bueno, ¿con qué coño quemo el hierro? Claro, si no tengo carbón Ja, ja, ja Jijo Jujejo Vamos a seguir bajando, tío Carbón, por favor Que es que el carbón sale En todos lados, tío Justo el día que quiero carbón No me sale carbón Venga, va Una menita de carbón Con una me vale El gato no vea si hace ruido, eh Si lo dices en francés te sale Carbón Te imaginas que me sale, tío O sea, voy Nada, si no, nada Quemaré madera y haré carbón vegetal Pero es que es una tontería Porque Carbón debería salirme A la de allá ¿Murieron en Skyblock? Sí, tío De hecho, morimos Morimos, eh Morimos a los 10 minutos A los 10 minutos por ahí, sí Porque el guille le pegó una hostia al André Y lo tiró Eh, luego la cagamos con Uy, mira esto Venga Hasta aquí las cositas Pim, pam, pim, pam Me voy a hacer esto de hierro Aunque ya te digo que Y yo, gato Aquí estorbas, loco Ponte encima del cofre si quieres Pero no estorbes Ponte aquí Y yo, ponte en la esquina Ah, hijo de puta El cofre que no lo puedo abrir Siéntate ahí Ahí estamos Ahí está, perfecto Esto aquí Toma por culo, tío Tiramos la casa por la ventana, eh Eh, esto y esto Eh, eh Mírame de frente No me escondite de parar a la muerte Eh, eh Dentro del mundo de Minecraft Así que puedo valerme Como ahora hay un anuncio Pues nadie me escucha Que no ¿No se oye muchísimo el teclado? Sí, se oye mucho, tío Es molesto A mí me mola este teclado, tío De los zones Allianz Este a mí me ha molado Dentro de poco pondré El otro que tengo ahí Yo creo Voy cambiando de teclado Eh, necesito carbón Voy a hacerme un barco Y a viajar, eh Yo me aburro en Minecraft Y me tiro mucho tiempo Haciendo lo mismo, tío Necesito aventura Y me gusta irme por ahí Con el barco Y a buscar Que bien hago los picos Y a buscar perra, hermano Tira Eh, vamos a ver Necesito también Eh, ¿qué necesito, tío? De hierro Necesitaría Un escudo de hierro Lo que viene a ser Más pronto que tarde ¿Cuánto necesito para el escudo? That's the question Oh my god One more wood I don't have it Alright Let's chop down a tree Vamos a pillar esa mierda, tío Tenemos este árbol aquí Que nos hemos terminado de talar Y te lo Estar todo el rato de aventura No es hacer todo el rato lo mismo Pero yo no digo estar todo el rato de aventura Yo digo de un poquito de aventura Un poquito de construcción Un poquito de minar Por ahí ¿Sabes lo que te digo? En plan ir combinando, tío No hacer un directo de Minecraft Cuatro horas haciéndome la casa No, no, no Yo quiero hacerme la casa Irme a la mina Pegarme de hostias Morir Va a tomar por culo Y el pico también Va a tomar por culo Tenía el de hierro, ¿no? Sí Vamos a ver Ok Tengo aquí madera Vale, ¿qué iba a hacer yo con esta mierda? Es que te juro que yo tengo Alzheimer, tío Joder, y la columna de humo Pues no es tan grande Yo creía que llegaría más lejos, tío ¿Y eso que le metió cinco Fardos de heno de eso? ¿Repetiréis el Skyblock? Yo le he dicho Bueno, dije a esta gente que sí De mañana repetirlo, tío Es que hardcore significa Que el mundo se te borra No que no puedes volver a jugarlo En tu puta vida, ¿no? Lógicamente Y yo les he dicho de hacerlo mañana Si quieren ¿Dónde está el escudo? Pues tenemos escudo Perfecto Y de hecho tenemos espada de hierro también Que es necesario Perfectísimo, tú Vamos a hacernos un barco Y nos vamos a aventuras ¿Qué os parece? De 1 al 10 ¿Qué os parece? Eh, yo había cocinado aquí cosas, ¿no? Sí Vamos a meter Los peripollas Vamos a meter esto aquí Hostia, que me quemo el barco No, no se quema Venga, ahí estamos Llévate al gato Me lo llevo ¿Para qué? No, no, no Lo dejo aquí No, pobrecillo Lo vayan a matar Tengo bastante comida, ¿eh? Tengo bastante comida Uh, patatas cocidas Es que ¿para qué coño estoy cocinando cosas? Pero si es que tengo comida a muerte, tío ¿Para qué cojones? Estoy cocinando yo nada ¿Estáble o dormión? A ver si sale esto Que quiero verlo hacer Pues no hace pop Vale, llevo Llevo pico Llevo espada De hecho debería llevar esta espada Llevo bloques Que es importante Llevo comida Llevo el barco ¿Qué más queremos? Absolutamente nada, ¿verdad? Pues vámonos de aventura, amigos Let's go Maduro a poco Lo de busca carbón Aquí hay caña de azúcar Hay tortugas, tío Están ahí Las tortugas viven allí ¿Habrán puesto huevos, tío? ¿Cómo mola lo de las tortugas, eh? Nada más que visualmente Porque servir No sé para qué coño valen Pero Está bastante guapo Vamos a ver Porque así con el fuego Si nos encontramos un barquito Sería la polla, eh 14 de Eno Es lo máximo Que le pueden meter Mentira En serio Son 14, tío O estáis con la coña Del meme de la ley del cabo Todavía, tío Del 14 Es que no sé Si me lo decís ya en serio O qué Las coordenadas No os preocupéis Está allí Coordenadas Eso es de maricón Vamos a ver Esto de coño es Esto es un puto templo Esto es un putísimo templo Con un putísimo cofre What the fuck Nuestro cofre Abriste Hay que romper esto, ¿verdad? Anda, mira Vaya mierda Oh, me ha pitado el tesoro Perfecto No quería carbón, Juan Vámonos para casa Si es que estaba ahí el carbón Si es que estaba ahí Hostia Hasta allí Hostia, ya me había perdido Menos malo del humo, eh Si ves las pompas del mar No te acerques Vale Ella es calladita Pero va El cesto atrevida Es verdad Hay otras cosas Las que te puedes liar Que ponerlo en hardcore Es más un poco molesto Si vemos que Mañana jugamos al skyblock Otra vez por lo que sea En hardcore Y volvemos a morir pronto Quitar el hardcore Y a tomar por culo Tampoco es plan de Que no puedes jugar, ¿sabes? Tampoco es plan de Que lo que decís Que en vez de difícil Sea incluso injusto De la cantidad de dificultades Que tiene y tal Ponerlo en difícil y eso Pero es que si no es un coñazo Hostia Bueno No sé yo si voy a poder volver a mi casa Porque me la han reideado Esto que es el rust Hola O sea Que cojones Espérate que puedo morir Bastante fácil Pero que me estás contando Tío Y ahora que hago yo Con esa gente ¿Qué hago, Dolly? Bueno, ¿quién me ha dado? Mira el gilipollas Hostia Tú, 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 tú Tú, tú, tú O sea, corta Puta hierba Muere, coño Uh, tengo huesos, ¿eh? Ahora puedo ir a por el lobo ¿Qué hago con esa gente? Los atraigo Bueno Espérate Que es que están aquí sus primos No explote Lógicamente va a explotar Pero bueno Tengo para taparlo, ¿verdad? Bueno Mis amigos del barrio Perfecto Mientras no estoy en mi casa A mí me la pela No pasa nada Me suda la polla Puto esqueleto Qué asco, Dante Con la cara me ha dado, ¿eh? Eso ha sido hiper injusto, tío Ahí me he cubierto Es que son Lo peor Te lo juro que es que son Eh, hola No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer Tú no espantabas creepers Hijo de puta ¿Para qué te tengo en casa, tío? ¿Para qué coño te tengo en casa, tío? El gato ahuyenta los creepers Un creeper en el tejado ¿Eso qué mierda es? ¿Para qué sirve este tío? ¿Para qué sirve? ¿Me lo podéis explicar? ¿Para nada? Esos son los ocelotes Tócate el nabo Afuera, sí Pues venga, el gato afuera El gato al agua Ven aquí Ven Tepéate Ay, qué imaginaba por la ventana Aquí, calentito Ven Voy a por el lobo que estaba por ahí Si sigue, claro Porque a lo mejor Ha despauneado O se ha ido a tomar por culo Que es lo más Sensato por su parte Es lo más sensato Eh, puede que no esté el lobo, ¿verdad? Lo más probable es que no esté de hecho, tío Eh, está aquí ¿Qué máquina? Sigue aquí Ven aquí, ven Ven, máquina ¡Vamos! Tenemos el lobo Madre mía ¿Cómo lo llamamos al lobo, tío? Está Doraemon Y... Yo qué sé Doraemon ¿Y cómo podemos llamar al perro, tío? Chicote Zulepo Zulepo Zulepo, vamos a llamarlo Zulepo Zulepo, míralo Os voy a llevar bien, hijos de puta No os voy a ir a pegar Zulepo y Doraemon Mis dos mascotas Qué bonitos Eh, vale Tenemos un mapa del tesoro Deberíamos ir a por él, ¿verdad? Hostia Puede que esté un poco tomado por culo Eh, bien Tengo ya carbón Para quemarme El puto Que me iba a quemar Si ya me lo quemé Ah, pues entonces ¿Cuál es mi misión ahora? Ir al... Eh... Ir a la cueva ¿Verdad? Hostia, tonto, tío Mi misión ahora era ir a la puta cueva ¿Cierto? Estas patatas, tío Bueno, vamos a acumularla aquí un poquito, ¿no? Que me da todo el toque Eh... Vale, pues vamos a la cueva ¿Vamos con el perro a la cueva? O vamos solos, tío ¿Qué hacemos? ¿Vamos con los animales? Es que, ¿para qué quiere ir con el gato? Está cerca del tesoro Se ve el mar en el mapa Sí Eso parece ¿Dónde tengo el barco? No tengo aquí, ¿verdad? Pues vamos a buscarlo Ya que estamos Oye, calladita Ah, que me tengo que parar ¿Hacia dónde me estoy yendo? Yo creo que es para allá Vale, es por aquí Es para allá De hecho, está por allí Hasta antorchas para iluminar la casa Es verdad Bueno No, he usado casi todo el carbón Para quemar el hierro Puede ser No, está para acá Está para acá y para allá Está detrás de eso, yo creo Está para allá entonces, ¿no? Es que parezco gilipollas, tío Sí, sí Está para allá, joder Parezco gilipollas A ver qué hay en el cofre del tesoro Que podía haber en los cofres del tesoro De Minecraft, tío Qué probabilidad hay De que haya algo de diamante Por ejemplo A este tonel Es verdad Los barriles son más útiles Además los puedes acumular Puedes abrir uno encima del otro Es verdad, es verdad Bastante Uh, pues por aquí Por ahí Por ahí ¿Tengo la pala? Creo que sí, ¿verdad? Sí Vale, por aquí Al lado del templo Coño, estaba aquí El mapa del tesoro Y el tesoro por ahí De hecho Está por ahí ¿Eso es cobblestone? Es piedra normal, ¿verdad? Creo Es que si es cobblestone Podría ser otra trampa, ¿eh? Vale Pues me pone que está justo aquí Aquí delante Esto es un cueñazo Pero bueno Me pone que está por ahí Lo de los tesoros Un poco coñazo Por el agua, tío Que el agua Es un coñazo En el Minecraft ¿Tienes el acondicionado puesto? Sí, tío ¿Por? ¿Se oye mucho o qué? Eh, momento Momento, momento Que estoy aquí Debe estar justo debajo de mí Debajo de mí Joder Si es profundo El puto Marti Me parece que no Espérate que me hago Vale Eh, tío No estaré yo Gilipollas perdido Me pone que está Aquí Por aquí tiene que estar Porcullons Siempre lo ha rodeado De arena, ¿verdad? ¿Veis lo que os digo? Hay tres tipos de piedra ahí, tío Es que estoy encima justo Estoy encimita No puede estar debajo De la piedra, ¿no? ¿Y dónde coño está El puto tesoro, tío? Por lo menos estoy pillando arena Para hacerme luego ventana, ¿sabes? Pero Me raya, tío ¿En qué versión está? Es la 1.14.4 Está más bajo que esto Es que, claro Cuando acaba la arena normal Y empieza la arena La sandstone Y la piedra Ahí ya se supone Que tienes que dejar De picar Porque es que El tesoro está Entre la arena A mí me salió Debajo de piedra Pues no vea Pues entonces Es arreglar la mierda, ¿no? Por aquí, ¿no? Es que no sé Momentito Esto es justo encima Esto de aquí Es justo encima Según este mapa De mierda Esto es justo encima Lo mismo está Ahí abajo de esa arena Me voy a ahogar, tío Es que me voy a acabar ahogando Me voy a acabar ahogando Por aquí abajo Tiene que estar Tan, tan profundo Nunca me salía a mí Un tesoro, ¿eh? No sé, tío Me parecería rarísimo Míralo La madre Que me parió ¿Cómo? ¿Llevo espacio En el inventario Para todo eso? Tres diamantes Mira el hierro Salmón Emeralda Esto Y corazón de mar Loco de putísima madre Y el cofre Me lo llevo En verdad Ya que estoy Me lo llevo Ya que estoy Me lo llevo Diamante, ¿sabes? Corazón de mar ¿Para qué? Se supone que eso Es para hacerte un beacon Eh, beacon En español Y con eso Te haces un Buffo de Respiración Una gilipolle enorme Porque vamos Yo eso lo voy a dar Cero uso, ¿sabes? Para allá está la casa Tres diamantes, tío Nos podemos hacer El pico de diamantes Ya Y si vamos A por los idiana Y eso O sea, que ya no hace falta Ni buscar diamantes Podemos ir al nether Cuando nos salga de la polla Beacon no conduit Para respirar bajo el agua Sí, eso Pero además tiene un ratio Es que lo de los beacon A mí de verdad Que me parece La mayor gilipolle De este juego, tío O que está muy mal hecho Además, para hacerte un beacon Te tienes que hacer una pirámide De un material Creo que es la de hierro, ¿no? O sea, tienes que tener hierro Pero a punta pala Y para que el radio Del defecto De ese buffo Sea un montón En plan Que tú no te vayas Muy lejos de tu casa Que tú te vayas Muy lejos de tu casa Y te dure Vamos, eso es que No está equilibrado Para mi gusto, tío Es que no dan ganas De hacerlo Da pereza, tío Porque dices Es que no le voy Ni a usar ¿Sabes? Si te quieres hacer El 100% Entre comillas Si es que le doy Un 100% En el Minecraft Pues sí, pero Una partida normal Vale Uy ¿Y para qué sirve El corazón Entonces, si no Para el beacon Me decís Vale ¿Qué tengo? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Primero lo que voy a hacer Me va a ser el pico de diamante Lógicamente Lo entendéis Que es lo primero Que hay que hacer Tengo hierro Con el que me puedo hacer La pechera Y Las botas Vale Pin Ups No suena cuando te ponen La armadura Antes sonaba, ¿no? Voy a quitar el aire Porque al final Me pongo malo Tenemos 8 esmeraldas Vamos a quemar arena Ya que estamos Voy a pillar un poco de esto Y me voy a hacer antorchas Tío Que no tengo ni una puta antorcha Todavía En este videojuego Vamos a poner una antorcha Aquí Y una aquí Vamos a poner también Antorchitas aquí Aquí Y esto da luz por la noche Así que vamos a poner antorchas Por aquí también Por aquí Por aquí Por aquí Y esto si lo extendemos y tal Si toda esta tierra la aplanamos Y hacemos ahí la pedazo finca Pues Pues mejor que mejor Voy a poner también una antorcha Ahí para iluminar la cueva Muchas gracias Darkoro Por el prime Aquí en Aquí en push Gracias tío Tengo esto Me voy para la cueva Yo creo Me piro para la cueva Pero rápido además Tengo aquí otro cofre Que voy a poner al lado de este Para básicamente Todo lo bueno Todo lo gordo ¿Vale? Todo lo gordo va a ir aquí El mapa del tesoro este Debería tirarlo ¿Verdad? Coño He roto el cofre Así que este mapa del tesoro No me vale para nada ¿Cierto? O incierto Corazón del mar Más ocho caparazones De la utila Cuando está activado El canalizador da el efecto Poder del canalizador A todos los jugadores En contacto con agua O lluvia Este efecto permite respirar Indefinidamente en el agua Mientras esté activo La visión nocturna Y aumenta la velocidad al picar Los canalizadores pueden ser activados En cualquier altura y bioma Hostia pues No es tan mierda como yo pensaba ¿No? ¿Y el oro para qué? El oro vale Mira por ejemplo El oro Podría coger ahora mismo Ah pero era con pepita O con lingote ¿Cómo te hacía La manzana de oro tío? ¿Con lingotes de oro O con pepitas de oro? Creo que era con lingotes ¿Verdad? No era con pepitas Creo que era con lingotes No tengo entonces Pero podría hacerme también eso Eh vamos a dormir Y hubiera pensado Un momento Tengo Debería hacerme el huerto También para las patatas Y tal Tengo también hueso O sea que guay Eh un cristal ¿Cuánta arena he quemado? ¿Qué he quemado? ¿Uno de arena? ¿Es que soy gilipollas? ¿O qué me pasa en la mente tío? Bueno no tenemos un cristal Eh Ponte la ayuda para sordos No tío Eso sí que lo veo yo demasiado Dale al F3 Vale Pero ponerte la ayuda para sordos Que te dice que es lo que suena Y tal Eh me parece ya demasiado tío El loro a veces habla No he encontrado ningún loro En Minecraft todavía Porque casi nunca me encuentro En una puta jungla O sea que Me molaría encontrarme una jungla La verdad Ojalá en esta Vamos a pillar lo importante De aquí también El libro es importante La campana y la mesa de pociones Pues bueno Podría considerar como importante Objetos raros por lo menos Eh Ok Vale Ya está Yo ya no quiero más cristal para nada Pero bueno Quítame esto Y cocíname Si no te importa Bueno es que no me hace falta Que me cocines nada Tío Mira la de comida que llevo Vamos a dejar aquí bloques Vamos a dejar también aquí arena Arenisca Vamos a plantar estos árboles Bueno no ha sido tan trágica La muerte anterior Eh O sea Era un pedazo mapa La verdad O sea Eso era increíble tío Con la puta trampa Mira Tres tortugas Nace una nueva Esta gente O vienen más ¿Dónde ponen los huevos? Por cierto Bueno No los van a poner Es que se supone Que entre ellas Copulan Y sueltan los huevos ¿Sabes? Sí También están los pandas Aparealos con algas Las algas Eso no es la kelp ¿Verdad? Es otra cosa distinta Tengo más huesos aquí Voy a hacer bone meal Porque no quiero ahora mismo Eh Yo los huesos para nada ¿Verdad? ¿Puedo quemar algo aquí? Tampoco me hace que quemar nada Vamos a dejar bloques aquí El cuero es importante En realidad también Para hacer libros Y todo el rollo De hecho he cogido un libro Y no lo he metido Vamos a dejar esto aquí Con los libros Vamos a poner aquí Lo que son los materiales Aquí esto Esto y esto aquí Alga marina Tienes que cortar con las tijeras Vale ¿Tengo hierro? Sí, ¿verdad? ¿No he pillado yo hierro antes? Perdón ¿Yo no he pillado hierro? Ah, pero me lo he gastado todo En hacerme la armadura Es verdad Vale, pues vamos a pillar Vamos a poner Mira, aquí hay más lingotes Esas pepitas de oro ¿Qué me hago, tío? Eh Pepitas de oro Vamos a dejarla aquí Eh Guay ¿Puedes hacerte un casco? ¿Con qué? ¿Con el oro? No me quiero hacer un casco con el oro, tío Es un material muy malo, tío Porque se gasta súper rápido Eh Semillas de trigo Tengo andesita aquí también Diorita Eh Tronco de qué Volvo de hueso Me debería hacer la azada ¿Verdad? Debería hacerme la azada Ya que estoy Y hacerme el cultivo por aquí Lo que no tengo es hierro Para hacerme un cubo Y tener agua Aunque bueno Aquí tengo Bueno, sí ¿Dónde me hago yo el cultivo, tío? Me lo podría hacer por aquí Eh Quiero que sea práctico, tío Voy a despejar todo esto Y me hago el cultivo enfrente Y me planto las patatas Las zanahorias Tenía zanahoria también Sí, tengo un montón Me puedo hacer un megacultivo exagerado, tío Lo que tengo que hacer es otra pala Porque esta se me va a romper ya Esto es un directo que estoy haciendo yo en Push Push es un canal Es que de verdad Me 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 flipa que haya gente Que todavía no se haya dado cuenta de esto, tío A ver, normal, ¿no? Si llega gente nueva todos los días y tal Pero bueno Yo llevo meses ya No sé cuánto Desde febrero, creo Haciendo directo Todos los martes en este canal Entonces Cuando yo hay un martes Que no puedo hacer directo Como por ejemplo Este martes que ha sido Que está en Los Ángeles Y no he podido Pues lo recupero otro día Hoy Lo estoy recuperando De hecho estoy doblándolo Porque ya son las dos O sea, llevo dos horas y media O sea, que lo mismo Me hago las cuatro horas de hoy De esta semana Ya para lo que queda, ¿sabes? Estoy aquí echando un micrach Tranquilo por la noche A las dos de la mañana Viernes Yo qué sé, hermano No tengo amigos Es lo que hay Pero eso, tío Es un directo Que hago en este canal Toda la semana ¿Por qué lo hace? Porque me pagan Vale Simplemente por eso Entonces Pues más claro Y más conciso No puedo ser Por la campana En la casa, ¿no? Sí Lo que no sé Es dónde ponerla todavía Bueno, haría que metieran Que la campana se pudiese poner Aquí en la pared, tío ¿Sabes? Pues no se puede todavía Vale Aquí hay piedra, ¿eh? Lo mismo estoy picando Yo esta tierra de aquí Me encuentro carbón de la nada Conociendo mi puta suerte De mierda Sí que se puede ¿En serio se puede? A mí no me dejó la otra vez Ahora lo pruebo Se puede, creo Pruébalo Y yo muchas gracias A todo el mundo Por estar aquí, de verdad En plan, no entiendo Yo de verdad que no entiendo Por qué coño me veis Pero Gracias, tío Por verme Que eso raya un montón Con los grupos Me raya game solo a lo mejor De todo Twitch España Y todo YouTube España Pero yo a veces me raya con eso ¿Dónde coño está la campana? Aquí ¿Y eso qué? Ah, pues pone aquí Sois los putos, amo Os lo digo en serio Pin, pin, pin He llegado a cazar De puta madre, tío Vale Vamos a picar toda esta mierda Y vamos a hacer tierra también O sea, vamos a hacerlo todo de tierra Porque a mí me raya Vea que hay piedra Y yo Eh Pin, pan Pin, pan Pin, pan Pin, pan Pin, pan Pin, pin Madre mía Madre de mi vida Vale La hierba esta estorba Que te cagas Vale Me puedo hacer cultivo Aquí enfrente Aquí me hago unas vallas De puta madre Y me hago un cultivo, hermano Que ni Los de El tío este Que hace cultivo Eh Vamos a ver Que yo no me líe Puerta de vallas Necesito Vamos a poner dos puertas de vallas Por si acaso Y luego Vallas normales Ahí estamos Seis me he hecho Vaya basura Doce palos Y cuántos palos necesito para hacerme una valla No, esto es para hacer escalera Soy gilipollas ¿Cómo eran las vallas así? What? Ah, necesito madera normal Fucking the house Vale Pues no me he hecho una mierda Realmente O sea, tampoco es que Lo voy a hacer aquí Sería poner el agua Aquí Sí, yo pondría el agua aquí A ver Yo salgo aquí de casa Pim, pim, pim Yo le pondría aquí el agua La pondría aquí Y ahora es Uno, dos, tres Cuatro ¿Verdad? No me hace falta tanto, tío No me hace falta tantísimo Vamos a hacer la ojo y ya está Porque es que ya digo yo Que es que no me hace falta tanto, tío No necesito tanto cultivo yo En la puta vida Una puerta aquí Y a lo mejor con una Me ha ido otra puerta aquí Vale Ahora tengo que ir a por madera, ¿verdad? Porque no tengo A ver, ¿dónde tengo yo el hacha, tío? Aquí Voy a ir a por madera Vale Si nos importa Allí Mira estos dos Todos sentados aquí Todos quietos, todos buencillos, eh Este, tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha puesto ese chaval, tío? ¿Qué ha pasado? No me he enterado, tío No me he enterado para nada Ahora aquí he quitado todo esto Uy, estos dos árboles se unen Eso me da mi coraje Tío, la gente que de verdad En el canal mío, por ejemplo Yo no he baneado nunca a nadie Porque sí Ni tengo yo el dedo fácil Para banear De verdad Eh... Y cuando yo a alguien le baneo, tío Y me viene luego diciendo Desbaneame Es que Sobre todo si viene aquí Te gana también que te banea aquí, ¿sabes? En plan, y yo Si yo te he baneado en mi canal Algo gordo has dicho o hecho ¿Sabes? O has vacilado de una manera Que es que te cuelas Como hoy, tío Hoy he bloqueado a un chaval en Twitter No sé qué me ha dicho, tío No sé, digo yo Hoy he estado en directo, tal Que son cosas que a mí ni me molestan Es que los hago porque, digo yo Yo no tendría esa confianza Con esa persona, me parece He dicho yo Directo, tal O no sé qué Mención de un chaval Ah... Esta tarde te voy a ver Chupapolla o algo así Me ha puesto Y el motivado este ¿Qué coño le pasa, tío? En plan, yo te conozco de algo Pum, bloqueado Ya está, ¿sabes? Es que no lo voy a estar rayando, tío A lo menos tengo la piel muy fina Pum, a lo menos Seguramente, ¿no? En criterio de mucha gente Tendré la piel fina Pero, tío No sé qué manera de hablarles Esa a alguien, tío En plan ¿Tú me dirías eso por la calle? O sea, ¿tú me dirías por la calle Y me dirías ¿Qué pasa chupapollas? Porque, no sé Me parece de subnormal ¿Sabes lo que te digo? Así que baneado Y ya está Y te quita de rayada, tío Y sobre todo ¿Cuándo llevas viendo? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y uno, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Y uno, sí Pues me han sobrado vallas Juz, puta madre Hemos hecho un dos por cuatro Tampoco pasa nada Es que aquí voy a tener comida Es que para uno No hace falta más, tío Si te haces un cultivo más grande Esto ya es postureo, ¿sabes? Eso es para presumir Porque por otra cosa no es Vamos a poner antorchitas en la esquina Y de hecho Debo ir a poner antorchita también por aquí Bueno, nos vamos a ponerla En el tercero desde aquí Y en el tercero desde aquí Y esto Ole, y yo aquí saltando Como un puto gilipollas Que es que parezco gilipollas, Doc Al final se me gasta la hoz Ah, coño Es que para qué le estoy poniendo eso Si no tengo agua Yo es que soy retrasado, tío No tiene otra explicación, ¿verdad? ¿Para qué coño estoy arando esto Si no tengo agua, tío? Es que de hecho No tengo ni hierro Para el agua O sea, es que soy mongolo, tío Es que no hay otra manera de verlo Soy mongolo, Doc Eh... Vale Me voy para abajo, tío Pilla jet Yo creo que es por la confianza Que transmite en tu vídeo y directo Pero vaya, que no justifica una mierda Llamarte chupapolla, hombre ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo a ese chaval Cuando en mi vida le llamo chupapolla, tío En plan Pero que no es eso Si no es que me ofenda Que me ofenda Me debo chupapolla Que no Si es por, básicamente, el YouTube Donde va con la confianza Y ya está, ¿sabes? No es por otra cosa Pero es que cualquier persona Que conozca hay que Haga estas cosas y tal De YouTube, de Twitch y tal Y es que os va a decir lo mismo, tío Es que no tiene sentido, ¿sabes? No sé, tío Pero es que yo en mi vida Y ponte Yo conozco a gente de YouTube y tal No ponte que Alguien que yo no conozco Ponte que Willy Rey Que yo no lo conozco de nada En persona, ni nada Ni él me conoce a mí Yo le mando un tweet Eh... Nuevo vídeo Voy a ver vídeo chupapolla ¿Qué haces, tío? En plan Es que ¿qué haces? Es que si me bloquea Es lo normal, ¿sabes? Es que me lo he ganado No entiendo, ¿sabes? Yo no lo entiendo muy bien Pero no hablo de ese chaval en concreto Sino ya de mucha gente, ¿no? Que habla así y tal Hago yo bromas, tío Es que eso A ver, lo entiendo en parte Porque Si yo hago esas bromas Pues puede que la otra persona Se crea que Ah, él hace las bromas Yo también puedo hacerlas, ¿sabes? Yo qué sé Ponte que yo Imaginaos que Guille un día se enfada Porque Yo tengo la broma con Guille, ¿no? Y yo, que no tiene trabajo No sé qué Es mi amigo De toda la puta vida Puedo hacerle esa broma Tenemos confianza Ahora ponle que un chaval Coge por Instagram Y todos los días Da igual que sea todos los días Un día Un mensaje ¿Qué? Tú en el paro, ¿no? Gilipollas Algo así Que es lo que yo le diría a Guille En un contexto Yo no sé No se lo diría en un directo De esa manera Pero ponte que le dice lo mismo Es normal que Guille le bloquee O sea Es completamente normal Porque es que no conoce al chaval De nada, tío Yo le digo eso Y bueno Depende del contexto Que yo incluso se puede llegar A enfadar conmigo Que tengamos toda la confianza En el mundo Pero eso Pero vaya que a mí A lo largo de mi vida Mucha gente me ha transmitido confianza Y nunca le he faltado el respeto ¿Sabes? Ni en persona Ni aquí en Twitch Ni YouTube Ni absolutamente nada Tío Al Darío ¿Qué le pasó eso con la gente? Que era todo pesado Lo de Darío Es distinto Porque el Darío También muchas veces lo fomenta ¿Sabes? El Darío luego Dice ellos No me llaméis más calvo Que es de coña Que es lo peor que puedo hacer Por cierto Si tú no quieres que alguien Te llame algo No te quejes, tío Mirad Mirad a Cepeda Es que es literalmente El ejemplo perfecto Y luego coges una foto Y pone Darío Calvo ¿Sabes? Como ellos, cabrón No te quejes ¿Sabes? Si vas a estar diciéndolo No te quejes Pero es que una cosa Es una broma A ti mismo Es como si yo me enfado Porque me llaméis cabezón ¿Sabes? Luego yo soy el que se llama cabezón A mí mismo Pero es distinto Si yo digo un día Y yo voy a comprarme una mascota Ah, yo tengo una perra No sé qué Y vosotros hacéis esa misma broma Y yo Me hacéis tu perra No sé qué ¿Sabes? Necesito antorcha Pero vamos Aquí hablando de hipoyece Y lo que no hay es puto carbón En este mapa Esto es increíble Vamos Dame hierro por lo menos Que me voy a hacer un cubo Y ya me puedo hacer O sea que no veis nada Pero necesito una antorcha Al gritito de ya Vale Aquí más carbón ¿Y yo dónde? Es que el carbón ¿De qué hierro? Es que fíjate Quiero tanto el carbón Lo deseo con tanta Vamos a seguir picando En verdad Es que no me va a salir carbón Esto es la polla y media Ya, sí, sí También es cosa de edad Que sí Yo lo sé Sí, yo sé que afectan muchas cosas Influyen muchas cosas Perdón Yo soy consciente Pero bueno No quita que no tenga que decirlo Cuando me molesta, ¿no? Igual que digo una cosa Cuando me alegra Porque cuando me molesta una cosa La diré, ¿sabes? Madre mía, tío Es que no hay puto carbón Es que se te puede caer El nabo al suelo Increíble Y encima estábamos En una zona alta, ¿sabes? Esa es la putada Me empezó a picar una montaña, tío Voy a ir a la aldea Y a la pared de la montaña En la pared de la montaña Voy a picar Eh, ya tenemos hierro, ¿verdad? Para hacernos el cubito y tal ¿Dónde está el gato? Espero que los mobs No le peguen a esta gente, ¿eh? Porque me puedo llegar a enfadar Vamos a hacernos el cubo Recogemos agua Y hacemos los cultivos Lo que no tengo es Una azada Porque la que tenía La he roto Haciendo el gilipollas Básicamente Vivimos en un sándwich, sí Básicamente El resumen es como el de antes En el directo, sí, sí El resumen es que vivimos En una Super Bowl, tío Y... Y que viva Rosalía ¿Mañana o qué hora te levantarás? Pues no lo sé Pero temprano Si me acuesto a las cuatro Pues temprano no me levantaré, ¿sabes? Tampoco me quiero joder el horario Tío, que he vuelto de Los Ángeles bien La verdad No he tenido gelag Ni nada de eso Que yo sepa Un ahogado aquí ¿Qué cojón? Entonces no me lo quiero joder Yo en casa, ¿sabes? O sea, no tiene sentido Me voy a Los Ángeles Y no me jodo el horario Porque aquí, coño No he visto por qué coño se ha... Se ha puesto, tío ¿Hay agua por aquí abajo? Puede ser, tío Porque ahí abajo hay agua Vale, ahora me toca plantar Todas las patatas Y esto no Voy a hacer mitad y mitad Mitad zanahoria Mitad patata Como siempre Y a mamarle El zorro no hace nada, ¿verdad? A no ser que yo le pegue El perro Si está sentado No voy a hacer nada Lógicamente Vamos a ver No me tengo yo Las patatas y las zanahorias Pues tampoco tenía tantas Porque, claro, he cocinado muchas Y las zanahorias no se pueden cocinar Así que vamos a poner las zanahorias De aquí para allá De hecho, ni me da, ¿verdad? ¿Para cubrirlo todo? No, tío Y las patatas de aquí para allá Que tampoco me da para cubrirlo todo Eh, hay un puto creeper encima de mi cultivo Esto es una mega polla Qué puto susto me he llevado, tío Qué puto susto me he llevado Venga, le hago el mareíto Le hago el mareíto Y sigo plantando Ya han tres por plantar Le hago el mareíto Uy, espérate, espérate Ni mareíto ni mierda Este que hace fuera del agua ¡Cómo corre! Mierda, ahora no me puedo acostar Pero ¿por qué este está fuera del agua? ¿Y el gato para qué sirve? Es verdad Levantado Andaluces ¡Pégale! ¿Este perro? Ahí Me he pegado al perro yo Buenísima ¿Cómo se llama el perro? Se me ha olvidado Toma, te la has ganado Ahí estamos El gato no vale para nada, tío Te lo juro Zulepo, eso No lo puedo creer Son gilipollas, tío Es que son gilipollas Porque reacciono con la puta velocidad De un tío Tonto Pero bueno, no pasa nada Tampoco va A su casa Vamos a ver Es que son gilipollas Me voy para atrás Como tolentito ¿Sabes? Lo tranquilo ahí Bueno, voy para atrás Otro zombie No lo puedo creer, tío Me rompe los cultivos Hijo de la puta No me rompo los cultivos Mamón Menos mal que tengo Es que es la polla Este videojuego Bueno, espérate, espérate Es que me voy a dormir O sea Tengo que iluminar esto A la vez ya Capaz de matarme No me puedo creer, tío Otro griper, tío Vente para acá Aquí hay un gato Aquí hay un puto gato Ah, vale Ahora sí, ¿no? O sea, tiene que estar el gato al lado, tú Te flipas Eh, hola, hola, hola Y la puerta de la casa Mira aquí gato Quiero irme a dormir ¿Me dejáis irme a dormir? Claro, no puedo irme a dormir Vamos a ver, vamos a ver Vale, tengo todo eso ahí Tengo esto aquí también Esta puta flor de mierda Yo no sé ni por qué guardo flores Mira, y esto que lo tengo aquí Lo voy a plantar también Bueno, los esqueletos los chetaron hace poco Y ahora mismo son puto legolas Bueno, de hace tiempo ya, eh Que están chetados Pero los esqueletos no tienen sentido La puntería que tienen, eh No fallan una bala, tío Un enderman ahí Esto tengo que arreglarlo, eh De hecho he venido a eso He venido A hablar de mi puto libro Y a arar esto También he venido Esto eran patatas, ¿verdad? He perdido todas las patatas, tío I can't believe it Quita a Doraemon, coño Vale Doraemon, hay un creeper ahí Doraemon ¡Pero Doraemon! ¿Pero esto qué es? Es que... Vale ¿Qué iba a hacer yo? Las vallas ¿Dónde están mis vallas? Aquí tengo 20 Tengo la mano Que soy gilipollas Mira, mira, mira este Mira este Vacilando Hermanito, no saltes, eh Es lo único que te pido Da la vuelta Muy bien, venga Inteligencia artificial en Minecraft Que no se diga, eh Gato, gato, gato Ahora te ha quedado encerrado Es que este es tonto Sal por aquí Ahí, venga El creeper toma por culo Eh, patata Vale, zanahoria Ok Esto aquí en medio Por rellenar Y eso pues ya lo recogeré Ahora, vámonos No me puedo creer No me puedo creer ¿Pero y el gato? ¿Pero por qué no se asusta el gato? ¿Pero por qué no se asusta el gato? Ah, se está asustando, ¿no? No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer Ya está, ya está Ha explotado aquí Y me la pela Venga A dormir Los putos creepers Si lo piensas, tío Son Los putos suicidas, tío Con tal de matarte Mueren ellos Vale El gato lo voy a dejar sentado O sea, el gato tiene cero utilidad Espanta a los creepers Cuando los tiene en medio palmo Y eso no vale para nada, ¿sabes? Molaría que tuviese un radio, tío Siéntate, loco Y quédate ahí con el zulepo Porque es que no hacéis nada los dos Bueno, el zulepo me lo debería llevar de viaje Y a las cuevas y tal Lo que quiero hacer es dejar comida Vale, vamos a dejar aquí todo esto Que no lo he podido recoger Bueno, esto es la patata cocida Esto sí Tengo carne, podría ir aquí de zombie Uf, que tengo aquí un montón de mierda, ¿eh? Vale Bloque, cristal y tal Voy a dejarlo aquí Ahora ordenaré todos los cofres, tío No os preocupéis Yo también tengo que Míralo Tengo que aumentar la casa Vamos a hacernos los pantalones Que he venido yo a hacerme el cubo Ya me lo he hecho, ¿verdad? Casco tengo No, de hecho es lo único que me falta Vale, pues vamos full hierro Nos vamos para la cueva Bueno, para la cueva Si es que encontramos una cueva Porque de momento, nada Tenemos escudo Perfecto Perfectísimo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vale Pico de hierro me tengo que hacer Pico de hierro Cierto, cierto, cierto ¿Puedo? ¿No puedo hacerme un pico de hierro? Claro que puedo ¿No me sale aquí? Vale Pico de hierro Y ¿Qué más me podría hacer yo con hierro ahora? Las tijeras Perfecto Las tijeras en verdad Para las calabazas ¿No o qué? Hago las calabazas de Halloween Tío, con las tijeras Por ejemplo Vale Y me da semillas de calabaza Uh Vale Y ahora con las semillas de calabaza Si tenemos carbón ¿No? La podemos iluminar Y la podemos poner por aquí también ¿No? Abajo de la fogata Un bloque de trigo Le meto más trigo a la fogata ¿Dónde están los bloques de trigo? ¿Dónde los dejé? Oh Fuck Claro Los bloques ya Ah, bueno Espérate Vamos a la aldea Espérate, espérate Si yo quería ir a la aldea hoy Claro, claro Si yo quería ir para allá Yo quería ir para acá Yo quería ir para acá Esqueleto ahí Que está debajo del árbol Con la sombrita del árbol Los cabrones, tío Se meten ahí Vamos a la aldea Que hay más bloques de trigo Los pillamos Hacemos la columna más grande Vamos a buscar carbón Aquí también hay animales Para pan No, no, no Pero Para el pan Y para Que la columna de humo Sea más grande ¿No? Por favor ¿Alguien me puede buscar Cuántos bloques de estos De no hacen falta Para que Para tener eso La columna de humo Más grande La máxima altura Es la columna de humo Es que antes me habéis dicho Cuatro, cinco ¿No? ¿Qué? Son solo dos Vaya mierda Son solo dos Solo hace falta un bloque Joder Vaya mierda Ok Pues nada ¿Qué hacéis, tío? En serio ¿Estáis haciendo un bukaque En el jacuzzi, tío? Se están follando Al del medio Todos ¿Pero en serio Sois tan inútiles? Voy a buscar carbón Porque esto es increíble En el puto pozo O sea En plan Que no pueden salir ¿Dónde carbón, tío? Molaría que hubiese Por aquí carbón Por aquí piqué yo ¿Verdad? Por aquí Por aquí yo piqué Y me encontré Uno de carbón En cada Esto Esta gente Es que voy a hacer Juro ¿Lo saco de ahí ¿O qué? Vamos a ver, señor Salid Venga Cuando queráis Si quieren estar ahí Que estén ahí Es que a mí Que me estás contando Carbón Es lo que busco yo Vámonos Me molaría tener Cositas que tienen Aquí en las casas Ellos Uy, mire Se quedan torchas Bueno, no convendría Quitarse, la verdad Tío, qué diferencia Entre esta y esta, ¿sabes? Bueno, vamos a pillar carbón Por ahí, tío Vamos a buscar carbón Por ahí Y eso es lo principal Ahora mismo De hecho, con irme Mira, aquí Ahí Aquí tiene que haber carbón Por huevo Vale Por fin hay carbón Perfecto Tenemos carbón Toca la campana La campana ¿Para qué sirve En las aldeas? Yo eso tampoco Lo he sabido nunca Bueno, tampoco Es que la campana Sea súper nueva De hecho Le das a la campana ¿Y qué pasa? ¿Van a la campana todos? Bueno, me si hierro aquí ¿No? Para que entren en casa Para las raids Ah, amigo mío Amigo mío My friend Alright Tenemos carboncito, tío Vale Vamos a avanzar un poco por allí A ver si hay más carbón Necesito cuanto más carbón Mejor, tío De hecho El máximo que pueda pillar de carbón Es lo que voy a pillar Aquí no voy a llevar ni escudo Si es que aquí no tiene pinta de... Joder Digo, no tiene pinta Y ya empiezan a sonar Las mierdas estas Que este sonido A las 2 y media de la mañana En mi casa solo Me cagan, tío No va a haber más carbón Me cago en geek Vale Vámonos de aquí entonces, tío ¡Mira el puto murciélago! El mob más desaprovechado De Minecraft también, tío Las raíces son muy duras Si no quieres morir Te recomiendo la leche Cuando tengas el efecto negativo O mal presagio Sí, las raíces O sea, meten que te cagas, tío Los tíos esos con el hacha Locura, tío Locura absoluta Eh... Vámonos Esto me lo tengo que poner así Así que lo voy a tapar Eh... Bien ¿Dónde puedo seguir buscando carbón, tío? Podría ir a aquella montaña, ¿no? A explorar Uy, Dios mío Que me caigo por ahí Bueno, si por ahí sigue el de la cueva Setas aquí Es que es rarísimo este bioma, tío Eh, huevo Me acuerdo la tarta, tío Antes la tarta era útil en el Minecraft Ahora, con los alimentos que hay en el Minecraft La tarta no vale para nada, tío Y antes la tarta, me acuerdo yo Que cuando jugaba Me la hacía un montón de veces la tarta Con azúcar Huevo Y no sé qué más era Leche también, puede ser Porque como curaba un montón y tal Pero es que ahora Si tienes patatas cocinadas ¿Para qué coño quieres hacerte una tarta, tío? No vale para nada Yo ya ni me acordaba que había tarta, tío Me acuerdo yo cuando jugaba antes Que sí, que la tarta era importante, vaya Era el alimento más cheto Mira, tenemos aquí lava, ¿eh? ¿La pillo o qué? Ya que estoy, la pillo, ¿no? Ya que estoy aquí Pillo lava con el cubo, tío Y me la llevo Vamos a seguir mirando por aquí A ver si vemos algo chulo Este es el bioma donde sale la mansión, ¿verdad? Puede ser que sea este ¿Cómo se llama este bioma? Eh... Overworld What? ¿Dónde está el bioma? Que no me entero No, dark forest Eso Dark forest Vale, vamos para arriba Que silencio, ¿no, tío? Entre... Nada más que se oye mi teclado No veas La columna de humo desde aquí no se ve, ¿no? Si le meto 32 A lo menos si le meto 32 si la veo, ¿no? Si carga Tengo que mirar para que cargue, tío Sí, la veo Dios ¿La veis ahí? Joder, sí que tiene distancia eso Vamos a subir aquí arriba de la montaña A ver si vemos Alguna mierda Me creo yo que esto es el Zelda Breath of the Wild ¿Sabes? Que te tiene que subir a los sitios altos para... Mira todo lo de... ¿Son llamas? Dios, mirad las de llamas que hay ahí Estoy viendo yo carbón desde aquí, chaval Ahí abajo Ahí abajo hay carbón Buala, mira el desierto que hay, ¿eh? Molaría irse al desierto y buscar un templo también Joder, chaval No hay cosas que hacer Me cago en la puta Voy a ir a pillar el carbón de ahí abajo, ¿eh? Mira la de llamas que hay, tío Y yo cuidado con no matarme Que yo voy aquí todo confiado Y aquí a la mínima te matas, ¿eh? Y puede acabar el hardcore aquí Como antes, tío Que no me... Me ha costado creerme que me hayan matado en esa puta cueva, tío Los tres... Los dos zombies esos de mierda Más la lava Que como te descuidas un poco Te matan, tío Bueno, es que ahí va sin armadura A ver, no me da la nota, ¿sabes? Voy full hierro, tío Eh, no hay por aquí el carbón ¿Ves? Es que lo he visto yo Y eso que lo veía de culo, ¿eh? Vale, tenemos más carbón Todo lo que podamos pillar En el horno poner el cubo de lava Y el fuego para cocinar mucho más No me hace falta ahora mismo Creo que la lava la voy a usar para... Si tengo lava y agua Me hago obsidiana, ¿sabes? Y si me hago obsidiana Puedo... Picarla Con el pico de diamante No me hace falta Ni siquiera bajar A la cueva Y me puedo hacer ya Literalmente El... Ah, pues no puedo ir mal infierno Porque no tengo pedernal Puede ser Ok ¿Qué pasa con el framerate, tío? La madre que me parió Que suelto el pico Joder Qué mal va el Minecraft, tío Pero si es que va mejor En un puto... Eh... Real, tío Que jugando solo Es que no... No lo encuentro yo Y yo me piro, loco Que se me hace de noche No me lo puedo creer Se me ha hecho de noche, tío Se me hace, ¿no? Se me ha hecho de noche Y me pueden reventar Bastante el culo Pero solo te daría Uno de obsidiana No, coño Si he hecho mucha agua, ¿no? ¿O qué? Si yo cojo ahora mismo Un cubo de agua Y lo he hecho aquí ¿No? Mira Aquí me daría obsidiana suficiente, ¿no? ¿O estoy yo loco? ¿No? Entonces Yo ahora esta lava La suelto Pillo agua Es que lo tengo al lado, tío Y... Míralo Mira eso, papu Perfecto Vamos a hacer aquí Iluminasado Lo malo que me pueden reventar Picando esto Y que el pico de diamante No lo llevo encima Uf, si lo llevo Vámonos Pues voy a ir picando esto, ¿eh? A ver Que no me lleve yo solo Hay más lava No sé dónde Pero hay más lava Un segundito No me jodáis, ¿eh? Que me iban a encerrar, chaval Que me iban a encerrar, tú Que puto susto, tío Que putísimo susto, loco Hostia Te lo juro Que me encierran Me tiran Y... No tengo cama, amigos Hostia No puedo ya ni la obsidiana Porque no tengo hueco No tengo cama, tío No me la he traído Me tengo que tirar toda la noche Picando obsidiana Pues verdad Ahora sí que estoy encerrado Como me cae aquí dentro un mob Como me caiga un creeper Espero que no me caiga un creeper, ¿eh? Sin C Vale, ya decía yo que seguía habiendo Ya decía yo que seguía habiendo Bueno, espérate Eso sí no era Espérate, espérate Aquí vienen los amigos Del libro de... Eh, ¿qué coño me ha soltado? Patata ¿Qué cojón? Es raro que te ha soltado una patata Un zombie, ¿eh? Vale ¿Y si yo la puedo tirar así? ¿Cómo coño se hace la obsidiana? No me entero de las físicas De este juego, tío Espera, amigo ¿Por qué eres tan hipo? Ya estoy Vale, ahí te quedas Vale, voy a picar así mejor, tío Es que estoy más seguro incluso ¿Cuánto lleva obsidiana? Cinco ¿Cuántos eran? ¿De obsidiana? ¿Catorce? Trece Diez Para el portal Para la mesa de encantamiento Y todo el rollo, ¿eh? Diez para el portal Claro, yo digo en total Eran doce, catorce, ¿no? Diez para el portal Los otros cuatro son para la mesa Sí, voy a pillar quince Porque me sobre, ¿sabes? Debería comer I should eat Vale ¿Cuánto llevo? Nueve ¿Tienes libros para la mesa? No, pero por tenerlo ya, ¿sabes? Es por tenerlo ya De hecho, no sé por qué tengo tanta Tanta bulla en conseguirlo todo ya Me podría centrar en conseguir material Hacerme una casa chula En vez de ir Parece que me quiero cagar el dragón En este episodio, ¿sabes? Vale ¿Cuánto llevaría con este? Trece No, pilla quince Me pido Va rápido para ser hardcore, la verdad Da igual que sea hardcore O sea, no es que baje la probabilidad De que te aparezca tal mineral Hardcore lo único que hace Es que si mueres, acaba Pero no te quita la probabilidad de nada De hecho, mira la sida anterior ¿Ves? Que lo tenía todo en un sitio Es fácil sobrevivir en hardcore Si no hacer gilipollas como yo, tío Ya tengo quince, me piro Lo duro del hardcore es Pues eso, cuando te vayas a pelear Con el dragón Y cosas así Pues ahí sí que tienes que tener cuidado Pero Por lo general Tampoco es que sea muy complicado Tengo una aldea cerca Por la cual voy a pasar Van a parecer zombies Espero que esté todo el mundo en su casa Y no muera nadie ¿Sabes? El sacerdote ese que tengo ahí Me puede valer perfectamente El sacerdote era el que te da Eh... Porque no digo el juego El sacerdote era el que te da Las perlas, ¿verdad? Con los intercambios Era el sacerdote dentro de los aldeanos El que te daba las perlas de Ender Porque con ese tío Es con el que puedo intercambiar Para que me dé perlas Por eso digo Esto lo voy a tapar Claro Es que el agua El agua que hay aquí ha afectado de arriba No puede ser Hay una distancia súper Tocha, tío Bueno, entonces Lo que estábamos hablando antes Eh... Esta gente Esto es un tema que quiero sacar ahora Yo me cago A mí me ponen estos sonidos en el Minecraft Y yo me cago Y si justo después de ponerme estos sonidos El vecino anda Y suenan sus pasos Yo me cago más Yo me cago más ¿Qué coño quieres que te diga, tío? Vamos a guardar lo importante Vamos a guardar lo importante Eh, con esto y con una antorcha Me la meto por la chorcha ¿Me dejaré ahí en paz? No creo, ¿no? Buah, chaval Es que estoy en una zona Vivo en el puto Bronx Vivo en el putísimo Bronx Vivimos en un putísimo sándwich Vale La luna está bajando Vale, cuatro de hierro Es que necesito agrandar la casa A la de ya, tío Esta casa es muy pequeña Para toda la mierda que tengo Sí, tengo que iluminar los alrededores, tío Es que tengo que hacer eso Los alrededores ¿Hasta dónde, tío? Todo esto, ¿verdad? Tengo que iluminar todo esto Así, ¿verdad? A esta distancia Las antorchas Está bien Plan a lo basto, ¿no? Tengo que poner antorcha Como un puto loco, ¿verdad? ¿Así o estoy poniendo muchas, tío? ¿O muy pocas? Estoy corriendo alrededor de... Uy, Dios mío Uy, Dios mío Cómo me la estoy jugando A mí los zombies me dan igual Yo lo que no quiero Es que me exploten creeper Al lado de mi casa ¿Sabes? Eso es lo que yo no quiero Vale Me he gastado toda la antorcha que tenía Joder, mira cómo está esto, tío Si siguen apareciendo bichos A la noche siguiente Me voy a cagar la puta Hombre Este ya no pega Porque es por la mañana Las arañas de día Mira, estos son los peores, tío Sin duda Estos son los putos peores No flote ¿Por qué no hay con los mobs? ¿La detrás de tu hermana? No, es la niña muerta de esta casa Qué pesado soy con eso, tío ¿Cuántas veces lo he dicho? Eh... Perfecto, ¿no? Bala de heno Vale Me decís que la columna de humo No puede ser más largo que eso O sea que... Ajo y agua A joderse Y aguantarse Una palita, María Falta A plano esto un poco ¿Sabes? Demasiada antorcha veo aquí, eh Me resulta hasta feo, tío Mira dónde está la antorcha Que hay aquí ¿Esto qué es? ¿Dónde está la antorcha Pa' qué, tío? No necesito la antorcha Para antorcha Antorcha Vale Y aquí mira esto, tío Es que esto no tiene sentido No le sean tantísimas, tío Aunque haya una Que ilumine un poco todo Eh... Vale ¿Por qué hay otro poto creeper ahí, tío? Vamos a poner esto Dios mío En serio, tío Qué puto infierno más grande Qué putísimo infierno, tío Es que no puedo acercarse Porque está el puto gato Vale Quiero poner las calabazas estas Lo que no sé es dónde Está el gato ¿Te puedes ir? Se la suda Es que se la suda Es que le pela la polla A lo del gato, tío Es que... Es que es increíble Es que está el gato Mi casa Menos mal que está bien Sinceramente Mi casa Menos mal que está bien Porque es increíble O sea Qué coño, tío Hay un spawn de creeper o algo Porque salen tantísimos, tío Ya basta, ¿no? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está el creeper? Miedo me da ¿Dónde está el puto creeper? Joder, puta Es que me dais un asco, tío Es que me dais un asco No se cae el cabrón, ¿eh? ¿Qué haces? Ahora se asusta por el gato, ¿sabes? Ahora se asusta El otro lo tenía al lado Y no me gustó Aquí está el gato, ¿eh? Si te acercas aquí Vale Está aquí el gato Vale 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 Tiene como un tiempo Que se caga Pero luego vuelve a ser valiente ¿Sabes? Algo así Funciona así Vale Creo que desde que se pararon los gatos De los bocelotes Los bocelotes son los que ayuntan a los creepers No a los gatos Le está ahuyentando ¿No lo ves? La ahuyenta Pero ¿cuándo coño se va a ir el creeper a la mierda, tío? Necesito un arco, tío No tengo un arco ¿Puedo pegarle flechazos? En serio, tío En serio, tío Me dais un asco impresionante, tío O sea, ojalá sufrais muriendo, tío Vale ¿Dónde tengo las vallas, tío? ¿Por qué? ¿Me las has jodido? Ok Eh... A ver si no me joden el cultivo otra vez, tío Porque en un día y medio Me han jodido el cultivo nueve veces, ¿no? Puede ser Claro, y encima he perdido una puerta de la valla Total, una mierda y media ¿Dónde está el hacha? Aquí Vale Aquí hay pólvora de esta Vamos a echar zanahoria que tenía aquí Pim, pam, pim Y aquí había patatas también Así que Eh... Pim, pam Y ahora tengo que Arar esto y esto Y esto ya estará Ok Creo que voy a necesitar poner antorchas aquí, ¿eh? Esto es que parece que le falta Parece que le falta luz Eso es lo que parece que le falta Porque no crece muy allá, ¿eh? Bueno, aquí tenía yo esto Y esto Perfecto Eh... Este juego junto al PT De las cosas que más susto me han dado bastante tiempo Te lo juro Que parece que no Pero el Minecraft caga, ¿eh? Caga muchísimo, tío Yo tengo que dejar un montón de mierda en casa, tío El Minecraft según lo que esté haciendo Te lo juro que da puto miedo Vete a una puta cueva solo, tío De verdad, ¿eh? Que yo muchas veces le he pasado mal con este juego Vamos Eh... Vale, estos bloques Que no los quiero yo para nada Venga, toda la mierda aquí Los bloques de heno Pues también porque son comida Las calabazas las quiero poner Pero no sé dónde Sinceramente No tengo ni idea de dónde las voy a poner Así que de momento me las voy a guardar Porque para tenerlas encima Ocupando espacio Las semillas de calabaza Las voy a tener aquí también Pero bueno, tampoco es que a mí La semilla de calabaza Me va a llenar en la vida Para nada Eh... Tenemos salmón cocinado también Tenemos trigo Es que no hoy tengo comida, ¿eh? Tengo casi todos los tipos de comida, ¿no? Prácticamente Eh... Vale, tenemos el sentido de antorcha Carne de zombie tenemos también Lo voy a poner aquí Eh... Huevo también Joder Esta flor la voy a tirar Porque no la quiero para nada Tengo tres flechas Me la voy a llevar por si acaso Vale Tanto los gatos como los ocelotes Ahuyentan a los creepers Pero la diferencia es que los ocelotes No se pueden domesticar Y solo salen en la jungla Es que entonces no vale para nada Un ocelote Si no lo puedes domesticar ¿Para qué coño lo quiere en tu casa? De hecho Te lo vas a llevar a tu casa A lo mejor con una cuerda Y... Y se va a escapar Porque eso no es doméstico Entonces ¿Para qué coño sirve? ¿Me entiendes? No lo quieres para nada Vamos a llevar esto Vamos para abajo, tío Deberíamos encontrar una puta cueva de una vez O sea, antes hemos tenido una suerte Que no vea Incluso una mineshaft Y ahora no estamos encontrando nada, tío Tío, no oigo los sonidos Ah, que lo tengo todo bajado ¿Por qué tengo eso bajado? Ya decía yo Creí que eran mis cascos, tío Digo, a lo mejor por donde los estoy conectando ahora y tal Los oigo así flojos ¿Y qué va? Era porque tenía eso bajado Sería otro directo, ¿no? Supongo Llevo un pico de diamante Que es hardcore También tiene razón ¿Sí? ¿Para qué lo quiero dejar allí en la casa, tío? No me vale para nada dejarlo en la casa Lo que debería llevar son varios picos de hierro Deja de dormir en césped Un hashtag, ¿no? Queréis que ponga el suelo de madera No entiendo Claro, es que en verdad Tengo madera Sí, tío, es que no sé por qué Tengo el suelo todavía de césped Antiguamente si bajaba a mucha profundidad Te salía una niable Cada vez era más difícil ver ¿En serio? Eso pasaba antes en el Minecraft Yo de eso no me acuerdo Las tres de la mañana Y seiscientas personas Y yo muchas gracias, tío Las tres de la mañana Aquí seiscientas personas, chaval Una puta locura, tío Eh... ¿No tengo pala? Ah, que me cago en la puta ¿Qué hace, loco? Vale Oigo pasos detrás mía Ah, vale La puta oveja esta, loco Creí que era un creeper, a ver ¿Cómo los creeper? Quita, coño Encima me empuja A mi puta casa Encima me empuja Oja puta Venga Deja de dormir en césped Podéis quitar esta petición de change.org Eh, espérate A mi eso me raya Sé que no se ve Pero sé que aquí no hay madera Entonces, también eso no me gusta Ok Bueno, esto también Perfecto ¿Dónde está la puerta? Eh, no, está aquí Ala Ya no duermo en césped Eh, la cama no me gusta que esté así Me gusta que esté así Perfecto Eh... Polvo de... Coño, tengo polvo de huesos, eh, tonto ¿Y dónde tengo? No tengo más huesos Raro, raro, raro Que yo no tengo más huesos, eh Me parece Super strange Vámonos Patateemos Como diría Evan Patateando Esto es para el trigo, ¿no? Esto es para las zanahorias Ok Vale, pues tenemos aquí Estas patatas De hecho Ah, no tenía patatas sin cocina Perfecto Vámonos Para la cueva Coño, el pico de diamante, perdón Pico de diamante Y debería hacerme otro pico de hierro Ya que estoy aquí Me hago otro pico de hierro Y ya Ahora sí que sí vamos seguro, eh Ahora sí que sí Se viene El farmeo potente en la cueva, eh Vamos a intentar pillar Básicamente diamante Si lo encontramos de puta madre Pero hierro Hay que pillar cosita A ver si encontramos una mineshaft Eso sería la polla, tío El toque es el mayor problema Del primer mundo totalmente, tío Es imposible hacer ciertas cosas Si tienes toque Joder, capa 38 Me cago en la puta Todo esto me pasa Por empezar a picar en una En una montaña, tío Que es que parezco gilipollas, tío Venga tú Vale Y encima grava Es que qué asco, tío Es que qué asco Madre mía, Juan Voy todo morapio ¿Qué haces en directo? Pues nada, tío Recuperando push Tú vas todo morapio Y yo, pues no Imagina que si voy todo morapio Debería ir todo morapio Hasta ahora, sinceramente Bueno, debería Tampoco debería, ¿no? Pero me gustaría ir todo morapio Bueno, en verdad no me gustaría Porque estoy aquí ¿Qué coño estoy haciendo? Diciendo Eh, vamos a tapar esto Vamos Está gastando el nuevo pico ¿Qué? Da igual, si lo hubiera gastado Temprano No pasa nada La protip del Minecraft En su día El poner una antorcha Debajo de la arena Debajo de la grava Quien te decía Eso era un pro del Minecraft, tío Hay que hacer esto Una mierda Porque la bajada Ya va a ser larga Y ponerte a pegar saltito Todo esto debería cambiarlo Por escalera Esta es la peor mina Que te puedes hacer Por lo menos la más coñazo Sin duda Yo he empezado a minas En el acabo 64 Pues vaya paciencia, tú ¿Sabes qué? Pues el Inside Sí, de los creadores del Limbo, ¿no? Nunca lo jugué, tío El Limbo sí me lo pasé Hace ya más años que el copón Pero el Inside Nunca lo jugué Una vez hablaste sobre ti Que hacía todo lo que la gente odia en Minecraft ¿Cómo se llama el vídeo? ¿Cómo? Una vez hablaste sobre un tío Que hacía todo lo que la gente odia en Minecraft Vale Eh... Pone en YouTube So I triggered my Minecraft stream Creo que se llamaba Creo que era así el título justo, ¿eh? So I triggered my Minecraft stream Oigo zombies, ¿eh? Pones eso y... Y te sale Me se rompió, güey Lo de los sonidos de las cuevas Te lo juro, tío De hecho hay teorías Que dicen que ese sonido, por ejemplo Ese sonido metálico Es el Minecraft En el que iban los mineros que murieron Y yo, unas cosas que... Unas cosas que te quedan Todo muy rápido Arañas, zombies Aquí de todo, ¿eh? Están aquí delante Están por allí Delante a la izquierda están Por cierto El otro día me mandaron un mensaje directo Por Twitter Los de Bandai Namco España Y les pregunté Si me podían enviar una clave Del juego este de los creadores de la Antigdown Digo, oye Si cae una clave Que me lo quiero pasar en Twitch Que si no me lo compro Que ya está Y me dijeron que sí Que me lo enviaban O sea que de puta madre, tío Vamos a jugar con más y... ¿Cómo se llama? El Man of Medan Medan... ¿A qué? No sé Algo así Están por aquí Están por aquí esta gente, tío Capa 20 Aquí debería encontrarme ya algo Por huevos El coñazo va a ser subir, tío Pide una clave y no sabe ni el nombre del juego Ya, tío, no me acordaba Sé que es de los creadores de la Antigdown Y que la hace Bandai Namco Así que... ¿Qué más necesito, tío? Y que es un nombre raro Man of Medan Es un nombre rarísimo, tío No he visto nada del juego, eh Bueno, creo que me vi un poco del vídeo que subió Era el capo hace tiempo Pero no... No... Me vi como dos minutos y dejé de verlo Porque dije... No quiero saber nada, tío Quiero ir virgen Porque la Antigdown no fui virgen Lógicamente ¿Heavy Rain cuándo? Pues complicado, tío Porque más si está ahora mismo de orquesta Más si está ahora mismo cantando por ahí, tío Mañana también El domingo ya se va a Málaga Y no vuelve hasta el viernes Va a ser complicado lo del Heavy Rain No sé qué vamos a hacer con eso, pero... Va a ser complicado Capa 14 Yo voy a dejar de picar aquí O sea, aquí ya pico recto Y a partir de aquí ya Hay que hacer el swap con el escudo Y las antorchas ponértelas aquí Y tengo que tirar piedra y tal ¿Por dónde está? A ver si la escuchamos Están... Están para allá Voy a picar más bajo Baja dos más Bajo hasta la 9 Es que la mejor era la capa 11, tío Y voy por aquí Uh, carbón Joder Que me alegre por ver carbón, ¿sabes? Dice mucho de la suerte que estoy teniendo Vale, más hierro Debería tirar un montón de cosas que tengo Tengo un montón de piedra Tengo un montón de cosas inútiles Que debería tirar Ahora mismo, tío No quiero usar lo de los sordos Porque para eso tengo oído y no estoy sordo Pero... Pero porque me gusta oír a mí las cosas, tío Y guiarme O sea, lo de los sordos Pues es un poco cheto, ¿no? De hecho es que está hecho para sordos Y si no eres sordo Pues estás usando un cheto Porque no eres tan sordo Me encantaría conocer un chaval sordo Que juega a Minecraft, tío Bueno, en verdad no me encantaría Me sudaría la polla, pero bueno No sé para qué digo estas cosas Eh... Vale Eh, vamos a ver, tío Es que tengo una de mierda aquí Flipante Quiero tirar cosas, tío Los oigo por allí Vamos a picar para allá, tío O sea, si los oigo por allí ¿Por qué coño pico para allá? No, es que por escoger Pues míralo, tío Es que era aquí Es que estaba claridente Ah, no, coño Si esto lo he picado yo Sería aquí, polla Pues están para allá, te lo juro Mira Es música, ¿no? Uy, Dios mío Me tranquiliza Aquí suena en música Joder, grábano Te lo pido, por favor Grábano ¿Cuántas gravas hay? Sí, hombre Hasta luego Grábano Ya te digo yo a ti que grábano Uy, tierrecita, ¿eh? Good signal, ¿eh? Hacerme caso La pala, loco Ah, tengo una pala de hierro Pero what the fucking Vamos a picar esto alrededor Por si acaso Hacerme caso Que a veces alrededor de la tierra Hay sorpresas, ¿eh? Joder, sí que hay tierra aquí Paso Ya me he cansado Bajaste los chunks Y los he bajado Voy por aquí Por la... Por curiosidad Por curiosity De hecho es que sonaban por aquí A veces es súper fácil Encontrarte una cueva Y a veces es súper difícil Tío No me jodas que es uno, tío Me estáis troleando Vale Oh, menita De cinco diamantes ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cinco diamantes, ¿eh? Joder, cómo llevo esto de mierda Espérate, que voy a hacer un agujero aquí Y me voy a hinchar a tirar solo A tirar solo ¿Es que le yo está solo? A tirar cosas Me he dejado unos cuantos bloques Por si acaso Pero vaya La grandísima mayoría Se va a la mierda A ver si me entiendes Tenemos pedernal, ¿eh? Bien Perfecto Piedra, fiecto Give it to me Si tuviese fortuna ya No Caemos de suelo Pero ¿Seguimos para adelante o qué? ¿O vamos por el otro lado? Saca dos Y espera hasta tener fortuna Uf, tarde Lo he leído tarde Esperas a tener fortuna A saber, ¿no? Dame A ver que tampoco es tan difícil Contra diamantes, ¿no? Pero es que sea una suerte impresionante ¿Sabes cuánto es la multa Por irse de Orange? No lo sé, tío Se lo dije a mi madre que me lo dijera Y todavía no me ha dicho cuánto vale Le he dicho mamá, de verdad Que no sé cuánto será la multa A ver si No creo que sean Cuatro mil euros ¿Serán 100 euros? ¿130? Es que no sé cuánto será Digo mamá que lo pago yo Pero por favor Vámonos de Orange ¿Cuántos diamantes llevo encima? Cinco Capa 10 Madre mía, cuánta brava el juego yo este juego Me cago en la puta Estilo, por favor Vale, aquí tenemos carbón Es que ahora mismo estoy pasando del tema Voy a dejar de tener esa mierda abierta, tío La banda sonora de Minecraft es única, eh De verdad lo digo, tío Súper característica de este juego, tío Los instrumentos que usa Bueno, es que obviamente es todo electrónico, ¿no? Pero El C418 este, tío Hizo temazos Nivel 15 Debería dejar de picar para adelante Y picar para los lados, ¿verdad? No ve el túnel que estoy haciendo Voy a volver y voy a picar allá al fondo Encima lo estoy gastando a hambre Voy a pillar también este hierro, ¿no? Ahí que estoy ¿Cuánto hierro llevo? Encima 16 Necesito mucho hierro yo, tío Son 120 pavos Y yo, pues, ya está Es que le digo a mi madre y a mi mamá Lo pago yo, pero por favor 120 euros nos separan de la felicidad, tío Por favor, te lo pido, tío Basta de puto orange No me lo creo Este chaval que hace aquí, tío Tranquilito ahí sacando el arco Pin Pan Boom Let's go Eh Era por aquí, ¿verdad? Es que Otra vez he escuchado a los zombies, tío ¿Lo escucháis? Están para allá Están para allá, pero muy vastos Están para acá Exagerado, están para acá exagerado Están aquí exagerado Pero Dios mío Vale Aquí está la cueva, ok ¡Ay! ¿Pero eres tonto? Vale Vamos por aquí Esta mierda Vale, esto está por aquí, ¿no? Quiero hacer una entrada más clara Para cuando vuelva A la cueva Quiero que sea algo Claro Entonces yo vengo de aquí, ¿verdad? Yo ahora rompo esto un poco, así Vale Está aquí, están aquí Está aquí la cueva, eh Para los que habéis comido el anuncio Está aquí la cueva Está justo por aquí Entonces voy a hacer una entrada así Un poco más Pues eso, más clara, ¿sabes? Porque no Esta entrada es de todo menos clara De hecho voy a hacer aquí como una especie de Eh... Checkpoint O punto de descanso Y voy a poner aquí Una mesa de crafteo ¿Vale? Y un horno Por ejemplo, ¿vale? Y a la mesa de crafteo Voy a hacer Escaleras de estas A punta pala Para hacer la subida a la mina Y ya que estoy Pues las pongo aquí también No, digo yo Pongo esto aquí Y hacemos aquí una especie de eso De punto de control Y ya Si sigues para allá Tengo las minas manuales De encontrar diamantes Y si sigo por aquí Pues tengo mi cueva ¿Cuántos de aquí creéis que soy un puto genio? Hombre Entiendo que muchos, ¿no? Pero vaya Vamos a ver Vamos a quitar esto de aquí Esto de aquí Y hacemos esto así Perfecto Venido por aquí Por aquí Vale, quitamos mierda Pico de diamante Lo estoy usando demasiado Cuando tenemos más diamante La cosa es que El diamante Es valioso Y lo estoy usando Para picar piedra de mierda No tenía yo otro pico No, ya lo gasté los dos Oh, fuck Ok Vale Pues venga, vámonos Vamos a poner aquí otra antorcha Vale, aquí yo veo mucha agua Bueno, voy a encontrarse una Bien, 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 bien Tengo el cubo encima Sí, tengo el cubo encima con agua Entonces Yo lo que voy a hacer va a ser Vale 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 Vamos a hacer Agua infinita aquí Me quito el agua de aquí Y me pico este diamante No me digas que es solo uno Esto sí que es solo uno Esto es una mierda Pero bueno Ya ves Vaya puta basura Un diamante Un puto diamante Tío ¿Qué hacemos con esto, tío? Es que me voy a perder Y no lo voy a dejar aquí Porque me voy a perder Así que lo voy a picar Me voy a perder Porque es que me conozco Entonces Lo pico y por lo menos Me lo llevo, ¿sabes? Vamos a hacer aquí También unas lucecillas Cobblestone generator Qué triste Sí, sí, tío Un diamante, ¿sabes? Vamos a hacer aquí Un puentecillo Para ir para allá Vale Ok Esto voy a taparlo Porque esto Tampoco es necesario Así que Como tenía agua aquí Yo no quiero agua A los dos lados Vale, por aquí el puentecillo Aquí hay piedra A muerte, Browston ¿Te quejas? No, no, no me quejo Hostia, coño Tengo el móvil aquí Con mil mierdas Vamos a poner hierro A muerte Mira, por ahí arriba También hay cosilla Pero no vamos a mantener Esta cava Porque aquí es donde Vamos a encontrar Los diamantes Básicamente Vale ¿Qué hago, tío? ¿Me la juego por el lago de lava? Llena el cubo de agua Tiene toda la razón Compañero ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Pues no Madre mía Vaya bugs Tiene el agüita En este juego Vale Esto es para marcar La entrada O sea, la salida Más que nada Voy a enterarme Vamos a subir un momentillo ¿Por qué te multan Por irte de Orange? Porque si has firmado Un contrato de permanencia Y te quieres ir antes Pues lo más normal Es que pagues una multa Ya digo Si estás hasta La pollísima de Orange Hombre Mis colegi del colegio Uy, espérate Que me va a matar Ahí todo Es que no tengo La espada Uy, espérate ¿Dónde tengo la espada? Pero, pero Este vasaco ¿Dónde vas? Motivado Qué asco me dan Los esqueletos Les tengo odio De verdad O sea, veo su Su skin, tío Y me dan Puro asco En serio, eh Me dan asco real Fuera esto Verás tú que tiro Los diamantes, tú Verás tú que tiro Los diamantes Roca Vale ¿Y de aquí qué puedo tirar? De aquí Esto La carne de zombies Para aldeanos Ese me sirve Pero bueno Tenía los ojos rojos Sí, tío Por una Un texture pack Que tiene metido Que te cambia simplemente Los corazones La barra de comida Y algunos mobs Pues les mete tontería Pero Nada Nada del otro mundo, tío Vamos a ver Esto lo pico El lápiz de azul Y no tenía, ¿no? Todavía Tenía en el otro mundo Mira un creeperino Un creeperino Vaya 360 Hace los creeperinos Aquí no hay nada Una flor aquí En plan poético Bueno Un niño zombie Y atrapado ¿Qué te ha pasado, papi? ¿Eres gilipollas? No me puedo creer Los zombies niños Son lo peor, eh Cuando rompes el contrato De una compañera De cumplir una sanción Que ellos te dictarán Según tu permanencia Suelen rondar los 200 300 euros Uf Pero tío Es que ya te digo Es necesario pirarse ¿Me entiendes? Tened en cuenta vosotros Que yo voy a Málaga Yo estoy aquí en Madrid Acostumbrado a un internet De la hostia ¿Vale? ¿Qué hago? Yo en Madrid Tengo un internet De la hostia 600 megas simétrico Esto no se cuelga Esto va genial Llego a Málaga Y tenemos 50 megas De los 50 megas Me llegan 20 Y ya no es que me lleguen 20 Porque con 20 megas Se vive perfectamente O sea No vamos aquí Unos pijos de mierda ¿Sabes? De hecho 600 megas ahora mismo Necesarios Pues poco 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 necesarios son Pero lo peor son Los cuelgues y tal Que se quede colgado Que se quede pillado Eso si es lo que Desespera de verdad Nube chaval Es que me voy a acabar perdiendo otra vez De hecho ya estoy perdido Un momento A ver un segundillo Hay oro ¿Dónde hay oro? Esto es hierro Vale Vamos a seguir por aquí Esa es mi experiencia Con Orange Que lo mismo Alguien está con Orange Con el internet Y le va genial Lo mío da pena Va de puto culo Y aquí en Madrid Tengo Movistar Joder Joder con los ruiditos Y a mucha gente Movistar Le iría de culo Orange perfecto ¿Sabes? Que eso depende un montón ¿Cuánta velocidad Tienes en Madrid? Eso lo que he dicho 600 megas simétrico 600 de subida 600 de bajada Que realmente aquí Es lo normal Si contrata un buen internet Aquí lo normal es Pero Que ya te digo Si yo en Málaga No quiero 600 megas Para nada Así que no hace falta tanto Yo lo que no quiero Es que se cuelgue Que no de la conexión Para jugar una puta Partida online O sea A veces es lamentable Porque para lo que es Subir vídeos y tal Y bajarme cosas A la velocidad que hay Me vale Me bajan las cosas A 8 o 9 megas Por segundo Perfectamente Normal Pero para lo que viene a ser Hacer streaming Mientras esté haciendo Un streaming Bajarme lo que sea No sé Tontería así De verdad Que parece una pijada Pero es que después Se nota un montón Y un buen internet Pues te facilita Mucho las cosas Vale Vamos a hacer Un huequito aquí Me pasa Pero vaya Yo venía de aquí ¿Verdad? Yo venía de aquí Exactamente Aquí está la entrada Vale Es caro Movistar Yo creo que pago 50 euros al mes Creo que pago O sea No sé ni lo que pago Tío Creo que sí Eran 50 al mes Sin teléfono La verdad que no es Barado no es Desde luego Claro es ¿No pagas tele? No O si tengo tele Y no la uso Es que no lo sé Creo que no pago tele Entonces por eso te digo Que no es para nada Barato Vale Movistar De hecho es de lo más caro Pero vaya Hola Es internet Si no tengo internet Literalmente No como Entonces ¿Por qué quieres que te diga? Tendría que tener internet Tendría que tener internet La tele es carísima Expulsito si tenía tele Cuando vivíamos juntos Él pagaba Movistar Plus Y tenía el fútbol y tal Bueno y Movistar Plus Básicamente Podía haber la resistencia Y cosas así Pero yo no tengo eso Es que no veo La tele Yo O sea Si uso la tele Es para Play O para Youtube O para Netflix Pero la tele Lo mismo Alguna noche Que me voy a dormir tarde Y me aburro Hermano Me pongo Disney Channel A las 3 de la mañana Echan cambio de clase Para el que sepa Que es eso Sabe por qué lo veo Porque es tan mierda Que al final lo ve Pero para que no lo sepa Se pierde una maravilla Cambio de clase Veo esa mierda Y la veo En plan Perfectamente puedo Estar viéndolo una hora Capítulos Enteritos Y fijándome nada más Que es lo mierda que es Pero al final me lo trago Cambio de clase Me parece una puta mierda Sinceramente Coño y a mí ¿Qué te crees? ¿Que me parece una buena serie? A ver Ya fuera coña A mí cambio de clase Me parece la mejor serie Que Breaking Bad Ya un popular opinión Un poco Pero lo digo aquí y ahora Cambio de clase Me parece mejor Que Breaking Bad En muchísimos aspectos Vaya en desarrollo De personajes En la trama En todo Y al que esté de acuerdo Guay Pero vamos Yo creo que sea así Si el que esté de acuerdo Puede poner un más uno Para yo enterarme De a ver cuánta gente Piensa como yo Pero yo pienso eso Que Breaking Bad Es bastante peor Que cambio de clase Además la intro también Breaking Bad Eso que mierda de intro es Es el cambio de clase No dejes que se te pase El cambio de clase Me jodas tío Breaking Bad Yo flipo con que la gente Le mole esa serie y tal Tío En plan Bueno Juego de Tronos Y eso Y yo El cambio de clase Amigo ¿Tienes el Optifine En tu Minecraft? No No lo tengo tío Nunca lo he instalado La verdad Bueno creo que lo he instalado Una vez o dos No lo he instalado más veces Pero no uso el Optifine Sé que va mejor Puedes hacer zoom Y todo este rollo Pero no ¿Cómo crafteas tan rápido? Pues yo que sé tío Muchos años jugando esta mierda Por final Pero vaya que no crafteo rápido He comparado con mucha gente A ver que En mantener también Pulsar clic derecho Y el control Para repartir cosas ¿Sabes? Si tú por ejemplo tienes Eso Cuatro rocas Y quieres poner dos aquí Y dos aquí En vez de hacer clic clic Coges Mantienes pulsar el control Y haces Fum Y arrastras para abajo ¿Sabes? Supongo que te refieres a eso Así es como se Craftea rápido Voy a meter esto aquí Por cierto Que parejo gilipollas Ah Sin el control también No Sin el control no El control sirve para dividirlo Es más fácil Pulsando el botón izquierdo ¡Hostia! Gracias tío No tenía ni puta idea Yo llevo toda la vida Usando el control Como un gilipollas Ah bueno Es que a lo mejor Pulsaba el control Para nada ¿No? Claro Es que estaba pulsando El control para nada Porque Exactamente O sea El control No servía para nada Absolutamente nada Pero yo no lo sabía Señores Bienvenidos al ibuprofeno Vivimos en un ibuprofeno ¿Cuánto me queda ya Para subir arriba tío? Me queda poco No me van a dar la escalera Yo creo tío Pero bueno Por lo menos Hemos avanzado Y bastante tío Con la escalera ¿Acaso se podía? Es que a lo mejor Nunca se pudo Pero yo siempre creía que sí El efecto placebo tío Años jugando esta mierda Para Para enterarme de esto Y ahora Me cago en Dios De hecho No me va a llegar Ni de coña Vamos Vale Hasta esta línea me da Pero bueno Ahora puedo subir a casa Y he terminado de hacer El resto allí ¿No? Sí Perfectamente Vale Me da miedo esto Sinceramente Me da puto miedo De hecho Voy a dar Otra vez le he dado el control Otra vez le he dado el puto control Tío De la costumbre Voy a intentar hacerlo Sin darle al control Es que le doy sin querer tío Yo he vivido engañado Tanto tiempo He vivido engañadísimo tío Creyéndome que servía para algo tío Qué penoso ¿Qué haces? ¿Cambio de clase o qué? Pues eso tío Que yo la tele no la veo Lo mismo un día Es que para nada tío La tele la veo en mi casa Porque está puesta ¿Sabes? Si estamos comiendo y tal Pues está la noticia de fondo Y la oigo Pero Es que no sé Qué puedo ver en la tele ¿Sabes? Las series ya No sé quién ve una serie en la tele Eso de tener que estar A cierta hora Viendo la tele Está súper desfasado ya tío Las series ahora Las veo cuando a ti te da la gana Donde a ti te da la gana Y como a ti te da la gana tío Eso de Voy a sentarme a tal hora A ver una serie Eso ya se ha perdido Eso lo hacía yo de pequeño ¿Sabes? Echaban Doraemon A las 4 de la tarde O a las 4 de la tarde Estaba yo En la tele Para ver Doraemon Hoy día Los niños ven Doraemon En Youtube tío Y Peppa Pig Y todas estas mierdas Porque la vida ha cambiado Y eso Hay que asumirlo ¿Se pueden hacer puertas Con piedra? No verdad Eso no lo metieron En una actualización Ni nada Me molaría Te voy a decir que no No entiendo lo de los soniditos tío Pero me cago en sus muertos Vale Incluso me molaría Hacerlo hasta aquí Y hacer aquí una puerta ¿Sabes? Y aquí Y hacer como Pues eso La entrada a la cueva Eh eh Mírame de frente Bueno Mira Tengo una idea Tengo una idea Bastante chida Bastante chida Vale Ok Tengo lo que yo creo que tengo Tengo hierro Tengo Pero no tengo espacio en el inventario Vale Eh Vale aquí hilo Buah Necesito ordenarme esto Con urgencia Eh ¿Viste los hombres de Paco? No tío Y era una serie que veía todo el mundo en mi instituto y tal de pequeño Yo los hombres de Paco nunca la vi Y sé que era mítica y bastante buena por lo visto pero No la vi nunca tío Never in my Enchalas Me Vale Pues vamos a quemar también Bueno aquí tengo hierro Lo cual voy a Bueno voy a ponerlo aquí Tengo también estas menas de oro Los diamantes Importantísimos Los diamantes Guardadlo Que era Digo yo Algo importante traío yo que tenía que guardar Y eran los diamantes Eh Vale Quema súper lento el puto horno Eh Haz más grande la casa La tengo que hacer tío La tengo que hacer Con paciencia y saliva Este la meto Doña Ortiga ¿Viste físico o química? No Eso ya sí que no Eso sí que no lo veía porque me pareció una basura Dios Lo del fuego en el minecraft Está muy bien Pero a la vez es súper rayante tío Tiquetiquetiqui Uy un poco guiante aquí ¿no? No está bien Eh vale Faltan dos ¿Qué estáis cantando tío? ¿La de los hombres de Paco es esa? Que claro No sé qué coño estáis cantando No se pueden hacer puertas con piedra La verdad Repito Bueno de hecho es que ni tengo Eh Puertas con madera Pues me gustaría hacer una puerta Con una madera diferente Por lo tanto Tenemos allí La madera aquella Así que vamos a pillarla ¿No? Tengo el hacha Que siempre ha llevado encima Vale Vamos a pillar la madera Esta de aquí Como notaréis ya estoy hablando Un poquito más bajo No porque haya aquí nadie en mi casa Bueno sí Está la niña muerta Pero que no O sea ya la voz Pues no me da para más ¿Sabes? Llevo de directo Pues cuatro horas hoy O sea Ahora por la noche Y esta tarde Otras tres O sea que Siete horitas muy ricas Hablando sin parar Así que lo mismo Mañana me levanto Y soy Carmen de Mayren Arara Ahora pillo el barco Tío yo creo Bueno es que de todas formas Mira aquí Carne de zombie Para hacer el intercambio Un coño Que se me cae esto Vale Let's go El skyblock que pasó Míratelo si quieres Está resubido Es que no sé si quieres Que te spoilees Supongo que si me has preguntado Es que no te importa ¿No? Básicamente hemos muerto Tío Estrepitosamente además O sea ha sido muy lamentable Esta puerta me encanta Tío esta puerta del Minecraft Me encanta Parece la típica De un castillo Esta es la que está más guapa A mi gusto Tío de las puertas Y tal Un poco incómodo Entrar aquí Pero bueno Incluso debería hacerlo Uno más para acá Pero es porque está La misma línea de la casa Vale Aquí empieza la cueva Bueno aquí Pero aquí a ver Digo como Porque no se lo toro la puerta Vale Ok Vale Puertas Aquí Necesito otro cofre Necesito expandir la casa En fin Necesito muchas cosas ¿Qué es lo que yo quería hacer tío? ¿Qué es lo que yo quería hacer papi? Esto para de quemar Hostia me he quedado hasta sin carbón Tú para 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 Quémame el hierro Y el cristal Pues me hago yo ahora mismo Unos paneles Así de chill 32 paneles de cristal Que ya lo usaré para algo No sé para qué Pero para algo lo usaré Seguro Tengo las tijeras aquí Eh Tengo el pedernal Por cierto Con pedernal y con hierro Me hago Eh El mechero Así que me lo voy a ir haciendo El mecherito El mecherito ya está hecho Para hacerme el portal De hecho nos podemos hacer portal Podemos hacernos el puto portal ¿Nos lo hacemos o qué? ¿Dónde lo hacemos? Aquí estaría No porque aquí está Mira podíamos hacer Pum Mina Infierno ¿No? Algo así ¿O qué? En plan Diferenciando ¿Sabes? Cuéntala que mierda Eh O bueno aquí No porque tiene que ser más alto ¿No? ¿O no? A ver cómo era esto Eran dos aquí Bueno no voy a preguntar Dos aquí Eh Tres aquí ¿No? O dos también Estoy rayando Eran otros dos ¿Verdad? Y ahora aquí otro Y aquí otro Y ahí ahí ¿No? Y aquí también era ¿No? Estoy todo dormido ¿Qué hago? Aquí va uno ¿No? Aquí Aquí va uno ¿No? Aquí va uno ¿Sí o no? Cuatro abajo Tres por los lados ¿Qué coño? Ellos están fumados los toros Amigos míos Que me estáis contando ¿Qué coño? O habéis reído Como si hubiese hecho Una barbaridad De hecho Lo de abajo Lo he quitado Para no hacer las esquinas Pero vaya que ¿Me sobra o no me sobra? Nada Está bien así No yo creo Voy a quitar esto Que me estorba La piedra sobraba Ya sí La piedra sobraba Sí Eso sí es verdad Están intentando No hacer las esquinas Para ahorrar piedra Vámonos Vámonos Con Juanito Vámonos Ok El portal Está hecho Portal Mina Caza ¿Qué os parece? Ordenadito Y aquí está mi cultivo Que ya está bastante crecidito Tengo que dejar un montón de mierda Tengo aquí un montón de restos Que lo voy a dejar Esto por aquí La auxilia no la voy a dejar también Tengo carbón aquí El lápiz lázul Y aquí también Creí que había pillado yo El lápiz lázul Y resulta que no tengo El directo está entretenido Y todo de chill Muchas gracias Tío Yo estoy No es que me esté esforzando Por hacerlo entretenido Simplemente estoy avanzando En el Minecraft Y hablando Y no sé ¿Juegas al Lysa? Que hace que no juegue un montón La verdad La última vez que jugué Fue cuando hice el directo Que era en la Switch Aquí en Twitch ¿Os acordáis? Bueno vea Eso fue hace ya un año y medio Bueno esa no fue la última vez que jugué Creo Pero vaya Hace un montón Que no juegue al Lysa Vamos a ir terminando esto Por aquí Llevamos 3 horas 50 O sea 10 minutos Y yo que sé Ya chapo Y ya está ahí Ya bueno He trabajado extra Para el mal Tengo que trabajar O sea He jugado Minecraft extra Para el mal Porque el mismo Era un sándwich ¿Jugarás a Pokémon? No puedo de momento My friend You know what? ¿Dónde está esto? Yo creo que sí podría incluso Pero bueno Yo que sé Tío Paso a llevarme Un susto ¿Sabes lo que te quiero decir? Un susto Tú me entiendes Tú me entiendes Yo understand Esto lo quito de aquí Esto que mierda es este Te monté Aquí de mierda Esto fue Vale 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 Uy ¿Qué pasa? Ok Aquí esto Y aquí esto Y debería ir yéndome a dormir Porque se está haciendo de noche ¿Vamos al infierno o qué? ¿Pero vamos a ir al infierno ahora? A ver si hemos tenido suerte Con el spawn del infierno Y no haber spawneado una fortaleza enfrente Eso sería la polla Tío Eso sería la mega polla ¿Dónde está la puertita? Aquí Eso sería la puta polla Si tenemos una puerta Vamos a usar esto enfrente Ah, no le puedes dar al inventario Mientras entra en el infierno No lo sabía Diez cosas que no sabías de Minecraft Venga Tengo que tener suerte Give it to me, baby Hombre, de momento No veo un cojón y medio De momento, pues Suerte por una poca mierda Lo que viene a ser una poca mierda Para toda mi puta boca Ya que estamos Picamos cuarzo Pillamos experiencia Da un montón de experiencia el cuarzo, tío No es mala zona Bueno, tampoco se ve nada interesante ¿No? Me va a lag El Minecraft ¿Lo notáis? A mí me va petado, tío 7% de CPU Me está pillando el OBS O sea, que el OBS no es A lo mejor es Eh, eh Mírame de frente No me escondo Desde parar a la muerte Puede que sea eso ¿Vas sin armadura? Sí, tengo armadura Lo que pasa es que hay un bug Que a veces no te sale El indicador de armadura Pero con armadura voy, tío Pero a veces no sale Uy, Dios mío Uy, Dios mío Este hueco infernal Es que el infierno también está muy desaprovechado, tío ¡Oh, my God! Tuvimos suerte, tío Tuvimos puta suerte La tuvimos Fortaleza ahí enfrente, tío Al ladito del Del de esto, tío Un montón de cuarzo para picar Al nivel 20 llego Bueno, a ver un momento No me estoy yo colando, ¿no? Sí, sí, hemos tenido suerte, ya ves De puta madre De putísima madre Socio Mientras no suelta el shift Todo irá bien Simplemente no soltar el shift, Juan Simplemente No soltar el shift Porque hay un tío montado en un pollo En fin Voy tan reventado Que ya me la pela Pero no entiendo Porque hay un señor montado en un pollo Es que yo estas cosas no las entiendo ¿Esto qué mierda, eh? Tengo yo los ruditos del puto juego, tío Es que es para pegarle dos tiros Una terrible fortaleza Vale Soy yo mucha gente llorando Y mucha mierda, eh Parece esto ¿Por dónde voy, tío? Hay que hacer ladrillito Y ahora me meto por ahí ¿Pero de dónde salen estos bichos en pollo, tío? Cuidado con los ghasts, eh Que son unos hijos de puta los ghasts Con los ghasts hay que tener un cuidado Mira, por aquí se entra What's up, bitches? Uh, cofrecito nada más entra No me lo puedo creer Me voy, me voy, me voy No, no os preocupéis Por favor, que yo me voy Y yo, en serio, no te rayes, tío Es que me estaba yendo No me ve yéndome No está mi arco A ver, me va a comer la polla, eh Me va a comer la polla Toma Por tonto Toma No tengo más Si no te pegaba más ¿A que le pego más? Con mi cojones Ah, no caben, no caben, no caben Puede ser que no quepa Si cabe, si cabe, si cabe, si cabe Si cabe, no cabe No cabe, no cabe ¿Dónde está? No me caiga por... Me suelta cabeza Me suelta Flipo ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Por qué hay tantos? ¿Puedo entrar ya? ¿Por el cofre? ¿Puedo entrar ya? ¿Puedo entrar ya? La chica en el club y ella dice que el club va a ir a la vez. En un tuesday. La chica en el club y ella dice que el club va a ir a la vez. ¿Por qué no llevan torchas? Es que soy tonto. Hermano, quítame la puta piedra. ¿Cómo me dispara un ghast? Por favor que nadie me dispare. ¿Y aquí voy a tirar yo esto? Esto. Tengo monturas, eh. Cuidado con esa mierda, tú. Cuidadito con esa mierda. Cuidadito con esa mierda, vámonos. Vamos a poner tonchitas por aquí para ir iluminando. Vale. El nota de tener pollo es que te juro que es que me flipa, tío. La música es la hostia, sí, sí. Te lo juro, tío. El de la banda sonora, el C418 ese. Me gustaría invitarla a comer los huevos. Súper tense. Vale. Ahí veo a otro tío en un pollo. O sea, parece ser una moda por este lugar. Parece que estoy escribiendo un diario aquí en el Nether. Vale. Por aquí nada. Las verrugas estas yo, para las pociones y eso. ¿Era para la poción de resistencia al fuego? Pues, ¿eh? Las verruguitas. Hostia, aquí me voy a perder. Vamos a dejar el Netherrack. El pico de madera. ¿Desde cuándo tengo yo este pico de madera? ¿Desde que empecé el puto gameplay? Ah, es para todas. Son para todas las pociones. La generación de mundo es súper traicionera, tío. ¿Por dónde he venido yo? Ya me he perdido. ¿Dónde he tardado en perderme? Me cago en ya. ¿De dónde he venido yo? ¿De aquí? Aquí no hay un buchero. La cultura. Vale. Te quita esto. Y esto lo tapamos, porque si aquí ni nada. Hermano, qué puto susto la banda sonora. Te lo juro, tío. Qué putísimo susto la banda sonora, tío. Me parto los cojonetes. Me los parto. Espérate que hay otro cofre, tú. Espérate que hay otro cofre, tú. Y yo te voy a... Hostia. Me voy a hinchar. Como el putísimo gavete. Estos son maderas. Otro cofre, tío. Me vuelvo ya, eh. Vamos a empezar como antes, tío. Con la avaricia. Tres dos sidianas. Buah, es que no tengo espacio ya. Mira, por uno de hierro. Por otro lado, con la avaricia. Escuchaba bien. Tres dos sidianas. Por dos de pólvora de hierro. Me parece un intercambio. Y una armadura de oro. Por 40 de arena de mierda. Me parece un intercambio. Vale, aquí ya la avaricia. Basta. Me voy, me vuelvo, me vuelvo, eh. Hay que volver a casa con todo esto, eh. No puedo morir. No puedo morir. Vale, ahora me tengo que acordar de por dónde se volvía. Por aquí. Por aquí puede ser. Por aquí. No. Por aquí no es. Mierda. Fue el punto gasto. Era por aquí, por alguna zona de estas, tío. Esto va a ponerlo. Esto va a ponerlo. Bueno, da igual. Luego me lo da más. Vale, por aquí yo he venido porque aquí he dejado yo eso. Por aquí. Puede ser. ¿Has pillado arena de almas? No, no he pillado, tío. Por ahí. Ahí está la salida. Entonces será por aquí. Entiendo. Sí, entiendo mal, tío. ¿Eh? ¿Esto entonces lo he puesto yo? Sí. Entonces por aquí, ¿no? A ver, la salida está por allí, tío. Sí, tío, es por aquí. Pilla las verrugas, ¿no? Las verrugas de la mierda. ¿Para qué? ¿Para qué quiero eso? Igual, otro día vuelvo. Me tengo que volver ya para casa. Vamos para casa, tío. Pero primero nivel 20. Vámonos. ¿Dónde está el portal? Allí. El portal debería proteger. Uy, Dios mío, uy, Dios mío. Un momento, un momento. ¿Me voy a permitir? Bueno, no me voy a permitir nada porque no tengo bloques. Pero esta zona... Tío, qué peligro. Qué putísimo peligro. Un día que venga yo aquí corriendo tan campante. Uy, uy. Boom, a la mierda. A la putísima mierda. Señores, boom. Cuatro horas en directo. Un momento, ¿cómo? A nadie me tome la polla. Esto debería taparlo. Esto sí que debería yo taparlo. Me voy a volver, pero esto debería taparlo. Porque si hay un gasta ahí enfrente, me tira una bola y a mamarle. Vale. Madre mía, loco. Madre mía. Mirad la de armaduras que he pillado. O sea, la voy a ordenar para que las veáis. La típica música ahora de felicidad, ¿eh? O sea... Mirad esta mierda, tío. Parece que me la he dado con el creativo, ¿eh? Entre eso y monturas. Eso y dos monturas más. Mirad esto, tío. Me voy a hacer un ejército de caballo, tío. ¿Para qué tanta? Yo que sé, por tenerla. Ya que... Ya que las he pillado. Tenemos ocho dos y diana. De puta madre, tío. Si pillo un caballo ya, se hace de noche. Tengo dos mascotas. Tengo mi huerto. Mi mina. Mi portal infierno. Ahora tengo que buscar caballos. Que si no recuerdo mal... Bueno, a un burro le puedo poner una... Yo puedo tener un burro. Puedo tener un burro, caballo. Puedo tener de todo, ¿no? Madre mía. A dormir, amigos. A dormir en el Minecraft y en la vida real. Increíble directo, tío. Increíble directo en hardcore. ¡Ay, Dios mío! Tapa el agujero. No, ya otro día. Bueno, el martes, ¿no? El martes siguiente seguiré con este mapa, tío. Vamos a tener que esperar un poquillo. Pero bueno, por lo menos hoy hemos hecho cuatro horas aquí en Push. El que se las quiera ver resubiría, pues de putísima madre aquí las tiene. Y el que se quiera ver también resubiría, esa para la animación de arriba. Las horas también de Skyblock, pues también que se las vea. Aunque mañana las resubo a YouTube. Así que si preferís verlo en YouTube que en Twitch, porque hoy es más cómodo. Perfecto. Me voy a dormir. Sweet home a la cama. Y yo, muchísimas gracias a todo el mundo. Este directo ha sido por la cara. De hecho, no pensaba ni hace cuatro horas, pero al final las he hecho. Gracias a todo el mundo. No sé cuánto estáis aquí todavía. 550 personas me salen aquí. A las cuatro de la mañana. Me parece muchísima gente para lo que es, tío. Gracias a todo el mundo. Nada. Mañana. Por la tarde o por la noche. Si esta gente puede por la noche, menos que por la tarde, la verdad. Porque si no, muchas horas seguían y me voy a saturar. Pues Skyblock. Lo volvemos a empezar desde el principio. Y a ver si tenemos cómoda de pasárnoslo. Si vemos que en Hardcore es muy difícil, pues lo haremos en normal. Y ya está. O sea, en difícil, pero sin Hardcore. Buenas noches. Muchas gracias. Me voy a la cama. Voy a cerrar el Minecraft para que no me caiga la música. Nada más. Grandes. Bipes. autocomín. Lo tenés. Gracias.